Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 119 que lo tengo por aquí, programita en el que para variar falta uno de los componentes, en este caso Aureal, que debe estar haciendo cositas por ahí, y para sustituirle tenemos a don Alberto Pastor, es decir, Gafa Pastor o Rafa Pastor, según... o Alfredo Pastor. Antes le has llamado Álvaro, ¿no? Yo creo. Alfredo, Alfredo. Ah, sí, Alfredo, es verdad. Pero lo hago de broma absoluta total. Sí, en realidad se llama Rafa, eso lo sabemos todos. Hoy se lo ha puesto ahí y ya no me voy a equivocar nunca más. Lo ha puesto mal, ponle a Alberto, se me hace raro. Por hacer la broma. ¿Qué tal, Gafa Pastor? Lo que me sorprende es que no hayas insultado a Aureal, o sea, ha sido como muy benévolo, tiene que estar muy malo en cama, en mi mundo o algo. No, lo que pasa es que, a ver, Aureal, a mí menos a mí me infunde cierto respeto. O sea, tampoco es que no como yo. O sea, a ti, efectivamente, yo no infundo ningún respeto. Efectivamente. Tengo un tamaño de respetito. Y Aureal es un tío gigantesco. Yo iba más por lo psicológico, pero bueno, me vale también en eso. Hombre, son las dos cosas también. Sí, y aparte es un día lluvioso. Si yo te pongo cara de psicópata, tampoco te intimido. No, también es verdad. Pero Aureal es otro nivel. Aureal lo tiene todo. Es otro nivel, pero bueno. ¿A qué dicen, Alberto? Ahora le estaban poniendo verde. Sí, pobrecico. Nada, tío. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada, Aureal. Nada, nada. Ha sido tu amiguito. Yo no he dicho nada. Que se han perdido muchas cosas ese fin de semana. ¿Abriste o no la tienda? Tengo un nuevo cachivache, ¿ves? Aquí le dicen con el cinista del diablo. Ahora lo difícil es buscarle hueco. Pero cachivache, literalmente, ¿eh? Es un buen mamotreto, pero qué bonito, tío. Y la caja también. Oye, pues la caja está guapa porque es como las puertas del infierno. Entonces la abres. Está todo muy bien pensado. Lo que no está tan bien pensado es que el juego no va adentro. Cuando pones el juego entras en el infierno directamente. ¿Y tiene efecto de sonido? ¿Y soy fuera de coña? ¿O sea, suenan así como cuando abres? No, no. O sea, es como cuando abres las puertas del infierno, que todo el mundo sabe cómo suenan. Sí, joder. Es una sonida muy reconocida. Claro, claro. Veo que pocas películas de terror ves la Zarin, ¿no? O ninguna. Pocas o ninguna, ¿no? Pocas o ninguna, pero da igual. O sea, el sonido de las puertas del infierno al abrirse no es una cosa estándar. Eso está documentado. Eso está documentado. ¿A que sí? Sí. Está documentado. Sí, más o menos. A ver, tiene que sonar jodido, con muchos gritos de gente, ¿eh? Como el viejo dicho aquel de entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces, ¿no? Bueno, pues no lo sé. No sé ni lo que está. Me he quedado enferoso o algo así. Ya, ya. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Vaya dichos, tío. Parecemos cada vez más viejos, ¿eh? Hombre, yo parezco lo viejo que soy. Yo estoy ahí. Pero bueno, tú eres batería. Tú eres así un tío... ¿Cómo se llama? Popero. Viejóven. Viejóven. Soy viejóven, activo. Estoy gordito, ya. No sé qué palabras me dan más asco de las dos. Tengo que pensarlo. O popero o viejoven. Tengo que pensarlo. En fin, ¿tú cómo lo ves? Te iba a llamar Rafa Pasto. Fíjate lo que te digo. Gafa Pasto. Viejóven. Popero. Tú eres las dos cosas, ¿no? No, nada. A ver, viejoven sí, porque ya estoy cerca de los 40 tacos. Entonces, pues, ya estoy más pensando en colonoscopias que, pues, en salir de fiesta. ¡Qué asco! ¡Hijo de puta! ¡Qué pregunto, tío! Que tengo 45, cabrón. ¿Qué colonoscopias y qué niño? No sé, tío, pero ¿podemos hablar de otra cosa? ¿De videojuegos y eso, por favor? Era lo más sordido que se me ocurría relacionado con la edad. Pero vamos... Pero me da mucho asco, sí. No sé, me suena... Bien joven, pues, es como entrañable, porque es lo típico que te dice alguien mayor, que ya dice... Bien joven, como yo. Y está ya tosiendo ahí sangre, pues... ¡Joder, tío! ¡Qué ejemplo más jodido os digo siempre, eh! Yo estoy flipando bastante con este sujeto. Yo a tu tienda no voy a comprar ni de coña, eh. Ya te lo digo. Lo que hay no te gustaría, porque como no está hecho por Yamuni, Makimusha, ni Capullín colorado, ¿sabes? Pues... Capullín colorado. Nombre japonés de toda la vida. Muy bien. En fin, en su tienda tienes que pagar con trueque. Tienes que cambiarle edición especial del diablo por una cabra. Exactamente. Funciona así en... Para la gente así mayor, funcionamos así. Ah, pues no lo pillaba, digo. ¿Por qué habrá dicho... Ya te veo que te lo tengo que explicar, porque madre de Dios. Y en este caso, sí. Yo diciendo que estoy reventado hoy y tú estás peor si no te enteras de nada, cabrón. Sí, pero... Correcto. Pero eso no es por estar reventado. O sea, eso también te lo digo. Eso es porque estás tontaco ahí de serie. Sí, correcto. En fin. Muy bien. Hay uno que dice que tiene 51. Pues lo siento. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Ya llegaremos, pero cuando lleguemos tú serás mucho más viejo. Bueno, eso de que ya llegaremos lo has dicho muy rápido y muy deprisa, eh. Verdad, eh. Mira, anécdota. Esto es verídico. Una señora hoy de 97 años me ha parado. Me ha parado una de 97 años con las pintas que suelo llevar. Cosa que me llevan a la grata alegría. Porque no podía con el carro. Sería fan de diablo. Y me ha dicho al final del todo. Joder, cuando tenga mi edad ya verás que bien vas a estar. No sé lo que me ha dicho. Digo, yo no llego a tu edad. O sea, yo con 97 años llevo 30 enterrado. ¿Y la has tuteado? Por lo menos. Una mujer de 97 años la has tuteado. Si he subido a su casa. Si le ha subido el carro hasta la cocina. Por ahí coña, eh. Lo he hecho con mi edad. No sé qué ha hecho ahí. Que la cocina se pasa. Le ha dado un beso. Sí, es una muy baja la... Te habré invitado a merendar o algo, ¿no? Al menos. Pues mira, he ido justo después de ir al fisio. Que estaba bastante jodido. Iba un poco cojo, he de decir. Y he ido sin comer. Porque claro, el al fisio después de comer... Bueno, no se lo recomiendo a nadie. Echas todo y tal. Y tenía una pelea de la hostia. Si me hubiera invitado a la típica magdalena casera... Me lo hubiera comido. Pero no se da. Te ha invitado a merendar y al final ha merendado ella, ¿no? Yo sospecho que te hubiera ofrecido lo que te hubiera ofrecido. Le habrías puesto la cara de asco esa que pones cuando no ves comer o beber cualquier cosa. Y le hubiera dado un ataque al corazón a la señora. Te digo. Me quiere, te he hecho, mira. Un huevo frito. Y ya es como una vieja. Y si hubiera sido de allí. Hombre, pues como cuando te veo ahora mismo que te he visto beber a las seis y media de la tarde... ¿Qué es eso, tío? La verdad es que la cámara tiene un color muy desagradable. Es como... A mí me encanta. Un zumo de zanahoria... Caspacho a las seis y media de la tarde. A mí no me gusta. Mira, he abierto la nevera y he dicho... ¡Uy, qué fresquito, qué rico! ¡Qué asco, tío! O sea, Caspacho a las seis y media de la tarde. Es que me parece... Eres repugnante. O sea, tu dieta es totalmente... Te lo digo en serio. Es totalmente opuesta a la mía, a la zanahoria. Pero a las seis de la tarde... Pero no sé, ¿cuándo tomas tú de gazpacho? A la duele de la mañana. No, no tomo gazpacho. Pues entonces, ¿qué más da que sea a las seis de la tarde? Una sopa fría se puede tomar a cualquier hora. Esto es lo que te da la vida adulta. Que no es lo de... ¿Cuándo comemos? No, es como... ¿Cómo va la mesa de la polla? Es así. ¿Y quiero un gazpacho? Un gazpacho. Me quiero hacer unos macarrones a las ocho de la tarde. Me los hago. Bueno, no, porque me he hecho unos espaguetis antes que tenían tamaño un diplodocus. Así que no voy a volver a hacer pasta nunca más. Pero... ¿Ves? No entiendo por qué. Cuanto más grande y eso me van a dar igual. Tienes que comentar. Voy a hacer un plato de pasta de los míos, hombre. Vas a flipar. No creo que me guste. ¿Te va a gustar? Bueno, miento. No creo que me pueda comer. Porque seguro que le echa cebolla o ajo o tomate o pimiento o alguna de esas... Tomate, pasta... Tiene que tener tomate. No. Tiene que tener tomate. Ya se conserció, ¿eh? Por una vez en la vida coincidimos. Hostia, eso es preocupante. También te digo. ¿Y qué le pones a la pasta? ¿Fuagras? ¿O qué? Joder, como si no hubiera salsa. Salsa de queso. Salsa de queso. Vete ya por ahí. Claro, también. Boletus. Te han dicho dos en dos segundos y... Pero si es que es un... Pero ha pasado con tomate de toda la vida. Pero a ver, el tomate no... Ahí, Orlando. Ahí del Brick, ese mierdero. ¿Qué asco? Una salsita buena. Claro. Que no me convence el azarín con tu mierda. Venga, vale. Si tampoco te voy a invitarme. Ya lo sé. Yo tampoco voy a ir a tu casa a comer ahí. Cosas raras. Molaría, eh. Hola, que venga a comer. Venga, hasta luego, eh. Te vas ahí con todo esto lleno de tomate ahí. Hasta luego. En fin. Es verdad. ¿Alguien se acuerda de cuando esto iba de videojuegos? Eso es cierto. Pues sí. Bueno, es que estamos aquí... Vale, coño, vamos con las caletas. Hoy va a ser un programa corto. O sea, que luego... A mí no me has presentado, Sergio. He dicho el equipo médico habitual. A ver, no he presentado ni a Lázaro. Lo que pasa es que se ha autoinvitado, como siempre. A ver, ¿qué tal, Galletas? ¿Cómo estás? Bien, bien. No, no. No quiero alargarlo más de lo necesario. Has dicho tú que íbamos hasta dos horas. Llevamos diez horas y solo estamos con los saluditos. O sea, que mejor... Sí, la verdad es que no hemos llegado ni a las caletas. A mí no me ha presentado y no pasa nada, ¿eh? No he llorado tanto. Yo lloro, yo lloro. A mí me lloro un poco bien. Luego dice... Es que es un ser detestable el Galleta también, ¿eh? Cuando le sacamos de la caja, tío, ya se viene arriba, tío. Pero si es que no sacamos nada bueno de aquí. No, la verdad es que vaya a cuatro. Y incluyo al gafapasto. Por cierto, ¿qué tal tu jefe? Y ya la última. ¿Qué tal tu jefe? ¿El rey del gafapastismo en nuestro país? ¿Cómo andas? Pues sé que empezó Diablo el otro día. Así que, pues, jugando algo comercial, no gafapástico. Porque no me dirás que es gafapástico jugar Diablo. Depende de cómo lo juegues y cuánto lo juegues. Ahí depende. A ver, si te pones sombrero de copa y monóculo, pues sí. Con pipa. Es claro. Y una copa de coñac, así, mientras juegas con la nariz. Pues eso es gafapástico. Pero Diablo, joder. Es que... Depende. Ya contigo es... Dígas el juego que digas. Llega un día que digas, estoy jugando el Street Fighter 6. Y da... Gafapasta este. No, pero depende. Pues si dices que estás jugando el Street Fighter 6 con el control moderno, eso es de gafapasta y de mierda. Bueno, eso de gafapasta no, eso es de un poco loser total. Pero bueno, ya, no me parece mal que lo verdad. Un poco total, ¿no? Es un poco total. Todo ahí. Bastante. Venga, va. Que va llevado con la jaleta de una puta vez. Me imagina por qué se me va hasta a olvidar. Que va a ojo primero con el Summer Game Fest inminente, que será el jueves que viene. Y luego con el Xbox Showcase. Vamos a hablar un poquito de ello y de lo que esperamos. Así como alguna declaración que ha dejado de caer el bueno de Ojos Pochos, que es cada vez más retrasado. Te lo digo, ¿qué necesidad tiene decir tonterías el amigo? Luego vamos a seguir con Spider-Man 2 fuerte, porque he seguido leyendo de todo. O sea, es el juego que más se le está hablando de PlayStation 5 con diferencia, yo creo. Y le están dando bastantes hostias. Y bueno, ha tenido que salir ahí incluso actores ahí de doblaje y ahí a defender el título y demás. Pero bueno, luego hablamos. Y luego vamos a hablar de Haunted Memories, Silent Hill Ascension y Pandemonium, que son los gameplays de juegos de esta semana. Y para terminar, como siempre, un solomillo, en este caso, top 5 de juegos que merecieron saga y otro top 5 de sagas que deberían no haber existido nunca jamás. Que se me ocurren 200.000 de cada una de ellas. Pero bueno, luego haré corte. Pero como siempre, ¿a qué hemos estado jugando? Oh sorpresa, Lazarín. ¿A qué has estado jugando? ¿A qué has podido estar jugando esta semana? Adivínalo, ¿eh? Menuda... A lo mismo que yo, pero supongo que multiplicado por 10. No, a ver, tampoco le he dado mucho, pero sí he estado jugando a Seed Fighter 6, por supuesto. A ver, espera que lo pueda, que lo compacta. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien, joder. A ver, espérate. Ahí está. Para mí muy bien. Muy bien. He estado dando, o sea, del modo jugador he pasado bastante, porque no tenía mucho tiempo he estado echando algunos combates así, con el mando este, que por cierto, tengo que decir, si alguien lo sabe, que me ayude. No soy capaz, lo que te acuerdo que te dije, Lazarín, el otro día. O sea, con el mando de 6 botones no soy capaz de, del mismo golpe, ponerlo en 2 botones diferentes. O sea, es que eso, nadie que juegue normal a Seed Fighter necesita hacer eso. Bueno, pues yo sí. Ya, pues yo sí. Pues no se puede. Tomar por culo. Se de uno que yo gusta la coña con los controles de Street Fighter en la Evercade, por cierto, y no le dije nada. Hombre, por coño, una cosa es configurarte los botones a tu gusto, otra es repetir ataques. Una cosa es configurar los botones a tu gusto y otra cosa es configurar los botones a tu gusto. Repetir, repetir, o sea, en un juego en el que tienes que utilizar 6 botones, hay 6 ataques diferentes para un ataque para cada botón, no tiene ningún sentido repetir ataques. Sí, y tengo un mando de 8 botones. Joder. De 10 botones. La que me está dando. Bueno, pues mira, no se puede. Es una pena, lo siento por ti, tío. En fin, bueno, va, Street Fighter VI, chavales, hemos estado hablando largo y tendido por el chat de esto y de Diablo 4, que luego también habrá que entrar un poco al tema. Esto es lanzar una entrega de la saga de lucha por excelencia y del referente total y absoluto. Y no lo que pasó con Street Fighter V. Street Fighter V salió a medio hacer, con muy pocos personajes. Sin modo arcade, sin modo historia. Y esto lo ha hecho todo bien, técnicamente. Es precioso, los personajes tienen como una densidad ahí, son como grandones. Aunque a mí el look de Ryu no me termina de convencer. A ver, hay que jugar al modo World Tour y desbloquear los trajes clásicos. Lo sé, pero digo el que viene de serie. No, el que viene de serie hay un par de trajes que no me molan. A mí Zangief, por ejemplo, es un personaje que me ha gustado mucho en Street Fighter VI, pero no me mola la pinta que tiene. Sí. Me mola, me mola ser clásico. Sin embargo, Kyle, por ejemplo, y Chun-Li muy bien. Y Kami muy bien, independientemente de la polémica que ha habido, muy bien siempre. Pero Kami, o sea, ¿qué polémica ha habido con Kami? Pues la de siempre, no sé qué. Sí, correcto, sí. Ya sabes. En fin. Sí, sí. Y nada, es que no puedo darle ninguna pena. Yo iba a preguntar, ¿qué tal online? Porque yo no he jugado online. No, no, no me refiero a qué tal, sino qué tal el nivel. Ya de primeras muchas... Ah, pues sí. O sea, quiero decir, ¿se puede jugar? ¿Se puede jugar? Vale, vale. Sí, se puede jugar. Como en Dragon Ball FighterZ que no puedo jugar. No, 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 pero bueno, ten en cuenta que al principio, cuando vas a jugar el modo Ranked de este, la partida jugada, te hace jugar 10 partidas, o sea, 10 combates online y dependiendo de tus resultados te establece ahí en un... Te mete en un sitio u otro, ¿no? Eso es, con lo cual ahí ya te... Claro, claro. Me parece bien. Y estuvimos dándole bastante cera y online con varios personajes. ¿Te has hundido Mario o no? Pues, la verdad es que al final jugamos poco entre los dos y a mí me dio por probar a Zangief y le reventé en mil pedazos. O sea, que no es tan bueno, ¿eh? Tu querido Mario... Sí, es bueno, pero es verdad. Pero no tan bueno. Se ha ido a tomar por culo. No, no, no. Mario me revienta si quiere. A ver, una cosa es jugar para ganar. Que te tiene que esperar y tal. No ha querido. Y esto fue un poco, venga, vamos a probar y tal. Y es que Zangief es bastante bruto y había un par de cosas que no sabíamos cómo contrarrestar al principio, esto fue lo primero que hicimos, fue jugar uno contra el otro. Y Zangief te hace un Piledriver y te quita un 35% de vida fácil. Bueno. O sea, que es bastante bestia y... Me parece hasta poco en comparación. Y mola. Antes te quitaba más, pero bueno. Esto es una locura. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, el modo World Tour es muy coñazo. Porque los combates son muy sencillos al principio, al menos. Pero bueno, es algo que habrá que jugar igualmente. Y tiene una cosa muy divertida. Que según vas avanzando en el modo World Tour, vas ganando golpes especiales de todos los personajes del juego. Y luego, cuando tienes tu personaje creado con tus golpes especiales que te apetezcan de todos los personajes, que es lo guay. O sea, tú puedes tener el Hadouken de Ryu, el Pile Sur de Zangief y el no sé qué de lo que sea. O sea, te puedes poner lo que quieras y lo ganas. A mí eso no me gusta. Ese personaje... ¿Y te puedes poner el mismo ataque en todos los botones? Estaría guapísima esa opción, ¿eh? Sí, sobre todo para Sergio. Qué gracia. Yo no entiendo el... Da igual. Ese te da lo mismo. El rollo es que luego ese personaje lo puedes usar online. Partidas online que, yo qué sé, te hacen un personaje así, un poco rarito y con golpes así, un poco especiales. Lo que pasa es que no sabes por dónde te van a salir en ese tipo de combates. No me gusta, me parece demasiada ventaja para el que hace eso, pero bueno. Bueno, pero a ver, lo normal para jugar online no es eso. Tiene cosas que no se han comentado mucho, como el tema de que cada semana van rotando tres juegos clásicos de Capcom que te encuentras en el Battle Hub, por ahí en Recreativas, en una esquina. Qué calidad eso, ¿no? Eso es muy guay. Esta semana estaba Final Fight, estaba Street Fighter 2 y estaba Bulgus, que es una cosa bastante guay, una cosa bastante guay. ¿Qué más? ¿Qué más cositas, tío? Es que he visto muchas cosas en muy poco tiempo. ¿Y más y más? El personaje este del pelo largo y el bastón, el famoso JP, es asqueroso, o sea, es la típica puta mierda que no sé para qué cojones la meten. O sea, mira, mira, este que se ve en pantalla ahí a la derecha. Menudo puto asco de personaje. Es el típico que se va al final de la pantalla y empieza a generar así bolas azules de magia que te van atacando. ¿Es el típico Akuma o cómo? No, no jodas. No, 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 este es mucho peor. ¿Peor? Este es el típico, el típico que, el típico, venga, vamos a un poquito de publicidad. El típico móvil. El típico compra tu móvil. Es que no me acuerdo qué personaje era, pero es el típico que crea como bolas de energía en un punto de la pantalla, dependiendo de a qué botón le des. Y luego se lanzan a por ti. Claro, claro, claro. Empieza a hacer barreras ahí. Mira, bueno, aquí lo vas a tener, pero vamos, jugamos contra él online un par de veces y es realmente asqueroso. Pero bueno, tiene que haber de todo en este mundo. Me gustó mucho Zangief, me gustó mucho Marisa, aunque es un poco jodida de controlar. Es muy bruta, mola mucho. No me gustó mucho este señor y no me gustó nada Manon, porque las veces que no la encontramos online nos dio de hostias, nos dio una Manon de hostias que no te imaginas. A mí me mola, pero la he controlado, se ha controlado muy poco y no... Es un poco rara de controlar, la verdad. Pero bueno, eso me parece bien. Y nada, no sé, es que no le puedo, no puedo decir nada malo del juego, tío, porque todo funciona bien, todo es súper ágil. O sea, el online de Street Fighter V que te tenías que comer una pantalla de public antes de todos los combates, la búsqueda del combate era tal, el lag, no sé qué. O sea, aquí está todo solucionado. O sea, si quieres rematch, pum, juegas instantáneamente. No, venga, elige otro personaje o venga, cómprate el DLC de no sé qué, que es lo que pasa con el 5. O sea, que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que... Yo puedo añadir, porque he jugado menos que tú, me parece que es la mejor, bueno, claro, iba a decir la mejor entera, pero el pasaje 1004 me gustó muchísimo. También este toque, claro. El 4 es muy bueno, pero es verdad que no he envejecido bien, ¿eh? Pues hace mucho que no le juego, la verdad. Yo intenté jugar el otro día online y aparte de que me comí una, pero una somanta de palos que no te puedes ni imaginar. Tiene sus cositas. A nivel de ritmos, es que no sé cómo explicarlo, pero saltos y montañas. Movimientos así un poco que la velocidad no... como que no te encaja. Vale, vale, vale. Pero bueno, nada, prueba, pruébalo si quieres en algún momento y... Oye, Lázaro, una pregunta, pero en plan, no simplemente si estás a favor o en contra. ¿Estás a favor o en contra de los hippos? En contra. En contra, totalmente. Vale, te compré uno. Es una puta mierda. Vale. Sí. Ok. Solo era eso. Eso es una puta mierda. Es como... No sé, es que no... O sea, no tiene ningún sentido eso. Es que, a ver, esto es un juego que se juega en una puta recreativa con un mando arcade y con sus botones. Vale, que a Sergio le gusta jugar con control pad y duplicar ataques. Ya hemos discutido esto y no vamos a volver a hacerlo. Correcto. Pero este juego se juega con su puto stick redondaco ahí de sangua y... No te gusta lo de los botoncitos así, tipo Nacho Cano, no te vas, ¿no? No, no, tipo juego con un PC, o sea, con un teclado de PC ahí. ¿Qué mierda es esa? Además, es mucho truco para determinados ataques que tienes que cargar. Baneado de algunos, ¿no? De algunos... Claro, evidentemente. Es que era un poquito truco para determinados ataques como los de Guille, por ejemplo. Un poquito... ¿Le llamáis Guille o Guille? Por cierto. Bueno, hombre, Guille no le puedes llamar. ¿Le puedes llamar Guille o Guille? No es Lore, Guille no es Lore, ¿no? O sea, parece feo. ¿Qué gil es? Es que no se llama Guille. Es que no hay bruseles ahí ni siquiera para decir Guille. Es como si fuera su colega, ¿eh? Guille toda la vida. Madre mía, toda la vida. Y Riyu. A este también le llaman Riyu, ¿eh? Eso déjalo para la semana que viene. Para la semana que viene. Ay, Yuri me da mucho asco. Es un personaje que me ha dado asco siempre. Sí, pero a mí me mola. Porque es bastante asquerosa jugar contra ella online. En fin. O sea, mira, el CPU level 1, aquí el maestro del control moderno, ¿eh? He ido a buscar el vídeo del tío más tonto del mundo. Vaya puta mierda. En fin. Es lo que hay. Oye, este escenario, por cierto, ¿no es el de Capcom vs SNK2? ¿Un poco? Pues un poco, ¿eh? El de la banda sonora aquella que es la hostia, la de True Lovemaking ese, ¿no? De hecho, lo estaba viendo y he dicho, hostia, esto... Yo creo que sí. Espérate, que lo voy a buscar. Tiene toda la pinta, ¿eh? Pero es un poco copyright, ¿no? O sea, es un poco, no sé, homenaje... Juegos de Capcom. ¿Qué copyright ni qué copyright? Es un clásico compartir ahí escenarios. Es como si me dices... Joder, sale Hagar de fondo. Joder, si el juego es suyo y el personaje también, que hagan lo que quieran con él. Otra cosa es el personaje que sale en los bonus de Street Fighter V para estorbarte mientras te cargan los barriles, que es el puto Duck King de la saga Fatal Fury, clavado. O sea, exactamente igual. No le he visto, tío, en serio. Con la capucha, la cresta, es exactamente igual. Y se mueve, en verdad... Pero no se moverá igual porque sea muy cantoso. No, no se mueve igual, pero es que se parece mucho. Pero también es verdad que Duck King se parece un poco a los de la capuchita del Final Fight. Hombre, pues sí. A los de la chaquetita. Hombre, pues sí. Con lo cual... Lo que viene a ser... A ver, tío, también te digo. Lo que viene a ser un punquito a la vida. También te digo. Es que te está metiendo ya un poco ahí... Sí, sí, sí. Pero es verdad que tienen ahí... Bueno, a ver, pues lo típico de Robert García y... Como era el Dan, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra vez, joder. Sí. Vale. Pero te estás yendo, estás hilando fino ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, te estamos desvariando un poco, ¿eh? Pues estamos hablando de juego de lucha, chicos. O sea, es que estoy viendo en el chat... No sé de qué cojones están hablando. Pues aprende. Aprende lo que es un juego de lucha. Ya está bien. De hecho, Gazzapasto yo creo que lleva media hora viendo ya juego de trono. Me pierdo con vosotros. Que me puedo desplayar aquí con estas mierdas, ¿eh? Sí. Yo creo que busca el lucimiento personal de Lazaro. Pero una cosa que controle, le mola y tal. No, pero, coño, pues me apetece... Galleta la he visto y ha testiguado. Ha hecho que sí. Aunque la ha intentado disimular, ahora no disimula. Ahora está asintiendo totalmente. Todo correcto. ¿Qué más cosas, Lazarín? Pues nada. He seguido un poquito a Tears of the Kingdom. Que no vamos a desarrollar tampoco mucho. Pero bueno, he hecho un... 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 Templo de estos del viento. Es el primer templo que te mandan, vamos. El del ojo del huracán. Los horny. Sí. Y me lo horny, ¿eh? Como decían por ahí. Y me lo he gozado bastante. Ahora estoy un poco perdido buscando el siguiente. Hostia. Sé perfectamente dónde tengo que ir. Bueno, ojalá... Fabícate algo con la ultramano, ¿eh? Y te vas por ahí. Sí. Ese templo, tío, en el anterior me lo dejé para el último, no sé por qué, porque no tiene mucho sentido. Pero en este sí que lo he jugado de primeras. Y hay un momento... No voy a hacer spoiler, pero subes mucho, 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 ¿vale? Gente, o sea, subes mucho, mucho. Pues si cuando estás arriba del todo miras para abajo, la Switch hace... O lo... Hombre, claro. Sí, sí. Te pones a girar y hace... Ya, ahí dice Miyamoto, Miyamoto, corta, corta. O sea, sufre. Si queréis torturar a la Switch y ver realmente hasta dónde... ¿Dónde está el techo? El techo de la Switch está... Hasta dónde no puede llegar, ¿no? Claro, el techo literal está el dos de los horny, arriba el dos. Tú ves de falla, joder. Si el milagro es que funcione. Si el tema es que te tiras abajo, o sea, te lanzas al vacío y vas cayendo y caes y caes y no hay tiempo de carga. A veces se corta un segundo carga, pero es que es flipante que hayan hecho esto. No por carga, ¿eh? Yo creo que porque falláis un poco... Yo también. O sea, no es por cargar, está todo ahí. No, no. Yo creo que no carga el streaming. Yo no sé muy bien cómo lo hace. Son lagas. Pero... Sí, sí, son lagas. Son lagas que no puede más. Yo lo juego casi todo en portátil y, vamos, pese a las limitaciones me va bastante fluido. Pero es verdad que ahí, en ese momento, de verdad que eso, que noté en la Switch ahogar, ahogar y pidiéndome, por favor, de rodillaje. Es normal, normal. Demasi lo hace, joder. Es, efectivamente, bastante hace lo que hace y con los resultados con lo que lo hace. O sea, hay mil putos juegos de mundo abierto que tienen mucha más potencia la consola y lo hacen muchísimo, muchísimo peor. Sí, sí, correcto. Así que nada. Poco más, poco más he jugado. Bueno, que no está mal, tampoco. No está mal. Eso sí, me llevé una decepción un poco rara. Me llevé mi mando arcade que tiene la placa Brook, hay multisistema, no sé qué, tal y cual. Y resulta que no es compatible con Street Fighter V, o sea, Street Fighter VI. Y me tengo que comprar un adaptador, un extra y poner solo la placa para... Que me cuesta 80 putos pavos, ¿sabes? No jodas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, pero como no es rico, tío, tampoco... Bueno, ya ves, un dineral. Mira, voy a apagarlo con esto, tío, con una piedra que tengo aquí. Se la tiras al de la tienda en la cabeza y te sale gratis, claro. Entre tú y JL Productions, tío, te digo, estáis por ahí. Ya ves. Ahí al nivel. En fin. Una maravilla. Estas cositas. A ver, Oreo, ¿a qué se está jugando? Espérate, que me pillas totalmente. Claro, que no has tenido 28 minutos este comento que veo en pantalla. ¿A qué se lo podría decir, tío? Joder. He estado jugando al Zelda, pero no voy a poner vídeo ni me voy a parar, porque ya lo conocemos todo el mundo, ya hemos hablado, por lo menos nosotros tres, de nuestras expresiones con el juego. Yo lo voy a preguntar a Gafa Pastore, también lo digo. Eso se entiende, eso se entiende. Pero vamos, que reitero todo lo que dije, estoy encantadísimo, disfrutando mucho e incluso me está gustando más que el anterior, por lo cual, pues, genial. Me congratula hoy de eso, ¿eh? De verdad. Sí. Pero, desgraciadamente, ha salido otro juego. Bueno, ha salido. Sale mañana, pero los capullos que hemos pagado 90 pavos o 100 pavos, o a los que les mandan las cajitas, como a los influencers tipo Alberto. No, escucha, esto la he comprado yo, ¿eh? Ah, ¿sí? Vale, vale, bueno. Sí, sí, esto la he comprado yo. Respect. El juego me lo mandó Blizzard en código digital, pero la cajita va sin juego, insisto. La compré yo. Y hablando de cajitas y de Blizzard, me imagino que la gente se hará una idea de que estamos hablando de, fíjate cómo oírlo, el Diablo, Diablo 4. Y, nada, yo estoy súper encantado con el juego. Desde el 2 no tocaba un Diablo, el 3 me lo salté por diferentes motivos. Y, tío, estoy súper, súper, súper enganchado. O sea, he jugado viernes, sábado, domingo, muchísimas horas. He tenido que parar por un cumpleaños, por cierto. Tuve que parar, simplemente, pero el resto de horas del fin de semana he estado metido en este infierno y disfrutándolo como un niño chico. Y, aparte de lo evidente, de las novedades, pues, en cuanto al apartado visual y técnico, que la verdad es que... No, 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 el juego se ve tocho, cabrón. Ya estás haciéndome tu enlazo. Yo creo que ahí la palabra evidente te ha sobrado un poco, eh. Que no, que no, que no. Eso es porque estáis viendo el post-procesado de YouTube cutre. Esto tú lo ves bien en tu pantallita a 60 frames rocosos, tipo Zelda, y de verdad os digo que mola un montón. Pero, aparte de esas novedades... Es feo, es verdad, es verdad que es bonito, es verdad, que es bonito. Y, artísticamente, te lo digo en serio, que la forma real, tal, es flipante. Una locura. Es como si te estuvieras metiendo en la casa de Oreal. O sea, es increíble. Espérate, lo voy a ir para atrás al vídeo. Ahí estamos. Pero tiene muchas... En realidad tiene bastantes novedades, eh. O sea, es un diablo, como de toda la vida, pero el mundo está mucho más vivo porque está repleto de misiones secundarias, de voces de mundo, de actividades. Narrativamente está mucho más currado. De hecho, la historia está bastante guapa. Yo al principio no me enteraba de nada, que es lo que me suele pasar con estos juegos. Pero me estoy haciendo, me estoy haciendo y la historia os la recomiendo mucho. Está bastante guay. Y después tiene cosas guapas como, por ejemplo, las fortalezas, que son bastiones que tú invades y que si consigues cargarte a todos los demonios y seres del infromundo que hay ahí, pues se genera una aldea en ese lugar. Y entonces es una aldea donde puedes comerciar, coger misiones secundarias. Y está guapo porque, de alguna manera, pues el mundo, conforme vas tú pasando por él y haciendo misiones y tal, pues también se va un poquito... Va cambiando, ¿no? Exactamente, va cambiando un poco. Por ahora he estado jugando, sobre todo, un poco con el Bárbaro, pero sobre todo con Hechicero. Y es una gozada, en serio. O sea, es divertidísimo. Se pasan las horas sin que te des cuenta. Y al que le guste el rollo, de verdad que lo recomiendo mucho. Mucho, mucho. Muy bien. Mucho mejor que el que... Tengo dos preguntas. En este caso, tema Diablo. Por cierto, puedes intervenir en esto. Por cierto, estás jugando a muerte también, Gazapastor. Ahí al Diablo. Sí, yo le eché 50 horas y ahora estoy jugando por gusto. Me parece bien. Es que yo he leído por ahí, que supongo que es falso, que es un juego infinito, que es una de las gracias que tiene. Y eso, o sea, que no se acaba. Y entiendo que es porque tiene... Castigo infinito, ¿eh? Bueno, eso tiene una razón de ser, a ver, nada es infinito en la vida, porque nosotros no lo somos, para empezar. Pero, pero es verdad, tengo entendido, pero corrígeme, Alberto, si lo sabes. Tengo entendido que sí que los enemigos pueden escalar y tu persona es infinitamente. Como el de Zelda, ¿no? Un poco. Suben contigo de nivel, entonces siempre hay reto, pero aparte, yo me lo pasé el juego, es el más largo de todos con diferencia y estuve 50 horas y ya los tres últimos actos iba saco a la historia porque si no, no llegaba al embargo. Y eso era la campaña, claro. Y eso era la campaña, entonces secundarias tienes un millón, pero acabas en 50 y son 100 niveles que puedes subir y se pone lo que antiguamente el endgame de este juego era como un poco pelado, aquí el rollo, mira, que están las mareas del infierno, que hay zonas del mapa enteros que se petan de demonios y es todo súper difícil. Vale, vale, vale. Entonces, luego lo de las temporadas, que antiguamente era la rankeada, ¿no? De Diablo 2, que jugabas, llegabas al primero en ese y te daban un premio. Bueno, pues es un poco ese rollo por temporadas. Vale, vale. Lo de las mareas del infierno es lo que te pasa cuando te tomas el último chupito de la noche ahí, te das los mareos del infierno. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío, pero era como mareas infernal o así. O sea, yo no voy a explayarme mucho, ya lo hice el otro día por el chat de WhatsApp y en fin. Me sigue fascinando, me fascina, que un juego tan simple, o sea, de control, hablo del momento, acción, mecánicas de ataque y tal, tan simple y tan, ya estaba hecho hace 20 años, porque es lo mismo, o flipe tanto. O sea, de verdad, o sea, yo entiendo, pega la historia, los gráficos molan, el tema del loot, subir al personaje de nivel, que cualquier juego en los últimos 15 años lo tiene igual o incluso mejor. Pero es que luego, o sea, no entiendo. O sea, de verdad que os admiro y me fascina, porque joder, qué envidia que podáis disfrutar esto, pero es que a mí me parece... Pero es como, y Street Fighter que he inventado, es como si describimos Street Fighter de esa manera, es pegarse bolletazos donde le hacía el botón. Es verdad, claro. Se nota que has puesto Street Fighter. Es que no me puedes comparar eso. Pero lo que pasa, creo que... Es que si lo llevas al reduccionismo, es como decir que el turismo es una puta mierda, porque siempre es conducir. Escúchame, yo he dicho que la acción y las mecánicas del control que tiene me parecen muy simples, a mí, personalmente, me parecen extremadamente simples. Pero descríbenos cómo es la acción, que es darle un botón solo, lo que te imaginas que es Diablo. Luego tienes algún botón más, para hacer más ataques. No, pero es que no es eso. Es que tú cuando estás... Ah, no es eso. Vale, vale. No, porque yo, por ejemplo, llevaba el hechicero, que es con la que me pasé el juego, y tiene distintas opciones. Entonces, yo, por ejemplo, llevaba una build que era el hechicero súper frágil, de un par de esas cero cargas. Pues yo tenía una build que era directamente meterme en medio de toda la masa de enemigos, explotar con hielo, y con un golpe cuerpo a cuerpo de electricidad, los empieza a fulminar. Pero tienes que usar teletransporte, tienes que usar escudos. Entonces, no es un juego tan de, venga, darle al botoncito aquí y me paso todo el juego dando el mismo botón. Porque es que hay jefes que te obligan a usar distintas estrategias. Sobre todo teniendo en cuenta que eso te puede gustar más o menos, pero sobre todo teniendo en cuenta que la amiga llega en el endgame. O sea, es verdad que la campaña en general... ¿Y el Atari? Sí. Hostia. Esto es como lo que me dijeron con Nier... Lo bueno empieza en la hora 30, ¿no? No, no, claro. Lo bueno empieza cuando te acabas el juego. Como para jugarlo a tu puta madre. No, pero es que cuando tú te acabas la campaña, de hecho, te haces otro personaje, porque ya tienes otros modos de juego y subes mucho más rápido. O sea, es que el juego cambia completamente. Y ahí es donde llega la existencia jodida. Eso es algo que no ha inventado Diablo. Eso es algo que hemos visto en muchísimos juegos. No, no, no. Pero nos pueden usar cosas que no sean nuevas. A mí lo que me parece es que es un gauntlet super vitaminado y creo que es un género que no ha evolucionado en 25 años como lo han hecho cualquier otro género. Tiene muchas cosas nuevas. Yo tengo el gauntlet de Comodoro 64 y te aseguro que no... Me no te jode, claro. Es un poco ahí reduciendo al máximo. Pero, o sea, de verdad que yo no quiero herir vuestros sentimientos y yo entiendo que los géneros tal. Pero es que de verdad que me fascina que tenga tanto éxito esto cuando... Es que yo el último Diablo que jugué fue el 2 en un ciber en el que curraba un colega. Y es que probé el 4, pues eso, 4 o 5 horas y me parecía, lógicamente, cambio gráfico y tal. Pero tengo la sensación que en todo este tiempo y en dos entregas, que no hablamos de una entrega anual, que esto ya también lo hemos comentado, en dos entregas en 20 años prácticamente haya cambiado tan poco, tío. Me parece acojonante. Y que ya no que haya cambiado tan poco. Es que lo flipáis tanto, que os parezca tan la polla. Es que me fascina, de verdad. Yo creo que eso tiene que ver también con... Como los juegos de From Software. O sea, no es crítica. Sí, 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 también. Pero bueno, yo con los de Nintendo que me gustan mucho. Es lo que hay, pero yo tengo una duda. Que a mí, lo que más... A mí Diablo, o sea, ni una cosa que me gusta bastante. Yo el 3 jugué bastante con mis sobrinos y tal. Pero hay una cosa que me jode bastante y tiene que ver con el luteo. Es para ver si lo han cambiado o no. O a ver si jugaba yo mal. En el Diablo 3, por lo menos, yo tenía la sensación de que cada... O sea, matabas y luteabas. Matabas, luteabas todo el rato. O sea, con demasiada frecuencia. Y mi pregunta es, o sea, ¿para qué coño hay tanto loot? Es decir, es que a mí me obligaban a estar cambiando cada... Te diría, cada minuto. Una cosa así, metiéndome tal para... Como en Borderlands, como en Destiny, como en todo. Y eso es porque psicológicamente estás recibiendo todo el rato satisfacción. Porque todo el rato tienes algo mejor y mejor y mejor. Pero es que a mí me rompe porque sí, a ver, te podías equipar. A mí es al contrario. A mí me sacaba mucho y digo, yo prefiero que me des menos. Pero que cuando me des un arma nueva, digo, hostia, ahora voy a usar este arma durante todo el rato. Que estás cogiendo cosas todo el rato. Y digo, mira, yo no puedo estar metiéndome cada dos portes en el menú porque esto es un puto coñazo. Eso al principio, al principio es verdad que cada 10 minutos, o sea, tienes algo mejor y mejor y mejor. Hay que vender un rastrillo ahí de cosas. Claro, pero conforme llegas al endgame, de todas maneras, lo que te digo, te cuesta mucho más sacar una pieza que te valga la pena. Engastarla con unas gemas buenas, que te cuadre bien con tu build. O sea, eso sobre todo en las primeras horas, que sí, que no para. Pero de todas maneras, una de las gracias, pero eso, hay gente que no le gusta. Pero una de las gracias es esa, ¿no? Que de repente termines el boss, abras el cofre y ¡blah! Se llena el suelo de objetos como... No, sí, yo no lo que pasa es que... Destiny Outriders. No sé por qué tanto, tanto, si yo digo, joder, a mí dame un arma buena cada X tiempo y decir, hostia, hay un salto de calidad o una armadura o lo que sea de equipo, una pieza de equipo nueva cada X tiempo, pero para disfrutarla un poco. O sea, es que hay veces tenía la sensación de que si la acabo de coger ya me tengo que cambiar por otra. Es que no tiene sentido esto. Aquí está más equilibrado eso, ¿eh? Está más equilibrado porque aquí las armas no las vendes porque el oro al final estás hasta arriba de oro y lo que haces es desmontarlas para sacar materiales para mejorar el equipo. Entonces necesitas... Al final es un recurso, pero en vez de darte cuero de no sé qué, que lo pillas también por otro lado, lo estás sacando de armas. Y está muy bien porque al final reutilizas tu arma legendaria cuando has encontrado otra más chula, la desmontas y luego, por ejemplo, hay otra cosa que han puesto un montón de mazmorras, que dentro hay para cada clase una recompensa, se llaman los aspectos. Entonces, por ejemplo, si eres nigromante y entras en una, ese aspecto te puede hacer, yo que sé, que salga un esqueleto afro que tiene torpedos por el culo. Entonces, ese aspecto tú lo tienes para tu inventario y si coges un arma que te encanta y dices tú, este arma es la hostia, pero me falta algo, puedes coger ese aspecto e imprimirlo ahí. Entonces tiene una personalización brutal. Ese aspecto también ha evolucionado mucho y ha mejorado mucho. Es que el 3, por ejemplo, se notaba que estaba en la casa de subastas y lo que querían es que todos pasaran por la casa de subastas y era una mierda. Porque tú llevabas una pícara y solo te salían cosas del bárbaro. Y era para qué coño quiero yo esto del bárbaro si ni siquiera me he creado un muñeco bárbaro. Y aquí no. Aquí si tú llevas nigromante te suelen salir guadañas, cosas rollo nigromante. Entonces está muy bien medido. Pues está muy bien pensado, como decía... Y te iba a llamar Galletas por culpa... Y a veces que ya se me olvida también cómo se llama, ¿eh? Se llama así. Carlos, Carlos. Pero bueno, no, Galletas la verdad es que me hace más ilusiones. Correcto. Está gracioso. Nada, pues que la historia, por ejemplo, me acuerdo porque en Traer de Juegos es este pozo de gente que sabe más de todo. Y un comentario era, no es la historia más madura de la saga. Y yo, yo me lo he pasado y tú has jugado a la beta. Dentro de 50 años ya a lo mejor ya es madura, ¿no? Madre mía. Pero es en plan... La historia más madura después de... ¿Cuánto llevan? ¿25 años con Diablo o algo así? Hombre, más madura es por otra cosa. Pero no le des tú la razón encima al mongolo que me está diciendo que se ha siguió jugado el juego, tío, que es la más oscura de la saga. Un plan sarcástico, joder. Hay de hecho secundarias que... Son muy heavy, sí, sí. Tiene historias muy guays, otras que conectan con el Diablo 2 o personajes del Diablo 3. A nivel narrativo el juego está muy guapo y al principio había gente, por ejemplo, mi compañero Mario decía que no le gustaba el personaje de Lilis. Porque en lo que es el primer acto, bueno, está ahí, pero a medida que vas viendo su plan, dices, hija de puta. O sea, porque está todo muy estudiado, es muy cabrona, o sea, hace auténticas maldades. Y el juego es que está muy bien. No necesita de las típicas cinemáticas que la estructura de Diablo era cada final de acto una cinemática. Aquí solo hay dos. Una es esa del tráiler del lanzamiento que era esa batalla en el infierno. Pues eso está extendido y son como 10 minutos. Si no lo ha visto Carlos todavía, yo no voy a espoilear, obviamente. Pero eso es una jodida película para verlo en el cine porque es increíble. Y son dos. Pero el juego también ha evolucionado en lo artístico. Blizzard siempre ha sido a nivel artístico y pocos estudios que lleguen a ese nivel de mirar sus bocetos, todo, y es alucinante. Pues hay escenarios que te están diciendo muchísimo sin palabras. Por ejemplo, hay zonas, lo mismo, insisto, no hay spoilers, pero hay zonas que está lleno de cadáveres y peña crucificada. Y cuando descubres por qué está pasando eso, dices, coño, ahora no entiendo. Y le va dando sentido a todo lo que estás viendo. Eso es jugar los tipos gafapasta, ¿no? No, hostia. A ver. No, yo, mira, ha estado describiendo eso y he dicho, ¿y por qué hay cadáveres y gente crucificada? Porque ha pasado Aureal. El word boss, el voz de mundo es Aureal. Bueno, a mí me parece que os flipáis muchísimo con este juego. Ya, pero sí. Es que ese argumento te va a dar. Alberto, nosotros como Street Fighter hemos estado calladito, aplaudiendo. Yo Street Fighter flipo porque después de 40 años el juego sigue siendo, me enfrento a Wachun Lee y le pego patadas. Y ella me tira ahí pataditas y el onda dice, uy, y ya está así. Y hay una cosa, yo con esto termino esto. Si os duele tanto que me meta con la puta mierda de juego. A mí no me duele, a mí me la sopla. O sea, ponéis como, ay, Street Fighter, Street Fighter. Es verdad, tío. O sea, yo ya no me voy a meter más con el juego. No, pero es que si ya no es Street Fighter, cualquier juego. Es como decir, es que el Doom es una mierda porque desde el 92 se dispara y es en primera persona. O sea, si reducimos el argumento. Pero yo no solo hablo de eso, hablo de una mecánica que era muy simple. Pero si no sabes la mecánica del Diablo 4, ha jugado 4 horas hasta nivel 10. Es en plan, pues tío. No quiero jugar más. Es como el tutorial. Pues ya está. No quiero jugar más. Es que no te gusta el juego, pero no digas. O no intentes hacer ver como, no entiendo a la gente. Porque eso sí que es gafapástico. O sea, erro yo. No entiendo a la gente que juega esto. No, pero ya no que juegues, sino que lo encumbráis. O sea, hace un momento estás diciendo, hay gente muerta. Y luego te descubres por qué. Claro, en ningún juego pasa eso. En ningún juego hay algo en el escenario que está relacionado con el... Es un argumento de mierda. Con algo que pasa antes o después. Es que nadie ha inventado que el prota sea así y haga cabronada, ¿sabes? Es como... Es que si nos reducimos a eso, es a lo que voy. A mí me da igual que te guste Diablo, ¿no? O sea, si no te gusta, pues juega al Kururinpa este o al Katamari. Es que me das ojo. Joder, al Kururinpa dice el otro. Digo, madre mía. Es que le sale del alma el ser gafapasta. Es que asco, tío. El Kururinpa. Pero es que vamos, es que en plan, te estamos describiendo una cosa del juego. Es que técnicamente es malo. Pues coño, pues... No, yo no he dicho que sea malo. Vale, ok, pues... Si tenemos botones en vez de ojos, pues es lo que hay. Pero es que el juego artísticamente y a nivel técnico está de puta madre porque es un mundo abierto sin cargas. Muy bien, no digo que no. O sea, que... Me como mola en el chat, ¿eh? Usando algún método de mierda cuando no estás de acuerdo, ¿eh? Pues qué esperas del chat. Hombre, todos nos tocan en algún momento, claro. Pues hostias por todas partes, tío. Yo estoy... Como dice el chat, no sé qué la hacía. Serje disfrutando, pues sí. Yo estoy callado, estoy disfrutando aquí. Bueno, estoy por coger... Como unas ratitas. No me gustan las palomitas, pero estoy por coger gol del Graham y ponerme a comer así, pues. Y sin hacer nada. Y sin hacer nada. Para ti, ¿eh? Sergio, porque estaba jugando a la amnesia. Ese es un pez. Ese sí que estarás conmigo que un poco te las tiene. Que, por cierto, ¿dónde están tus gafitas? Tengo aquí. Es que de llevarlas todo el día me molestan, tío. Tampoco soy tan cerrado. Sabes que tengo pocas diotrías. No, pero te lo digo porque, por ejemplo, cuando vas a hablar de amnesia, pues yo creo que queda bien que cuando vayas a hablar, que las pongas. Yo creo, ¿eh? Lo digo para tu... Es que ya me molestan, tío, con los cascos y todo. Mira, Lázaro, ahora crítíquale ahora al diablo con la gafita. Espérate que tengo una pipa, boludo. Yo no puedo. Espérate, como coja yo las mías, verás, ¿eh? No, tus pipas no las cojas, Lázarin. Estabas hablando tú, ¿no? Todavía, ¿no, Oreo? ¿O has jugado solo a Diablo? Yo ya he terminado. He jugado a Zelda y Diablo. Oye, yo jugué a otra cosa, pero hace como dos semanas que no hemos hablado. Ya, y cuando eras pequeño también. No, coño. Pero me he acordado de eso porque no hemos hablado de la puta mierda esta que metieron en PlayStation Plus, que... A ver... Que, claro... Es que me he acordado ahora, ha sido como... Hostia, no he jugado... Me acuerdo. No he jugado a esta... O sea, no he comentado que he jugado a esta putísima mierda. Humanity. Dios mío. Que es como... Lo quiero esto, ¿eh? No he jugado todavía, tío, pero lo tengo... ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado entonces? Uy, a Lázaro, este tiene una pinta de gustarle... ¡Buf! ¿Tienes el nombre, no? A ver, esto es un Pikmin sin gracia, básicamente. Que no existe en llevar a gente a salvarles. Pero sin ni putísima gracia y sin ningún carisma. O sea, que esto es un... Pero llevas un perrete, tío. Llevas un perrete. Esto nadie lo ha comentado porque todo el mundo se ha callado que era una puta mierda como un piano. Ha sido como... Ay, Humanity, sí, sí, he jugado a más cosas. Eso no... Tal. Esto es una cosa... Es el típico... Pues eso... Es arte y no sé qué. Y está en el plus, entonces. Sí, sí, está en el plus. Yo me lo voy a probar simplemente porque como últimamente juego poco, porque no tengo mucho tiempo, hasta el Final 16, a ver qué pasa. Voy a jugar a... Estoy jugando tal, pero voy a jugar a esta mierda. Me apetece. Vamos a probarlo. Yo jugué los 4 o 5 niveles del tutorial y ya cuando supe cómo funcionaba y qué es lo que había que hacer, dije... Pues ya no voy a jugar más. Mira, mira, esto lo he visto, ¿ves? De pegarse, sí, 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 eso es. Y tú pones las direcciones, ¿no? Sí. En el escenario. Sí, bueno, lo guay, esto complica mucho más. Pero tienes que poner las direcciones. Tienes que ponerlo en el suelo para que cuando la gente pase por ahí, cambie de dirección. Odio con todas mis fuerzas ese tipo de mecánica. Efectivamente, pues ahí estoy yo. Para sorpresa de nadie. De nadie, efectivamente. Eso había que comentarlo por... Ah, bueno, y la gente puede hacer su propio mapa, la gente puede hacer su propio mapa... Bueno, bueno, bueno. Bueno, eso ya me voy a jugar. Eso te encanta, Sergio. Tienes tú que crear el juego y no los desarrolladores. Es justo lo que me gusta a mí, hacerme mis mapas para no jugarlos luego nunca en la vida. Pues yo lo tengo ganas, yo lo tengo ganas, la verdad. Lo mismo después no me gusta y me parece una mierda, pero lo tengo ganas. Lo mismo, es posible, no es galleta, a lo mejor. En fin. ¿No es que costaba 20 pavos o algo así? ¡No, hombre, qué gratis! Tiramos la casa por la ventana, eh, galleta. ¡Hombre, 20 pavazos, eh! Esto te da para unos cuantos links. Me he gastado 90 en el diablo. Yo no sé cuánto tiempo que no me he gastado. Te pago cuatro días antes. Claro, y después las skins, que a mí me gusta. Yo soy un poquito ratita de las skins. Ahí sí que suelo caer las skins a 20, 25 pavos en el diablo. Se les ha ido de las manos eso, eh. Uy, es verdad, eso no lo hemos comentado, eh. ¿El qué, el qué? Pero esos son los cosméticos, esos son los cosméticos. Ya, ya, pero hostias. Y tú que te has hecho un hechicero, Alberto, ¿no te pasa, tío, que todas las skins están pensadas para mujer y quedan horribles en hombres? Sí, luego he visto, cuando llegas a armaduras ya tochas, es como que molan los cascos, pero en general es que parecen como de bailarina de las mil y una noches, sí. La luz al viento. Que eran plan, esto no me pega. Entonces, lo guay es que vas al armario y personalizas. Y dice, mira, pues lo quiero así, con corona, diadema, lo que sea. El hechicero es no binario, ¿sabes? Pero yo qué sé, tío. Yo decía, coño, por lo menos algo que le siente bien, no sé. Tiene cosas guays porque, por ejemplo, los negromantes son poco menos que esqueléticos. O sea, están a punto de morir de inanición y, claro, es tan guapísimo el diseño porque está todo muy bien pensado. Eso me gusta a mí también. Muy bien. Por qué será. Es como tú. Te ha definido a ti, Sergio. Sí. Lo de inanición no, pero lo que sí es muy bien. Oye, pero volvamos que habéis tirado ahí la cortina de humo, lo de los cosméticos, 15 euros, 20 euros, ¿eh? Por comprarte una maldita. Pero eso no lo hace nadie, tío. Eso lo hace... Es cosmético, no te sirve nada, no te aporta nada. Es como el de móvil, ¿no? Aquel que sacaron. El Immortal. El que tenías que gastar como mil y pico euros. Por lo menos los personajes no van a ser de pago, Lazaro. No es lo mismo porque en el Immortal sí que era para la progresión. Ya veremos. Ya veremos qué pasa dentro de unos meses, ¿eh? Que va a haber a lo mejor algún otro tipo de personaje y te lo cobran aparte. Con las temporadas, con las temporadas. Lo de Immortal era un poco como el de Be My Cry y Capcom, ¿no? De que te cobraba si quieres resucitar o quieres gemas rojas. ¿Vale? Pero en esto, si quieres a tu muñeco más grotesco o menos grotesco, pues pagas o no. Yo, por ejemplo, no he pagado porque los diseños que tiene el juego de por sí están guapísimos. Que me parece una tomadura de pelo pagar 15 o 20 pavos por una skin. Es como la del caballo de Bethesda. Eso es. Había una armadura de caballo en Diablo también que eran 25 pavos, ¿no? Es que nos carmentamos con eso. Yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa de más, tío. Y me ha pasado varias veces, os lo juro. Sobre todo con los MMOs. Que cuando me gasto la pasta en un skin, a la semana dejo de jugar, tío. Y es como, me cago en su... O sea, después de 500 horas que digo, tío, ya el juego me ha dado suficiente. No sé qué. Me compro una skin de laberno que parezco el dueño del server. Y a la semana siguiente dejo de jugar. Y es como, tío, soy un desgraciado. Está muy bien eso, hombre. Muy bien. Que no sé qué... Ah, bueno, sí, que te toca a ti, Gafapastor. Solo llevamos casi una hora, ¿eh? Y estamos aquí. Madre mía, tío. Y el programa iba a durar dos. Iban a ser dos horas. Una polla. Esa es mi estimación. Pero bueno. Es muy optimista ha sido, la verdad. Nada, yo hubiera sido. De diablo no voy a decir ya nada más. Porque, bueno, ya lo que hemos hablado. Pero que... Yo prefiero que hables. Y si te metes con la sala, lo mejor. Pero bueno, esa es mi opinión. O sea, yo tengo argumentos para rebatiros lo que me digáis. Y además me da igual. Sí, es que me da igual. Por supuesto. Ahí está la gracia. Yo estoy acostumbrado, ya os digo. Foros de 3D Juegos. Y cualquier cosa que digas te insultan. Entonces estoy acostumbrado a aguantar. A mí me está encantando el chat. Hay tres o cuatro que se ponen muy nerviosos cuando me toco con el diablo. No pasa nada, que no me gusta. Ya está. No me gusta por esto y por esto. Y se ofende ahora a Lázaro porque se mete. Yo recomiendo el juego porque... Mira, y ahora, por ejemplo, estoy jugando por gusto. Mañana que un amigo ya se lo ha pillado, vamos a jugar ya en equipo. Porque tenemos tradición desde hace muchos años, ya desde el Diablo 2, de jugar con amigos. Y es un juego muy divertido. Tiene los eventos de mundo, que es ese rollo de MMO. Yo, por ejemplo, hice un par cuando lo estuve analizando. Que te sale un demonio mega gigantesco y necesitas 20 tíos para matarlo. Y esas cosas son como muy guays. O sea, el mundo abierto lo ha sentado bien. También me parece un poco canallada lo de que tengas que estar conectado online. Porque si a lo mejor te da igual todo esto y solo quieres jugar tú. A mí que te quite nociones no me gusta. Entonces, eso siempre lo he visto feo. Pero ya paso a la amnesia porque, bueno, estoy para el análisis. Y me gusta siempre la amnesia. Soy esa rara clase de personas que les da tanto miedo que luego tiene pesadillas. Pero juega todos los juegos de miedo. O sea, soy imbécil. Yo te voy a decir. Menos mal que lo has dicho tú. Yo no tengo problema en reconocer que es que no entiendo por qué. Pero amnesia, además, es una saga que me da bastante mal rollo. El primero, todavía me acuerdo de momentos en mi casa con mis padres. Y yo estaba cagado de miedo. Era, pues, no tiene sentido. Estaba fuera con la cara de ser blandito tú también. Sí, y grita, además, como si fuera un delfín. O sea, es un grito muy agudo. Cuidado, tío. Sí, sí. No puedo hacerlo ahora porque tengo mañana concierto. Pero de verdad que... Pero este juego me ha molado porque los últimos amnesia, desde el primero, ya empezaron a ir como más de narrativos. Narrativos más de el monstruo está ahí, pero si te pilla no pasa nada porque reaparece diez pasos atrás. O sea, es como no había consecuencias. Y este tiene cosas de Resident Evil, del primero. Por ejemplo, tienes que ir a guardar a un sitio. Si no guardas y te mata, te jodes y te toca volver a andar. Luego tiene cosas del Alien Isolation, porque el monstruo va a su bola y va por ese búnker. Entonces tú vas investigando, buscando cosillas. Que además el juego es aleatorio en la forma de distribuir las cosas que necesitas. Entonces, por ejemplo, tienes que ir a la prisión. Y de repente el monstruo se te cruza por ahí y te escondes. Con novedades, tienes una pistola. Pero al estilo amnesia. Es un revólver que tarda la vida en cargar porque va bala a bala. No lo matas. Y es muy agobiante. Si te hieren, te hace sangre y vas huyendo. Y si no te curas, tu rastro de sangre hace que el monstruo vaya por ti. O sea, tiene cosas loquísimas. La oscuridad siempre ha estado antes. En el primer era el farolillo, le ponía combustible. Frictional Games dijo, a ver, yo quiero contar una historia. No quiero que te estés pegando cabezazos con... Necesito gasolina o aceite, lo que sea. Entonces ya quitaron la obligación. O sea, no era un recurso ilimitado. En este caso tienes una linterna de dinamo. De estas que tiran una cuerda y... Entonces eso hace ruido. Si iluminas, el monstruo te oye. Es que son cosas... Todas son cabronadas para que vayas a oscuras. Y luego le han metido gasolina para un motor. Solo hay un enemigo, solo hay un enemigo entonces, ¿no? Como en el alien o como... Sí, hay una criatura... Sí, es solo uno. Que es una criatura muy jodido el diseño. Es bastante agoyante. En Alien Isolation había más, ¿eh? El principal era el alienista, pero había más. Claro, aquí lo mismo. Aquí hay unas ratas mutantes que dan por saco. A ver, es difícil que te maten porque tienes que ser un cafre de ponerte encima de ellas. Están comiendo cadáveres. Entonces solo las mueves si las asustas con fuego y prendes fuego al cadáver. Entonces ya no vuelven. Entonces tiene esa mecánica de, joder, tengo muy poco combustible. ¿En qué lo gasto? ¿En iluminar la habitación o en espantar a las ratas? Entonces tiene cosas muy chulas y nada, es un juego de seis horitas que da muy mal rollo y se ocupa el miedo. Te puedes pasar el juego antes de terminar de ver un programa de Hadouken, ¿eh? Por ejemplo, sí. No, pero el juego es que un programa nuestro. Es fuerte, es fuerte. Mira, para luego te quejes del chat, Lazarín. Una rata mutante como este, ¿lo has visto? Esto es habitual. No, no, es que me quejo de que se pone muy nerviosa la gente, tío. Es como, lo tomáis todo como a lo personal, ¿no, tío? Ya que sé. Vamos, que... Por cierto, hablando de todo un poco, vayas ficha soltada aquí el gafapastor, ¿eh? Pero si habla de mis juegos en tres minutos y lleváis 56 minutos de programa, o sea... A ver, es lo que están diciendo en el chat. Estas semanas hemos habido Diablo y ha salido Street Fighter. Es que hemos hablado poco. O sea, vamos a ver. Es como si salieran todos los putos meses, ¿sabes? Pero que la culpa es de gafapastor. Si no, de... No, ya está. No se calla. No es la culpa. Yo, mira, yo no soy muy de juegos de miedo, pero porque eso, lo paso mal y al final, pues, elijo no pasarlo mal. Es de juego de mierda. Sí, de mierda sí. Sí que me gustaba un poquito más. Claro. Pero sí que de vez en cuando juego a alguno y tal. Y los Amnesia nunca he jugado a ninguno. No sé... Sé que el primero tuvo mucho impacto, que después pegó un bajonazo, ¿no? La franquicia, o al menos la sensación que me dio. Porque el segundo, que era a Machine for Peaks, lo hicieron los de Chinese Room, que es este estudio que hace Working Simulators. Entonces era un Working Simulators de miedo, pero no dejaba de ser. Entonces, luego Soma, por ejemplo. Si no quieres Amnesia, Soma, la historia es de las más jodidas y de las mejores historias que hay de cualquier videojuego. Es flipante. O mamón, tío. ¿Y para jugar a este Amnesia hay que jugar a los anteriores o...? No, tío. ¿Pero quieres dejar de hacer Pregúntate Mierda ya? No, no, me interesa. La historia está relacionada, pero no está relacionada. O sea, al final es un universo, porque el primer Amnesia es del, si no me equivoco, era 1800 y pico. Este es en la Primera Guerra Mundial. O sea, entonces hay cosas que comparten universo, ¿no? La criatura, todo el misticismo que habla, el estilo Lovecraft, pero no... Madre mía, ahí venden de todo. Ay, qué gracia. Juega el Soma, porque el Soma además tiene un modo que se llama Save Mode, que es para jugar y que no de miedo. O sea, creo que quita hasta el monstruo. Entonces, disfrutad de la historia y... Ojo, esto es un modo que le encantan a Sergio, sí, sí. Somos a partida de goma, tío. Madre mía. Aguay, ¿no? ¿Y tú, Sergio, a qué has jugado? No, espera, que yo quiero... O si no, no hace falta, ¿eh? Pues total, una hora aquí de... No, no, si es que yo quiero saber a qué has estado jugando... O sea, quiero saber la opinión de Gaffa Pastor de Zelda, así rápida. Como la de la amnesia, así rapidita. Nada, a mí el juego me... Qué filipollas eres, tío. Nada, a mí el juego me flipa. Me gusta porque me parece que refina muy bien la mecánica del Breath of the Wild. A mí el Breath of the Wild me gustó muchísimo, pero yo echaba... Siendo fan de Zelda, pues echas de menos los típicos templos de toda la vida, jefes finales que no sean los monstruos del Breath of the Wild, que eran una mierda. Entonces, me han dado todo eso y creo que el juego, además, lo hace muy bien, en el sentido de que cuando ves que es inmenso y de repente te saca otra cosa y dices tú, hostia, es que aún hay mucho más por descubrir. Y a nivel de historia me parece chulo y luego es un comehoras. Creo que a nivel de diseño el juego está muy bien hecho, porque todos vamos al Templo del Viento, este, el de los Orni, y nadie te dice que vayas, pero indirectamente te están diciendo, ves, hacia aquí, ¿no? Pero si quisieras ir a los Gerudo o a los Gorón, podrías ir y el juego no le afectaría en nada. Entonces, esa libertad total es brutal. Yo fui al de los Volcanes, ¿eh? Yo fui al del Fuego. Yo fui al del Fuego también, pero cuando vi que la skin costaba más que la de Diablo, digo, hasta luego. Se llama. Me di la vuelta y me fui a los Hornis, pero sí, sí. ¿Cómo se llama? Prunia. Prunia creo que te da el orden. Y cada vez que hablas con ella te lo vuelve a repetir. Ah, eso no lo sabía, pero la indirecta es que te dice, ve a ver a Impa, que está hacia tal dirección. Y esa dirección es los Hornis. Entonces, cuando vas... Noroeste. Claro, vas a ver a Impa y ya de ahí vas al que te pilla más cerca. Sí, no, no. O sea, de hecho, hay un momento, lo he pasado hace nada, que te dice el orden, yo creo que tendrías que ir aquí primero, aquí... O sea, te lo dice, ¿eh? Te lo dice, te lo dice. Y luego cómo te salga el culo. Claro, yo soy muy de eso, de que si me dicen que por aquí digo, pues ahora tiro por allá. Para el contrario. A ver si aquí caen mal los frames. Se te nota bastante eso. A ver si por aquí los frames están fresquitos o no. Y luego ya termino el tema de las fusiones y todo esto, que yo, por ejemplo, pensaba, joder, es que a lo mejor en el combate va a ser un poco molesto, ¿no? Y es verdad que al final usa las de siempre, pero esta es la opción, ¿no? Eso mola. Pero una cosa que molaba y que comentábamos en el trabajo era que Nintendo parecía que había visto todo lo que ha hecho la gente en Breast of the Wild y ha dicho que os gusta romper el juego haciendo el imbécil, pues toma la ultramano para hacer más... Para reventarlo del todo. Para joder el juego, correcto. Y lo estáis viendo ahora, ¿no? Yo vi el otro día a alguien que mataba a un... al griro, que era el dragón este de tres cabezas, ¿cómo se llama? Y lo metía como en una jaula, la jaula le lo daba a la vuelta, lo llevaba a un torbellino en el agua y lo tiraba al agua y era... Pero es que la gente está colgadísima. Está muy mal. Y me parece acojonante que no rompan el juego de ninguna manera. Eso, que puedas hacer eso. Es acojonante, tío. Es la cosa más estúpida. Lo más... Es que esto ni de coña. En cualquier otro juego que mueves un vaso de la mesa... Y salta pantallazo azul, ¿eh? Aquí vi a uno que mataba un pollo, que se supone que son invencibles, las gallinas. Pues la metía como en una especie de asador. Y le asaba a la gallina. Con un láser, ¿no? Que hacían los láser así, hacían... Claro, la metía ahí encima y salía el pollo asado así gigante. Yo he visto uno, el que más me ha gustado de todos, es uno que monta como una plataforma con mierdas, con cohetes y explosivos y no sé qué. Y habla con el pavo ese que se convierte en el ninja ese que te atacaba en el Breath of the Wild. Y el tío, cuando le encuentras, da un salto hacia atrás. Y el salto hacia atrás le ponía en la plataforma y decía... Subía para arriba y hacía... ¡Pum! Que explotaba en el aire y lo mataba sin hacer absolutamente nada, tío. Sí, sí, sí. Era buenísimo eso. Hay cosas muy locas. Y me parece... O sea, me parece acojonante que es que no se rompa. O sea, es que no hay forma de romperlo. Y que tires lo que sea desde a tomar por culo y lo veas caer a 400 metros para abajo, que el motor de físicas lo gestione todo de una forma tan acojonante. Y le echas tú un Meta Vía que dispara. O sea... Sí, sí, sí. Que va el pavo así encima, ¿no? Y todo. Claro, es que eso a mí me parece ya un nivel que es... Cuando juegas esto luego dices, ¿y ahora qué? Por ejemplo, hoy hemos sacado un artículo que era... ¿Y ahora qué con Zelda? Porque ya han dicho a Unuma que el rollo va a ser mundo abierto, va a ser esta línea, ¿no? Al final es lo que ha hecho que Zelda venda más que nunca. Pero si van a tardar 10 años en hacer otro juego de este palo, a lo mejor viene bien un remake del Link to the Past o el Between Worlds al estilo del Link's Awakening, ¿no? Uff, yo lo he pensado. Molaría mucho un Link to the Past, pero como es para el Breath of the Wild. O sea, recrear un poco cada zona de Link to the Past. Es muy difícil. Darla a mucho más tamaño, por supuesto. Con unas dimensiones muy locas. Y tirar por ahí, ¿eh? Eso es muy difícil, ¿eh? Pues claro, que no hagan cosas fáciles, cojones. Estoy encantado. Si vamos a imaginar... Pero en la Unuma se nota que era el listo de la clase. Tú le ves la cara y dices, este chaval lo va a petar. Sí, ese se sentaba. Si no lo ha petado todavía, lo va a petar. No, ese se sentaba delante. Sí, eso lo tengo clarísimo, pero que no sé. Pero me encanta que estén diciendo en el chat que si este tiene historia o como el otro no tiene o algo así. Es como... Pero hay que jugar Zelda por la historia. No sé. Hombre, pero siempre está guay si te ponen una historia... Sí, 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 pero que nadie... ¿Qué cojones? No conozco a nadie que juega Zelda por la historia. Pero como que no, pero al final mola. Vamos, parece que no es guay. Hay un montón de personajes en Breath of the Wild y en Tales of the Kingdom que tienen ahí sus micro olores de su poblado y de sus héroes y su mierda. De hecho, también la narrativa de este, aunque se basa en recuerdos y no sé qué, pero me parece que está mejor llevado que en el anterior. O sea, no es todo tanto de hace 100 años, sino que tiene un poquito más de urgencia o de presencia lo que tú estás haciendo en el mundo. Y tiene un par de escenas que a mí, vamos, me pusieron en plan, madre de Dios. Es verdad que en este caso es secuela, con lo cual hay personajes que ya conocías del otro y que han tenido cosas, han pasado cosas en sus vidas y sus pueblos. Y dicen que hay un hilo narrativo que te ayuda a seguir, no como Breath of the Wild. Hombre, es que si haces un puto juego de mundo abierto en el que puedes hacer lo que te salga de la polla, ir donde quieras, es complicado hilarlo todo de una forma coherente. No ha podido ni Kojima, yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, es que cada pueblo tiene su personaje y su historia y su movida. Lo que pasa es que, claro, no puedes hilarlo porque puedes entrar a cada una de las pequeñas historias que hay en el juego. Los únicos que han conseguido ha sido el Ten Ring, que a veces es que tiene un guión de la polla y la gente se encarga de hacerlo yo solo, entonces está todo hilado porque la gente lo ha hilado. El lore, aunque te guíe un poco. Sí, eso sí, eso sí. O sea, lo que he dicho de que te recomiendan ir aquí y luego allí, a mí eso, si no lo tiene, a lo mejor no voy a seguir jugando. O sea, a mí tenerlo todo ahí a tu disposición y que te digan, venga, hazlo que te salga la polla. No, no. O sea, con un pequeño pasito de, ah, primero aquí, luego aquí, luego aquí, pues venga, voy. Sí. Pero bueno, Breath of the Wild tampoco me pareció que estuvieras perdido ahí de la mano de San Dios. No, te podrías perder si querías, pero sí. Sí, pero yo creo que tenías claro lo que había que hacer. Hay un botón que es el menos y te sale el mapa, ¿no? Entonces tú le das a R1 y te aparece un listado de misiones, gente. Te aparece un listado de misiones. Ese es el famoso modo tutorial del galleta. Te hice el punto al que he ido de donde parte y una pequeña descripción. Ya con eso tiráis, pero vamos, tiráis millas. A ver, que dice el señor lobo que se perdió en el primero. Pero bueno, a mí no me costó, o sea, sabías lo que había que hacer, ¿no? Que era llegar a los, a los, a los, pues igual que este, ¿no? A las zonas del mapa en las que había algo que tenías que hacer. Y no sé, tampoco, o sea, te puedes perder porque es que te puedes perder. Yo me pierdo hasta en la papié. Te pierdes en el camino, pero las bestias divinas estaban ahí. Pero sabes exactamente, efectivamente, sabes dónde tienes que ir por cada cosa. Entonces, bueno, la puta bestia divina esa que era un elefante con la trompa, su puta madre, dice. A mí me parecieron muy simpáticas las bestias divinas y la forma en la que había que jugarlo. Me gustó mucho. Pero bueno, ya sabéis que a mí los Zelda tradicionales no me convencen y este sí. Con lo cual, ahí está la diferencia. Fin, ¿qué gasta pasto? ¿Más cosas o qué? Ah, no, no me ha dado tiempo. Pues sí, me estaba desintoxicando de Zelda cuando me metí con Diablo y acabé Diablo el otro día y me puse con amnesia. Muy bien, pues yo voy ligero. A ver, me han dicho que hable de Street Fighter. Es que he hablado lácteos. Ni se te ocurre hablar de Zelda que tienes a la gente ya cansada, ¿eh? No, no pienso hablar de Zelda. No, no, si yo voy rapidísimo. De Street Fighter voy a hablar, pero porque me lo han dicho. A mí me parece muy sólido. Yo solo he estado jugando al modo un jugador, pero poquísimo. Ya sé que a mí editar personajes y tal me da bastante asco y me parece que me... Pero lo que son las luchas de los personajes y tal me mola bastante. Sobre todo las dinámicas estas que le han metido y tal me parece que está bastante bien. Sobre todo el tema no parling, que yo lo había hablado con Lázaro el otro día. Me parece un poco complicado y no creo que saques demasiado rédito de hacerlo. Pero lo que es el contraataque en sí, que absorbes el golpe de edad, a mí eso me parece que está bastante bien. El drive, no sé qué, este. Sí, sí. Es bastante guay. A veces te cagas en su puta madre online porque te hacen cosas que dicen, me cago en la hostia. Pero es una cosa bastante guay. Y lo hablaba esta mañana con un colega que mola que te esfuerce a atacar, o sea, que favorezca la agresividad y el ataque. Desde el principio tienes el drive a tope, o sea, que está guay eso. Para eliminar a los jugadores más conservadores, que yo en Street Fighter no lo soy, que lo sepa Lázaro. Igual que en otros juegos sí, Street Fighter puedo jugar con Gael perfectamente, pero luego puedo jugar con Río a saco, con Blanca. En Street Fighter V premiaba bastante el ser una puta rata y esperar como un mierda. Con lo cual esto es muy recomendable. A mí me parece un juego así andaloso, de hecho voy a intentar jugar bastante más. Y muy bueno va a tener que ser en Mortal Kombat, sabe que me parece la polla. De hecho los últimos Mortal Kombat me parece que son buenísimos. Va a tener que ser muy bueno para igualar o superar a este. A mí no sé mi opinión, lo cual muy bien para los que nos gustan los juegos de lucha. Más cositas. Poca cosa. Estás jugando a tema, como tengo poco tiempo, estás jugando a cosas retro, pero muy rápido. Como el otro día hablamos de Sonic y tal, me he puesto Sonic Adventure, Lazarine, y me sigue pareciendo muy bueno. Yo qué crees que te digas. Ha envejecido, meh, pues porque, pero en su día a mí me parece que está muy bien hecho. O sea, tiene un popazo de la hostia. O sea, incluso ahora técnicamente que lo ponías para lucir. Dices, joder, macho, madre mía y tal. Pero, esperamos, me sigue pareciendo muy, muy entretenido. Y la banda sonora la polla. Yo no sé, me mola. Pero insisto que ha envejecido de manera regular. Está bien. Y luego estás jugando otra vez, porque no sé muy bien por qué, de vez en cuando juego una vez al año. Hablé hace, pues sí, un año aproximadamente del Nosferatu, que no me la acabo nunca, porque me parece que es imposible el puto juego ese. O sea, me parece que cuando te empiezan a salir pinchos, o sea, los enemigos me da igual. Pero los pinchos y tal, es bastante jodidete. Sí, pero enemigos, enemigos bien putos, ¿eh? Sí, pero a mí me he puesto... Me acuerdo del hombre lobo aquel que... Que sí, pero donde me suelen matar es en los pinchos. De hecho, me jode, porque es que no me la acabo nunca, macho. Y además, si vas a saco, te lo puedes hacer en una hora, ¿eh? Yo he visto acabarse el juego en una hora y yo, pues, me llevo casi casi al final, pero me matan y paso del alma, me desespero. Por eso, cuando acabo digo, joder, si es que no me extraña que no me la haya acabado nunca y que tal, pues es que es... Mira, Frank N. Steyn, ¿eh? Como mola, tío. Pero es un juego muy recomendable. Para los que les gusten en los juegos, tipo de juegos de tipo Prince of Persia, flashbacks, tipo de cosas, está muy bien. Y para ser un equipo como Z, yo creo que lo mejor que hizo Z en toda su... ¿Este y el Poseidón aquel era de Z también, puede ser? Hostia, no me acuerdo, tío. Yo me acuerdo de los que hacía de Fórmula 1, cosas así que hacía cada mierda, dejando. Y luego las, iba a decir, las japonesadas y tal. Pero a mí esto me mola mucho. Y sobre todo la ambientación sigue siendo cojonuda, ¿eh? Sí, sí. Y una banda sonora muy guay. Los juegos están muy bien colocados donde están, ¿eh? O sea, se nota que no lo han hecho ahí a por la pluma, sino que pa, pa, están ahí tondos. Sí, con lo que viene es el de Z. Qué gracioso, ¿eh? Y además mola que lo diga el galleta cuando es cómodo. Ya ves. Yo creo que tiene bastante más trabajo esto que el vampire pollas. Seguramente, seguramente. Hay demasiadas animaciones, yo creo, para galleta. No por mucho trabajar, ¿no? Está totalmente enloquecido viendo tanta animación. Pero bueno. Que vamos con el Summer Game Fest de nuestro querido Ojos Pochos, que además, es que lo han dicho en el chat y efectivamente que hay que decirlo, una de sus declaraciones, creo que lo leí ayer, una cosa así, que es que el E3 se suicidó. Y el tío tan contento se suicidó. Y ha llegado él, por supuesto, como gran salvador. Él lo ha salvado. El salvador de los videojuegos en general y tal. Gafapasto, ¿qué te parece a ti el Ojos Pochos? Pues que tiene un ego... ...gustado grande. Ego. No puede soportar no ser el protagonista. Es esto de lo de la novia en la boda, el muerto... El que lleva la guitarra, ¿no? A la farmacoa. El que lleva la guitarra. Eso es. Pero a mí, primero me da mucha pena lo del E3 porque, joder, yo he tenido la suerte de estar allí. Y, joder, estaba muy guay y era un evento divertidísimo, muy espectacular. Verdad que en los últimos años era un poco bastante pocho en algunas cosas. Pero lo de este tío a mí me... Y me parece que él tiene un mérito enorme, ¿eh? Porque ha montado un evento y es un evento de éxito y muy guay. Tiene anuncios, tiene a Kojima, sacan sus mierdas de puta madre. Pero tiran anuncios, anuncios físicos, te refieres, ¿no? De Coca-Cola, de... Y también. Pero lo que me jode, lo que no soporto de este tío es que, por ejemplo, el E3 dice... Cancelo el E3 y lo primero que pone 10 segundos después es... No os perdáis el Summer Game Fest porque este evento... Sí, sí, sí. Es como, tío... Es... Se encuentra un cadáver y... Y dice que se iba de puta. Se le folla, básicamente. El término oportunismo se queda muy corto. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, eso sí. Menos mal que... Que le lloven ahí las críticas, ¿eh? En general. Yo creo que esto... Sí, la gente se está... Quitando sus coleguitas. Sí, sí. Está empezando a ver, sí. Sí. Es que tampoco, ¿sabes? Que no lo disimula tampoco. Es una puta rata. Ponen en el... Y es que, tío, la semana que se se... En vez de hablar de tu evento, hablas de la otra feria, chico... Cállate. Y céntrate en lo tuyo. O sea, es que... Yo no puedo con esa actitud. Y ya, insisto, ¿eh? Muy bien. No me gusta el Summer Game Fest porque me parece un evento largo de narices. Como este podcast que no se acaba nunca el programa. Además, es igual de soporífero. Por ahí. Es verdad. Pero mira, ahora sí que sí. Te ponen ahí World Premiere y te sale la nueva skin del Fortnite. Ya. Eso fue el año pasado con Overwatch, ¿no? La World Premiere. Un boceto de uno de los personajes nuevos de Overwatch. Era como... Pero qué mierda. Es una cinemática de un juego coreano de pegar tiros a cucarachas. O sea, es en plan, chico... Si es una World Premiere, te esperas un Fable, un Dark Souls 5, ¿sabes? Pues espérate al Fable, espérate. Estoy optimista con este. Correcto. Joder, vaya tela. El Lazarín, ¿qué esperas de... Ya metiéndonos ahí a saco? ¿Te resumen en Game Fest? La verdad es que... No, hombre, yo creo que vamos a ver Mortal Kombat 1. Vamos, que parece evidente, además, que... Bueno, evidente no, es que está anunciado. Por eso, por eso. Que eso es, por lo menos, algo es algo. Ojo, gameplay, además, ¿eh? No otra, sino gameplay. Sí, sí, ¿no? Han confirmado que es gameplay. Pues... Pues sí, por Mortal Kombat ya me vale. Si es que no... No, la verdad es que no espero mucho más. O sea, espero eso. World Premiere, un juego que no le importa a nadie. World Premiere, una skin de no sé qué. Sí, sí, eso va a ser muy divertido. GTA 6, dicen por ahí, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, Take 2 va a decir... Ese da lo por hecho, ese da lo por hecho. Claro, claro. En vez de hacer... De hacer... Hay un trailer mío. Te lo voy a dejar a ti para que te des ahí encima importancia, cabrón. Y encima te voy a pagar. Sí, sí. Hombre, por supuesto. Lógicamente. World Putamier. World Putamier, sí. Cayeta, tus aspiraciones. Bueno, es que tus aspiraciones son muy bajitas. Yo quiero ver el coche de Indiana Jones porque ya el año pasado vimos la mesa y me gustó. Y el látigo, ¿eh? Y el látigo. Un escritorio como Dios manda. O sea, de capo. Pero ya espero ver un poquito más, por favor. Un poquito. Además, han dicho hace nada que el estudio que lo está desarrollando, cuando termine el Indiana Jones se va a poner con un nuevo Wolfenstein y he dicho... O sea... O sea, que para el 2034, Wolfenstein es nuevo. 2040. Como anuncian ante el Wolfenstein que enseñar más el Indiana Jones, te juro que me tiro por la ventana. Pero sí, eso me molaría más. Me haría mucha ilusión. Y después que se vea un poco... Que nos enamoren un poquito con Starfield, tío. Que yo con Bethesda les critico mucho. Espera, espera. Que eso va después. Estamos en el... Que eso ya llegará. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Yo es que lo mezclo. Como no... En fin. Vale, vale. En el coche. Quedémonos en el coche. En el... El coche de Indiana Jones. El chip a cero de Indiana Jones. Y Cazapastor, ¿esperas algo de esto o nada? Pues la verdad, a ver, no me he hecho que ni hielas porque al final los últimos que... Esa emergencia han sido tan terribles que eran plan... Prefiero no pensar. De Xbox a lo mejor sale algo, pero es que Xbox teniendo ese evento no va a enseñar nada. A lo mejor te sale un mini trailer de algo. Pero dejando de lado de Xbox, por ejemplo, Kojima yo creo que sí que va a estar. Hombre, yo sé que va a estar anunciando un podcast, pero yo sé que Star va a estar. O una revista, tío, para los aviones de los bateres del avión o algo. A lo mejor se ve algo de The Stranding, ¿no? También. Yo creo que sí, porque tienes otro rollito y tal. Y luego en la de Xbox, Kojima te aparece con el otro juego que se filtró, que estaba haciendo con Xbox. Y tiene su semana de gloria, dos días hablando de Kojima. Y luego, la verdad es que no pensaba nada más. Una cosa, entonces... Perdón que interrumpa, pero hoy he puesto yo el título del directo, ¿vale? Entonces la he cagado con lo de pre-Xbox showcase, ¿no? Eso es el dominio. Lo he puesto un poco porque me ha salido de los huevos. Además es pre-Xbox showcase y top de juegos que merecieron saga. Y ya está, ya me he quedado ahí. Está guay, está guay. Es que estaba muy cansado. Me acababa de despertar de la siesta y he dicho, venga, para adelante. Lo que mola del galleta, tío, es que cuando no está durmiendo está echándose una siesta. O sea, solo hace eso, tío. Está impresionante. Alternando un poquito. Claro, claro. En fin. Yo más o menos espero lo mismo. Te digo, una sorpresa, pero en plan sorpresa baja y ya está. El resto de humo. O sea, no espero. Esas son mis expectativas. Y ahora la pregunta buena. Nazarín, ronda rápida. Lo que se confirmó que tanto Sony como Nintendo iban a estar en el Summer Game Fest. Yo apuesto por basura total y absoluta. Es decir, nuevo torneo de Splatoon en no sé dónde. Ese tipo de mierdas es lo que espero y tal. ¿Y tú? Yo lo que espero es que salga imágenes ahí como secundarias. Hay el típico tráiler de gameplay, el que era el feo y no lo pusieron el otro día en el PlayStation Showcase. Se lo haya guardado aquí a este. En plan... O sea, no creo que haya sorpresas. Por parte, al menos a nivel first party. No creo. Eso es. Yo creo que sí que harán cosas con first party con los que tengan acuerdos publicitarios. Y saldrá el Mirage en un lado, el Final Fantasy en el otro y... O sea, refrito de nuevos tres, como mucho nuevos tres. Pero específicamente galleta de Sony y Nintendo en el Summer Game Fest. Nintendo, Metroid no lo espero ver, muy a tu pesar. No creo que sea el día. Ni tú ni nadie, también te digo. Pero bueno. Pero con lo bonito que era el logo me dejaron... Estoy todavía con el ansia, si te soy sincero. Yo creo que han cambiado hasta el logo. Con eso te digo todo. Ahora no se llama 4, no se llama. Ya no se llama, Metroid. Metroid seca. Nada, pero es lo que tú dices. O sea, harán un refritillo. Anunciarán la nueva temporada del Splatoon. Un refrito de Indies guapo, que yo lo disfrutaré. Y cuatro locos más. Y poco más, no creo que... Digo yo. A no ser que quieran calentar un poquito el ambiente para algo que sí después en su evento pues quieran presentar como Dios manda. Pero algún luchador del Smash, ¿no? Sí, que le falta alguno. Hay pocos, ¿eh? Creo que son 87, la última vez que miré. Yo creo que Sakurai ya ha cerrado él mismo. Se ha cerrado. Se ha cerrado el chiringuito. Se ha cerrado el chiringuito. Hasta luego, venga. Hasta luego, tío. ¿Y tú, Gafa Pasto? ¿Sony, Nintendo en el Summer Game Pochos? En PlayStation no sabría qué, porque joder, han tenido un evento hace una semana. De Nintendo sí que... Bueno, bueno, ¿qué ha tenido un qué? De ventazo. De ventazo. Porque era muy largo. No por... No por que tuviera calidad. Tía, ojo, cuidado. ¿Te gustó a ti o qué? Dice que sí. Tiene miedo. Tiene miedo. No. No pasa nada, tú. No estuvo mal, pero... No estuvo mal, dice. Ponte la gafa. Espera, ponte la gafita. No estuvo mal, porque había anuncios y tal, con costillas bien, pero yo creo que falla en lo que falla en todos los eventos de los últimos años. Muchos trailers que no son gameplay, que es una cinemática, ninguna fecha, y luego aparte de play esperabas que yo que sé, sacaran platos fuertes, ¿no? Y joder, el Spider-Man está muy guapo, se ve de la hostia, y tenía algún juego a más que pintaban bien. Pero a ver, un evento normal, o sea, no es el mejor PlayStation. De 8,5, ¿no? 8,5 normal, o sea, promedio. ¿A qué preguntáis? Y luego... Te pregunto porque tengo curiosidad, y una vez, cuando estoy satisfecho con la curiosidad, ya me meto contigo por las tonterías que dices, pero simplemente por eso. Bueno, que en el de Play me extrañaría que enseñaran algo de Nintendo, así que... O sea, Nintendo tiene que anunciar un Direct dentro de poco, porque lo único ha anunciado Pikmin, y yo no veo el Pikmin en el Summer Games, porque no tengo ni con cola. Entonces, Nintendo a lo mejor sí que saca algo que sorprenda y que sirva de... A lo mejor el Metro y Prime 4 tampoco es tan lejano, ¿sabes? Porque si lo pensamos, desde 2017 que se anunció, creo que en 2018 cambiaron ya el estudio y lo pilló el retro, han pasado años. O sea, como no tengas nada del puto juego para decir, venga, cerremos el estudio ya. Yo creo que retroestudios no existe ya. Esa es mi apuesta. Ya no, porque más la pasas. Vas a la oficina y hay un corte inglés. O sea, eso es lo que yo creo. Ahí en Canadá, no. En el tema no puede haber nada más rancio que un corte inglés, tío. Ah, que sí, eh. Que hace un millón de años que no abren ninguno, ¿sabes? Es como... El Nintendo yo creo que puede ser algo así y que sirva para más novedades tal día y que sirva para anunciar el Nintendo Direct. O sea, lo voy a usar de trampolín, hostia. Pero es que esto lo decimos teniendo en cuenta que Nintendo en unos Game Awards aparecieron y lo que enseñaron era un muñeco del Donkey Kong Country, ¿sabes? Que era como Cranky Kong, alguno de estos que era. O sea, venís a un evento así para anunciar un muñeco del Donkey Kong, o sea, es para matarlo. Es lo que... Yo me espero una cosa así, sinceramente. Sí, alguna, alguna. Fuera coña. De Nintendo, eso. Y de Sony... Alguna don mierdero, sí. Pues alguna basura de esto, de algún tráiler de esto, de... Nos ha sobrado de Spider-Man. O sea, toma, toma. Lo mismo presentan... No, te iba a decir. Lo mismo de asomar la patita con la próxima película. Ah, bueno, cosas de esas puede ser, sí, me imagino. Ojalá, eh. A mí me encantaría, tío. Pero es que ni cual tienen avanzada, porque la de Gran Turismo ya está, el tráiler más que visto. Entonces, Ghost of Tsushima, dudo que haya algo. No, no, yo decía de Nintendo. Te molaría. Molaría que hubiera algo de Ghost of Tsushima. Demasiado pronto. Te hago Ghost of Tsushima. Yo prefiero que se dejen de hostias y sigan con Infamous, pero bueno. Las cosas. Lo veo más complicado. Sí, lo de... Al final, lo de Days Gone sí, Days Gone no. ¿Qué cómo le pasa ahí? Days Gone no y el estudio a tomar por culo, básicamente. ¿Qué dice, chalao? Sí. ¿Qué estás diciendo? No, a ver, no, pero les canceló, que le dijeron esta gente que lo querían hacer y dijo Sony que mañana. Ya, primero dijo que no y ahora se rumoreaba que a lo mejor sí. ¿Sabes lo que le dijo? Mira, en cuanto salga Perfect Dark en Xbox, sale Days Gone. Se me había olvidado el Perfect Dark, tío. Más o menos. Claro. Se le ha olvidado a Microsoft. Claro. A ver, claro, güey. A Microsoft no se te va a olvidar a ti. Es como el mal estudiante que se acuerda del examen el día antes. Después tal vez te están igual. Hostia, que teníamos que hacer Perfect Dark, tío. Hombre, pues si es lo que pasó con Halo. Hostia, si tenía que salir hoy. Arretó solo un año. Arretó solo un año que tenía que dar. Que lo vamos a mejorar. Pero un montón, además. Sí, sí. Pues lo de Xbox el domingo, si no, vamos. Es que el equipo tiene ya tantas cosas. No, no. Ahí vamos. A saco ahí. Vamos a Xbox. Aquí. Venga, vamos. Ojo, cuidado. Venga, Gafa Pastor. Anímate. Que cómo eres el optimista del grupito. El alegre. El popero. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Starfield le tengo muchas ganas porque lo vi entonces no voy a decir más. Ya hemos visto el juego, pero joder, es que este juego no puede fallar. No hay excusa que valga. Con este tienes que ser perfecto. Ya, pero vamos. Tenemos unas cuantas, unos cuantos juegos con nuestra cantinela. Cuidado. Por eso. Con esto no fallan. Vaya. Al palo. No he dicho que no falle. De hecho que no tienen que fallar. No pueden. Es que no se lo puede, vamos. No se lo pueden permitir. Básicamente. Así que vamos. El Fable le tengo muchas ganas porque yo era fan de Peter Molinillos y porque no lo da él, me gustaba el Fable. Este disclaimer lo mete siempre, lo de Peter Molinillos. Es como yo con Zelda. Es una cosa algo acojonante, tío. Pero el Fable, joder, lo está haciendo, que no es un estudio que haya hecho nunca esta clase de juegos, pero han fichado. Es un estudio que de estos últimos años no ha fallado nunca. Y tengo mucha ilusión de ver ese proyecto. También tengo ganas de ver el Indiana Jones porque tengo mucha curiosidad. Lo mismo. Machine Games es un estudio que no ha fallado. Hicieron el Chronicles de Riddick. Luego se fueron de ese juego, de ese estudio, montaron el suyo propio y han hecho los Wolfenstein. Y creo que nadie puede dudar de esa calidad de los Wolfenstein. Y luego, perfecta, no le iba a decir, pero hostia, la verdad es que ya es morbo, ¿no? Por el fan de Rare, va a aparecer en qué dirección va el estudio. Pero hay muchas cosas que... Pues yo creo que va en dirección hacia el norte. Por ahí andan. Al norte. Directa al infierno, ¿no? Sí, sí, sí. Dirección van hacia el norte. Otra cosa que se pongan, otras cosas que trabajen, pero van a caminar hacia el norte o por ahí. Sí. Aquí voy a haber prometido que va a haber mucho gameplay y no tanto cinemática que han tomado nota de las críticas. Eso es algo que agradezco porque creo que el último año era State of Decay, cinemática. No sé cuál, cinemática. Entonces, me apetece ver... Lo que viene a ser Sony y Showcase. Cinemática. Bueno, todos. Los Summer Games también, World Premiere y en un trailer de mierda. Entonces, yo no quiero luego, quiero ver juegos. Entonces, Microsoft tiene mucho anunciado. Tiene la Valve este de Obsidian, que es un RPG que también puede ser rollo Skyrim. Entonces, todo eso mola. ¡Adiós! Eso no sé, tío, le tengo mucha fe a ese, pero es como, tío, porque enseñaron... O sea, es que me jode mucho eso. Cuando enseñan algo y después se tiran tres años sin enseñar nada... Es que Kirbot no sabe jugar al... PlayStation sabía jugar muy bien en el E3. Porque PlayStation te sacaba el Final 7 Remake, el SEMU E3 y el... Salimos de ahí todos, vamos, inclinados. Claro, pero es que esa era la diferencia. Era, te voy a enseñar un trailer mínimo con el título de un juego que tienes muchas ganas de que salga. Pero enseñarte un trailer mínimo con el título de un juego que no ha visto en tu puta vida es como... Ya, no tienes sentido. Correcto. Y luego estás cuatro años sin volver a ver el juego. Entonces, PlayStation a veces abusaba bastante porque lo tardaban cuatro años en sacarte el juego. Pero tú ya estabas con, joder, un mini trailer de God of War. Pues todos ahí en plan... Sabías por dónde iba la cosa. Y yo eso, a esta gente le tengo mucho fe al estudio y, joder, tengo ganas de que haga un RPG con la libertad y a su manera. Además, las manitas, salieron unas manitas en el trailer que estaban muy bien animadas. Ay, las manitas, ay, las manitas. Es que no, es que para el galleta son fundamentales. Con los gustos que tiene, según qué cosas, fundamentales. Las manitas hay que hacerlas bien. Y después se veía como una entrada en una montaña y como un resplandor de fuego que dice, hostia, va a ver un dragón. Pero tampoco te lo enseñaban, pero tú ya te hacías a la idea. La película te han montado, ¿no? No, 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 era así. Pero vamos, y encima era un trailer CGI de mierda. Las flechas. De 10 segundos. No era ni juego ni nada de nada. Pero bueno. El trailer de Outer Worlds este que hicieron, que era todo cinemático y porque el juego empezaron a hacerlo el día antes. Pero al menos ese trailer era gracioso, ¿no? Porque decía, y ahora sale el héroe diciendo una frase bonita, ¿no? Y ahora suena música épica. Estaba todo muy cachondo. Equipos tiene muchos estudios. Tiene Obsidian, que estaba haciendo la Vogue, que el otro no lo vamos a ver. Pero tiene Double Fine, que de 2020 salió el Psychonauts. Algo tendrá. Los de Wasteland 3 también estaban con un RPG de shooter. Qué maravilla. Y llevan años. O sea, Equipos tiene muchas papeletas de hacer un evento de la hostia. Pero como Equipos lo monta tan mal, no sé cómo vamos a salir. Si contentos o más deprimidos. Entonces, soy optimista, pero ya les tengo mucho miedo. ¿Lazarín? A ver, el Indiana Jones me llama la atención. Pero es verdad que lo que habéis estado comentando, yo creo que Outer Worlds... A mí lo que haga Obsidian, la verdad es que me gusta bastante. A mí Starfield me da muy igual. Porque no soy nada de Fallout, con lo cual me da bastante igual. Me interesan otras cositas. Y no sé. Yo creo que va a haber cosas... Yo me quedo con Outer Worlds. Que, por cierto, la versión esta nueva que sacaron para Nueva Generación creo que va peor que la original. ¿Qué bien? Algo así. Sí, sí. Estuve leyendo... Vi una comparativa de Digital Foundry o algo de eso y la han cagado bastante. Pero bueno. Además que te cobran un puto dinero aunque tengas la original. Es una cosa rara. Pero bueno. Sí. Muy loco. Venga, yo me uno ahí al... Me subo al carro de Indiana Jones, tío. Y poco más. Y Fable. Y Fable. Que a mí me gusta. Yo espero esas cositas. Yo fíjate. A ver, galleta. Yo, el Indiana... Es que se me había olvidado. Por eso quiero recapitulate. El Indiana... Quiero ver el cochecillo del chaval. Y el Hellblade para este año, tío. Lo estaba pensando, digo, joder. Y van dos que no se acuerda nadie de Hellblade. Que yo sé que más ganas tengo. Si haces la de Starfield, Hellblade, y me enseñas la patita con el Indiana Jones y me dice... Ventana para el año fiscal de 2000. Hecho. ¿Y ya con eso? Hecho. Además, ahora que comentamos el Indiana Jones, estuve viendo la última cruzada el sábado, tío. Qué calidad, tío. Me dio por ahí. Y qué maravilla, eh. Hay una escena ahí lo de... Estuve hablando con Bruno. Yo soy muy fan de... Cuando llega el castillo, eh. Que dice... ¡Lesdán es vegano! Que por acento francés, sí, sí. No, es una cosa buena, en fin. Muy loco. Pues yo a eso le uno Perfect Dark. Más que nada porque... O sea, te digo por ilusión. O sea, no va a salir ni de coña. O sea, de hecho, yo creo que era... Yo creo que Perfect Dark... Va a ser tan dark que no se le va a ver. Es que yo creo que ni han empezado a hacerlo. En serio. O sea, lo tienen... Tienen una crista de Dinamix, eh. Sí, sí. Están todos ahí. Pero no trabaja ni Cristo, bendito, eh. En eso. Solo lo tengo bastante claro. Y ahí, fija. Yo creo que va a haber algo muy grande de una third party. Tipo... No digo que vaya a ser eso, eh. Pero tipo Tomb Raider. Eso es mi apuesta. Yo creo que va a haber una cosa muy, muy, muy grande. Tomb Raider está sonando mucho, ¿no? Últimamente. O sea, rumores ahí de... Que ya no está con Eido. O sea, que ya no está con Square Enix. Que ahora ya lo hace Embracer Group. Claro, claro. Correcto. Pero yo creo que va a haber... O sea, yo creo que van a tener algo... O sea, está claro que... Forza, pues está clarísimo. Que van a ir a poner... Para mejor un juego que luce bien y tal, no sé qué. De Indiana Jones yo creo que no van a poner absolutamente nada. Lo siento por vosotros. Y por mí también, pero ni de coña. Y no sé. Yo creo que va a haber algo muy, muy tocho. De third party. Y ya te digo, Starfield. Lo que pasa es que a mí Starfield me mola mucho... Ese tipo de juegos y tal. Pero a mí los mil mundos procedurales no es que no. Y se nos está olvidando el picadito de juegos del Game Pass. Que va a estar. Que no nos importa. Yo tengo dos cosas con eso. Bueno, lo primero... Te la dejo ya la pregunta para no se me olvide, Sergio. Pero tengo curiosidad por saber qué esperas del perfecto. Si primera persona o algo así más aventura en tercera... ¿Qué espero o qué deseo? Que lo que... Bueno, las dos cosas. Y luego lo otro es lo de Game Pass. Lo de Game Pass es un comentario. Espera, por parte es tú que sí retrasado. Yo tengo que ir una en una. ¿Qué quieres que me morice dos cosas a la vez? No, lo otro era un comentario por lo que ha dicho Carlos de... Un trailer típico de Game Pass. Y yo creo que aquí a Microsoft le han jodido un poco no tener todavía cerrado de Activision. Porque un golpe guapo habría sido todos los juegos de Activision tal en el Game Pass. Suscripción del World of Warcraft incluida en el Game Pass. O sea que ahí hay la jodida un anuncio gordo. Pero bueno, ya. Perfecto. Sí, aunque a mí ese tipo de anuncio me da bastante igual. Sinceramente. Está todo el Call of Duty en Game Pass y tal. Me da igual. O sea, no es algo que me interese lo más mínimo. Ojo, no por el Game Pass. Sino en PlayStation Plus está todo. Me da igual. Esos anuncios en este tipo de eventos no me interesan lo más mínimo. Sí, es un poco puta mierda eso, ¿verdad? Eso es. En cuanto a Perfect Dark, ¿qué me gustaría? Pues sinceramente. Lo mismo. O sea, el de Nintendo 64. Mundo semiabierto. Primera persona. Y con algo más de interacción con personajes. Con misiones principales, secundarias y tal. Eso sería para gozarlo. Es decir. Una especie de cruce entre el Perfect Dark de Nintendo 64 y un Deus Ex. Eso para mí sería perfecto. Lo ideal. ¿Qué espero? Nada. Tengo serias. Para mi desgracia, tengo serias dudas de que el juego ese termine saliendo. Te lo digo de verdad. O sea, no... Claro. ¿No te gustaría que fuera un rollo como el Star Wars ese que se canceló? Fue un rollo. ¿Te gustaría que fuera un rollo? El 2088. El 2013-13, creo que era. El 13-13, eso. El 13-13. A ver, ese juego me encanta. Joder, ese juego muy bien. Pero si es Perfect Dark, yo me gustaría que fuera, pues como he dicho, primera persona. Pero a mí eso me encantaba. A mí ese Star Wars cancelado muy bien. Y por cierto, acabo de caer. Me gustaría ver algo que no va a pasar tanto de The Last Knight como... ¿Cómo se llamaba el otro? Lazarín, tío. Ah, sí, el... Reparte, no, reparte, no. El restringe. Era una palabra. ¿Os acordáis? Era con R. Con R. Que se podía... Replace. 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 Sí. Replace. Yo con ese... Muy bien. O sea, con ese... Fecha... A mí me ponen, fuera de coña, fecha de lanzamiento de ese juego para este año. Y ya está. Y vele, no tengo... Ya está hecho el... Sí, no hay nada más que ver, es verdad. Y ya está. Claro. Y ya, bueno... Y me vuelvo a poner el Game Pass, chaval. Solo por eso. Yo pago cinco años. ¿Cuál era la otra pregunta, Alberto, que tenía para Sergio? O ya la respuesta. No, no era la pregunta, era el comentario de lo de... Con lo que has dicho tú de Carl, de lo del Game Pass, el picadito. Que imagino que Xbox le habría venido de maravilla, que durante el evento, pues, va a anunciar el acuerdo con Activision diciendo... Oye, pues... Era algo más a nivel de compañía, ¿eh? Ojo Alberto que se ha cortado a decir de puta madre. Y yo estoy diciendo puta mierda, se follan... No sé quién, ¿sabes? Hoy he dicho muchas palabrotas y yo pensaba, ¿se van a banear el canal o algo en Twitch? Pues, si nos han baneado... No hay huevos. Si nos han baneado ya... No hay huevos. Madre mía. Sería mucha casualidad. Imagínate, ¿eh? Se corta a decir de puta madre... Y emotivo del baneo por gafapasto. De maravilla. Efectivamente. Hay múltiples motivos. O sea, pero bueno. En tu caso, como no vendas algo ilegal, pues, iré más bueno que el Día de la Madre, tío. Si es imposible... No sé, tío. Te estoy intentando... Te he insultado yo no sé cuántas veces de manera suave y nada. Está ahí como... Nada, nada, nada. Te inmune, tío, a tu mierda. Y es que ya... Casi... Vamos, cuando me he metido con diablo casi dice caca y todo. Le jode más. Le jode más. Que te metas con diablo que me meta con su ridículo pelo, por ejemplo. O sea, eso no le he metido una jeca. Perdón porque he dado pie a esto y era totalmente innecesario. Pero bueno, estamos. Tengo que ir al peluquero, sí, porque aquí puede anidar ya, vamos. De hecho... Una mantícora, ¿sabes? En la cabeza. Lo que pasa es que eres blanco, pero te pareces al de... ¿Cómo se llamaba, tío? Al personaje de Final Fantasy XIII. El que tenía... El que tenía un pollo en la cabeza, ¿no? Sí. Sí, se parece. Lo mismo le sale algo de ahí, ¿eh? Una paloma o algo de eso, tío. La paloma de la paz. Me pegaría él, ¿eh? La blanquita. En fin. Bueno, yo... No es porque me estés tocando los cojones, pero yo me tengo que ir a un cumpleaños. ¡Hala! ¡Hala! Venga, va. Me parece bien. Ahora os podéis insultar libremente, cabrones. Muy bien. Pero muchas gracias, tío. Que te queremos, aunque parezca no te queremos, ¿eh, Gaza Pastor? Yo, sí. A mí me hace mucha gracia insultar. Es que me insulten. ¿Insultar o no insulten? Los brindis estos de insultarme, ¿sabes? Que no me hagan un caso. Hay que hacer un meme de Gaza Pastor. Yo creo que petaría internet, ¿eh? Con él, ¿verdad? Ahí con el típico así brillante, así que le pillan así las gafitas, ahí y tal, y paz y amor. Y esas cosas que le molan a él, sería la polla. Es que le molan a él. 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 Pero que no puede ser tan buena gente que juega a diablo ahí, que mata gente y esqueletos. Y me lo compro, tío. Me gasto dinero en cajas. Tiene que hacer espacio entre los maletines para meter la caja del diablo. Ya ves. Ah, bueno, es verdad. Bueno, dejad al chaval que sea el cumpleaños de sus sobrinos. Es verdad, que disfrute de sus sobrinos. Que un placer, chavalín. Chao, tío. Venga, tío. Señor. Menos mal que se ha ido ya, macho. No, pero ha sido tocado el tema del pelo. El pelo, eh, ha dicho que os den por culo, chavales. Está bien, ya le hemos pillado, ¿eh? La gafita lo aguanta bien, lo de diablo mal y lo del pelo fatal. Lo de diablo ya estaba ahí con el botón del esc. Ahí. ¡Cobre tú! A punto de darle. El pelo es el fatality. Es el fatality. La verdad es que el chaval ha aguantado una hora treinta y ocho minutos de darle por culo todo el rato. O sea, no hemos dicho nada bonito. O sea, ha sido... Y en el chat, cabrones, que si pueden ni dar un águila en su pelo, si son los cabrones. O sea, a mí me llamáis tapón y me suda los huevos. Pero hay gente que es sensible. Con los invitados hay que portarse. Con los invitados hay que portarse. Hay gente sensible, hombre. ¿Cómo sois? Bueno, vamos a acabar con esto. Estoy harto ya de veros la puta cara. Si no me extraña. Pero, ojo, estamos en hora, ¿eh? Estamos en hora. Claro, es que se ha ido... Y en el ecuador de las caletas. Y en el ecuador. En el ecuador, efectivamente. ¡El ecuador! Ahí, a tope. Ahí, a tope. Estamos terminando ya la actualidad, coño. Además, con gameplays, que no sé si habéis visto. Con eso digo todo. Yo no los he visto. Yo no los he visto. Vamos, que tampoco pasa nada. Son de visión rápida, como aquel que dice. Empezando por... Yo te lo voy poniendo ahora mismo ahí, para que los disfrutes. Primero era... Haunted, ¿no? Sí, digo bien. Haunted. Haunted Memories. Iba a decir Haunted Mansion, ¿eh? Haunted, Haunted. Haunted Memories de Ritual. Sí. Haunted Memories. De miedo, juego de miedo. Es muy bien. Espera, espera que lo pongo. Espera, espera que lo pongo. Mira, mira qué maravilla, ¿eh? Madre mía, con el Quixel, Megascan y el Unreal Engine 5. Es lo que voy a decir. A mí me parece... A ver si compráis esto. En este... No sé si lo hemos dicho en otro programa. Creo que no, pero bueno, da igual. En los juegos de terror o de ambientación así, sin este, tal y cual, esta técnica... Es decir, Unreal Engine 5 y estos gráficos hiper mega realistas le va de puta madre. Yo creo que es el género que va a salir más favorecido de... Sí, pero es que podría ser cualquiera de los 12 juegos. Los juegos que hemos visto con esta temática de primera persona son exactamente iguales. Lo que sí tengo que decir con respecto a este... No sé si hubo beta abierta, pero sí que vi a gente jugarlo en streaming, a ciertos streamers hace tiempo. A una versión, pues, muy pre, ¿no? Y tenía buena pinta, ¿eh? Lo digo por eso, porque es verdad que hemos visto ya 200 juegos de miedo de este estilo y que ya no nos dice nada. Sí, sí, es que todos tienen la misma pinta. Pero la base un poco de la historia y los puzzles que se veían tenía buena pinta. O sea, tenía pinta de que a este sí que le han metido un poquito de cariño y que puede salir bien. Pero es lo que os digo, fue una demo muy cortita y demás, pero no tiene pinta de ser otro más que añadir a... Sí, lo que pasa... Y añado, últimamente, ¿os habéis fijado que en los juegos de... Perdón, de terror, la perspectiva está desenfocada tipo Fisheye? Y no sé muy bien... El ojito de P, el ojito de C. Sí, pero no sé muy bien por qué los de terror... No sé, pues... ¿Os da más pánico... ¿Os da más pánico un escenario bajo esa perspectiva? A mí me da pan rico... Es que son todos iguales y cada uno se copian de otros y no sale nunca ningún juego y no hace más que hacer la misma mierda todos... Tronco, que a mí, que yo respeto los gustos, como podéis comprobar, en absoluto, con diablo... No, pero coño, pero... O sea, que está guay que os gusten los juegos de terror, pero es que son muy parecidos. Sí, es impresionante. O sea, es que son todos... A mí me cuesta distinguirlos, pero vamos... Ojo, que pongo ahora el siguiente... No, no, claro, es que cualquiera que no haya visto los trailers 25 veces, le pones una escena de cualquiera de los 12 o 15 juegos que están en desarrollo y no sabes decirte cuál o cuál. Es un poco de coña, eh. Es que es muy ridículo, pero bueno. También te digo que los últimos Call of Duty, por el... Pues eso es la interfaz y poco más. Que también son los rivales. Los Street Fighters sí que los disting... Venga. Aluno por generación, claro. Sí, sí. A ver. Esto... Lo siguiente. Cuidado. No se lo ha visto. Silent... Es que esto... Silent Hill Ascension. Ascensor. Ascensor. Silent Hill Ascensor. Pero, Galleta, ¿qué te parece tanto el trailer como el concepto en sí? Pues, lo que me parece, y a lo mejor mucha gente no está de acuerdo, me da pena que esta saga, siendo la que es y siendo como está, o sea, no está bien, pero siendo la saga que es, coño, se tenga que fijar en modas para volver a la palestra. Y a mí el rollete que se ve, de nuevo, me parece súper genérico. Y es como, tío, ¿por qué no hace...? Interactive series. O sea, la vamos a arrancar con interactive series. Lo está haciendo mi primo, sí. Mi primo es el que ha hecho la pelea. La pelea que veis ahí. Su primo checheno junto a su vecino borracho. Yo es que... Yo creo que es que la están prostituyendo. Es una cosa... Va a volver por todo lo alto, pero supongo que es alto porque le están haciendo un rascacielos. Porque lo van a lanzar con toda la fuerza del mundo hacia la mierda, tío. Mira, mira qué alto, mira. Por todo lo alto. Madre mía. Esto se lo tendrían que dar a un estudio de, joder, con nombre y con experiencia. Porque es una saga, coño. Ha salido un enemigo, ha salido cara de cona, auténtico. Ha sido el enemigo cara de cona. Mira, mira, mira. Aquí lo tiene, mira. ¿Has visto? Es que es un insulto gallego que básicamente es eso, cara de coño. Es cara de cona, total. En fin. Se ha ido a Hillary, ha salido con eso, como decía Marte. Estábamos hablando de un poco de que todos los juegos de terror se parecen y son lo mismo. Y uno que precisamente puede coger su legado y decir, no, no, no. Pues nosotros vamos a aportar por esto porque tenemos identidad y tenemos personalidad y un pasado. Bueno, pues nos saca un tráiler que es otro clon más que no me dice nada, ¿no? Entonces, pues, penita. A mí sí me dice. A mí me dice que... Usted dice, no, no lo compres. O sea, que escapen en otra dirección. Esto, mira, me jode que ponga Silent Hill ahí. Sí, sí, sí. O sea, me parece. Es que da mucha pena. O sea, Interactive Series, que va a ser un juego de Telltale ahora. Esto que se lo metan por el puto culo. O sea, no quiero ver nada de esto. O sea, es que no tiene ni pie ni cabeza, tío. O sea, vamos a ver. Es que, o sea, estás viendo a Capcom hacer los remakes que está haciendo Resident Evil. Joder, ya ves. Y te pones a hacer esta putísima mierda, tío. Además, eso, ahí has dado una clave gorda, tío. Lo que está haciendo es la competencia y lo que hacen estos. Es que es como, bueno, claro, es que ese elegil a estas alturas está antiguo ya. Bueno, y Resident Evil también, pero han hecho un remake. Correcto. Lo han reconstruido un poco. Imaginado un remake del 1 y sobre todo el 2 con el motor de Capcom y como está haciendo lo Capcom sería... El 1 y el 2. Y es que, a ver, para mí la trama del 1 sigue siendo para mí mejor todavía. Es que el 1 es la polla. O sea, el 1 lo coge un estudio en condiciones. Yo no sé lo que, vamos, es que podría ser glorioso eso. Al menos en mi opinión. Pero una cosa muy loca, ¿eh? Sí. Además, hay mucha, mucha gente que no los ha jugado. O sea, no es algo tan de, nada, si tienes 7 años. No, no. Esto realmente sí que... Que además el argumento y... O sea, que yo creo que sigue teniendo gracia. Aunque... Sigue teniendo un poco la mecánica del juego. Sigue teniendo vigencia. Claro. Pero coño, que ya lo ha hecho... O sea, para mí el mejor ejemplo es el que acababa de decir. Que se llama Resident Evil 2. O sea, cojo así. Y ya está. Y además que se está probando... Está claro que vale, que San Angel puede ser más miedo, entre comillas, que los Resident Evil, pero depende. O sea, el Resident Evil 7, ojo cuidado, que era ya para mí terror, terror, porque acojonaba bastante, al menos en mi opinión. Y joder, vendió bastante bien. Y el 8, se alejaron un poco, pero también mantuvieron un poco y tal. Y mirale, no sé, yo creo que tiene... No sé por qué tiene tanto miedo Konami a dárselo a un estudio muy bueno, sinceramente. No entiendo. Además es que coño, lo vendes, cobras, pones el cazo y te... Creo que no confían en lo que tienen y no quieren gastar su... No, no, no lo saben. O no son conscientes, tío. Puede ser. No son conscientes. Pero vamos, mi opinión, es una pena ver a San Angel, pues eso, prostituyéndose de manera tan lamentable, al menos en mi opinión. Pero bueno, es que no me gusta ni el juego, ni el concepto, ni el estudio, ni nada. O sea, no es por dónde cogerlo en este caso. Que es todo mal, todo mal. Todo mal, efectivamente. Bueno, ya está, ya vendrá Bloober Team a enseñarles ahí. Joder. Que yo creo que, por cierto, yo creo que vamos a ver algo de Silent Hill en el... Hostia, es verdad. Es verdad. Que deberíamos... Uno de los ocho juegos que presentaron, ¿no? Uno de los ocho. Liedo me da. Uno de los ocho Silent Hill. Sí, luego está el Walking Simbuena, que madre mía. Joder, es que es un puto desastre esto, tío. El Whopper Simulator. En fin, vamos a por el último de la... Vamos a tener... El bueno, el bueno, el bueno, ya. O sea, a lo mejor tenemos ahí... El último de la noche, venga. Vamos con Pandemonium. ¿Dónde te metes, Sergio, para encontrar? Te metes en la Deep Web, ¿no? Para encontrar... Madre mía, pero que... Yo creo que ha cogido... Son enemigos de Hollow Knight, tal cual, ¿no? Parecía un escarabajo cogido de Hollow Knight y metido ahí. Yo creo que Sergio lo hace para joderme, para decirme, mira, te voy a poner cosas que podrían gustarte, pero que son tan mierda que ni te va a gustar a ti. Yo lo he dicho muchas veces. Yo, o sea... Pero qué morro tienen, pero si ese sprite es de un juego antiguo de Taito, yo creo. De Castlevania, que no, que no, que es de Castlevania. Ese es de Castlevania, el sprite es de Castlevania. El lagarto, el lagarto con escudo y espada. Sí, que sí, que sí, de Castlevania. A mí me recordaba al Rasta o algo de eso, pero... Es que vaya jeta, ¿eh? Mira, mira, mira. Qué hijo de puta, tío. El peor diseño de personaje que he visto en mi puta vida, yo creo, ¿eh? El nombre mola. Cuidado. El nombre mola. El nombre mola. Podría haber hecho algo... A mí me encanta la textura esta, ¿eh? Justo detrás de donde está el panda. Súper elaborada, ¿eh? ¿Verdad? Es un color marrón ahí con un fundidito un poco así. Sí, sí. Parece que el arte lo han hecho tres tíos que se llevan mal, ¿sabes? Y que se quieren joder el uno al otro. Sí, sí. Es como... Ojo. Vas a joder. Te voy a hacer unas sombras en las columnas, sí, voy a hacer un muro marrón, caca. No, no. Y además eso, que ha sido como nosotros. Yo, venga, yo me encargo de esto, tú lo otro y lo otro. Y ni puta de lo que estás haciendo tú. Y al final cada uno hace una cosa. Como nosotros con los tops, básicamente. Sí, básicamente. Oye, que esto no pega. Da igual tú. Cambiéndole el tono y ya tomando. Hablando de top, Sergio. Fíjate, te la deja votando. Vamos a ver lo que nos ha gustado. Qué maravilla, ¿eh? Y ojo, que como cálculo de bien, estamos en hora, ¿eh? Bueno, yo creo que hasta dentro de 35 minutos no hemos acabado. Vale, igual. Estaría muy bien, ¿eh? Hombre, dos horas y media. Yo, de hecho, según le dé ahí a cerrar, voy a coger una almohada y voy a quedar dormido. Pero es tan bueno y tan malo, ¿eh? Cuidado, o sea. Cuidado, sí. Pero hoy no está Oreal, que ya sabes que es el que más se entretiene. Más enrol, ya que no se caga. En fin, vamos con el top. Top 5 juegos que merecieron saga y que no la tuvieron. Y top 5 de sagas hechas que no deberían haber existido jamás y que odiamos por la razón. Bueno, a ver, es un poco, es como muy ambiguo el este. Y habrá cosas que entendáis como trampa. Eso es. Yo también lo debo caer. Es que es muy interpretable el top. Pero bueno, vamos a tope. Vamos a yo. Vamos a tope. Sí, sí, sí. Madre mía. A ver, Lazarín, que te veo lanzado. ¿Empiezo yo? Sí, sí. Te veo. Venga, vamos, vamos. Esto, a ver, esto es un poco... Arranco con los buenos, ¿no? O sea, con los que merecieron seguir la saga o secuela o como queráis decirlo. Primero top 5, primero tú, luego yo y luego galleta y luego top 5. A ver, aquí he metido este porque me gusta mucho, pero vale cualquier juego de Tecnos porque tengo la sensación de que Tecnos desapareció antes de tiempo. Y hay cosas que, lógicamente, Sainz Line A2 estaría jugando desde que saliera, hace 15 años y no habría parado, porque me gusta mucho. Pero yo creo que cualquier cosita de Tecnos, Combat Tribes, por ejemplo, un Double Dragon 3 que no fuera una auténtica punta mierda. Combat Tribes a mí me gusta mucho. Ahí me hace gracia. El sistema ese tramposo de los puntitos de vida en vez de una barra de energía. Ahora que lo has puesto a 1080 es otra historia. Ahora, ¿ves? Es que se me vio un poco regular. Estaba flipando, tío. Vale, vale, vale. Es que mira que eres idiota con la mierda del Vampire Savior ese que juegas, ¿eh? Cabrón, que tiene peores gráficos que esto que es de 1986. Cabronazo. Sí, sí. Es que vaya, ¿qué coño tienes? En fin. Y Terno, por la música que no escuchamos, porque a mí me tienes que explicar todo. O sea, ¿con Terno o qué has querido decir? Qué gracioso. Terno es la compañía que desapareció hace tiempo. Hace años. Y Arc System World se quedó con la licencia, pero... Quiero pensar que es de coña, pero es que... Yo quiero pensar que es verdad porque se lo he explicado como si lo fuera. O sea, si ahora encima se está riendo de mí, me cago en la puta. No, 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 es verdad. Mi pregunta era sincera. Bien, bien, bien. Lo más triste es que a veces es de coña, pero muchas es de verdad. No, claro. O sea, yo confío en la ignorancia... Sí, eso confía en tu ignorancia. Yo creo, yo creo en la ignorancia de Carlos. Es un believer total de la ignorancia de la verdad. Claro, claro. Me gusta esa confianza que depositas en mi estupidez. A ver, claro. No sé si es, pero también es ignorancia. No confío en... Desconocimiento, exactamente. O sea, jamás he dudado de tu ignorancia. Ni un segundo no te has permitido. No, 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 claro. O sea, lo he tenido clarísimo. En fin. Venga, va. Vamos a por más cositas. Top 4, Sergio. Vamos, vamos. No pregunta a partir del tercero cuento, que es cuando ya me... Tercero o segundo cuando empieza a perder. Es un poco trampilla también, pero es verdad que... Trampilla, el primero era trampa, ¿por? No, bueno, el primero no era trampa porque habla de Tecnos y tal. Pero es verdad que esto sí que tuvo muchas entregas, pero tal y como lo conocimos en su momento, para mí, solo hubo uno y no hubo más. Final Fight. Madre mía, chaval. Eso... ¿Cómo qué coño? O sea, ¿cómo qué coño? Se veintisiete mil entregas. Ya, pero... Veintisiete mil. Ya, pero exclusivas de consola, un 3D que es una puta mierda, el Revenge que es uno contra uno. Pero hay uno que se llama Final Fight. Yo quería... Espera, espera, te digo. Hay uno que se llama incluso Final Fight 2 y otro Final Fight 3. Coño ya exclusivo de consola y que no tiene el hardware que tenía la recreativa y que a mí hubiera molado ver esto en CPS 2, como hicieron Alien vs Predator o Dungeons & Dragons, seguir la saga como deberían haber seguido, que es en la recreativa. ¿Te convence así un poquito más? Me parece una puta... Me parece una puta... ¿Y? Pues te jodes. Te jodes porque es mi top. Te jodes porque es mi top. Así que... Me parece muy bueno, tío. Qué desperdicio de trampa. Es que además... Oye, podríamos hacer un programa en el que no digamos ningún top. O sea, que cada uno traiga su top, pero... Un juego que lo invente, ¿no? Que diga... Es suyo. Este es el número 5 en juegos que suenan las hostias como si pegaras a un... Más o menos lo que venimos trabajando. Claro. Vamos a ver. Yo he dado mis argumentitos. Yo creo que tengo... Es que es una puta mierda el argumento. Es un poco trampa. Y hay 27.000. El Mighty Final... El Final Five. Bueno, bueno, bueno. Coño, claro que hay 27.000. Pero ya he dicho que, siguiendo un poco, como tenían que haber seguido... O sea, el Dungeons & Dragons. Está el primero que era el Tower of Mistara y luego el otro. Bueno, da igual. Hay dos que se mantuvieron en el mismo hardware, que mejoraban el uno al otro. Pero esto es irte atrás a un hardware inferior, adaptarte un poco a lo que te da la consola en aquel momento, que era el 90 y el 92 o el 93. Y no puedes seguir evolucionando el concepto del primer Final Five. Porque te tienes que ir para abajo. Entonces, lo que me hubiera molado es que hubiera seguido con el hardware recreativa hacerlo bien. Vaya puta basura. Vaya máquina que está jugando, ¿eh? Sí, eso también. Pero todos, ¿eh? Ya está. Yo creo que es la trampa más así, más importante, ¿eh? Joder, más importante. No la única, pero la más gorda. Bueno, no. Yo creo que hay alguna más. Yo creo que hay alguna más. Qué desperdicio, tío. Madre mía. Bueno. Pero lo dices por mí, ¿no? En general. Por la vida. Sí. También. Desperdicio de la comida que he ingerido. Las cosas que he gastado. Final Five. Eso sí que no me lo esperaba, tío. Madre mía, chaval. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate que hay tiempo. Esto, a ver, claro. Aquí, con Ubi, podríamos haber metido cualquier cosa. Porque vale cualquier cosa. Entonces, siendo, formando parte de una saga, es tan diferente todo y tan característico que he hecho de menos que Watch Dogs no hubiera seguido la historia de Marcus Holloway. Por ejemplo. Madre mía. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Recordad que el tema es juegos que merecen ser sagas. Correcto. Pero es que los tres juegos que hay son todos ultra diferentes. No siguen uno con la historia del otro. No comparten los personajes. Y no comparten nada. Y a mí este juego me gustó mucho. Y aunque saliera uno antes y otro después. Pues no, con la mierda. Yo quería que continuaran la saga de este señor. Joder, estaréis conmigo en que por lo menos cuando yo meto juegos un poco más controvertidos, yo creo que siguen siendo canon y mis argumentos son sólidos. Y los fatalities son modos de juego. Y los fatalities son modos de juego. Y el tutorial orgánico del Mario 64, Sergio. Correcto. ¿Ves? Por lo menos me dan la razón. Yo voy a seguir haciendo trampas, ¿eh? De no tener nada a las 11 de la mañana a haber hecho 5 y 5. Es que si fuera, para que la gente lo sepa, normalmente cuando viene un invitado... Es que hay que decirlo. Cuando viene un invitado... Leed que hay gente que me está entendiendo. Lo veo mal argumentado, efectivamente. Claro. Pero porque Carlos... Se cagó tu padre con lo del diablo, pero ahora te da razón con esto. Correcto. Aparte de que se me decalla siempre, que es Carlos. A mí me dice de todo. Que es el mejor de todos. Mira, ¿ves? Vice City, bueno, sigue la historia. A mí también me parece un buen candidato. Buen candidato. Final Fantasy no es Saga, ¿no? Vale, vale. Venga, vale. Dale, dale. Si no quiero... Si no quiero... Dice Manu Sagra, pon los otros comentarios. No quiero. No me sacan apoyo. Claro. Solo quiero que me beneficie y me dé la razón. Espera, espera. Que no termino de decirlo. Que me lo dicen, es verdad. Que para que la gente lo sepa. O sea, cuando viene un invitado, lo que hacemos normalmente es meter tops menos elaborados, por así decirlo, para que el invitado, ya que se molesta en estar aquí sufriendo con nosotros, para que no tenga que echarle ahí horas pensando en alguna patochada que tengamos. A mí me ha costado mucho esto. Ojo, ya veo, ya. Estoy muy cansado hoy. Y no has metido un paquete de salchicha de Oscar Mayer, pues porque te ha dado un poco de cosa. Veamos, lo de Final Fight y lo de World 2, con dos cojones, ¿eh? O sea, madre mía. Y repitiendo argumentos de mierda. Pero bueno. Es que, a ver, desde que me estáis tratando la polla con lo de Diablo, estoy dejando de leeros, básicamente. Pero me estoy diciendo que podría estar peor argumentado. O sea, no lo estoy haciendo mal. Hombre, peor todavía, sí, claro. Peor todavía. Lo estoy haciendo mal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Assassin's Creed 2. Muy bien. Pero los que seguían... Me sé con puta. ¿Me dejas terminar la frase? Pero coño. Hijo de una mona. Pero que necesito saber si formas parte de tu topo, ¿no? ¿Me estás despejando? ¿Que necesitas saber qué? Si forma... Si el Assassin's Creed 2 forma parte de tu topo, ¿no? Yo necesito saberlo. Vale. No. Lo que te digo. Assassin's Creed 2. Sí. Pues creo como una subsaga, el Revelations, su puta madre, la hermandad, que era una putísima mierda. Pero mantuvo el personaje, el tiempo, el momento en el que funcionaban. Entonces, aquí yo necesitaba una subsaga que siguiera la vida de Marco Holloway. Y en lo que no hay, pues lo siguiente no tiene nada que ver con este señor y con su historia y con la época y con nada. O sea, que el siguiente es Infamous, ¿no? Supongo. No. No, pero lo he quitado, ¿eh? Lo tenía, ¿eh? Lo tenía, lo tenía y lo he quitado. Pero lo tenía, pero al revés. Había puesto a Infamous porque no tenía que haber seguido por el camino del Second Son, por ejemplo. Pero bueno, da igual. Este tengo que decir que... Que te duele hasta ti, por ejemplo. No, esto es un poco trampa, involuntaria, porque soy estúpido. Porque de primeras pensaba que esto era el uno y que no lo habían seguido. Y realmente ya existía el uno, pero como se ha ido exclusiva en Xbox y no jugó ni Crispo, Titanfall. Claro que el rollo es como el uno fue como ahí. Entonces, esto es una pena que no hayan continuado tal y como iba Titanfall. Además, el dos es bastante bueno en la campaña. Claro, claro. O sea, el problema es que cuando lo he metido en el tope he dicho, hostia, si sí que había uno. Sí que este continuaba la saga, joder. Creí que este era el uno. Pero bueno, para mucha gente el otro era, pues eso, solo multijugador y tal. Que además el uno, creo que fue elegido el mejor juego del E3 o algo así, pero bueno. Fíjate cómo tiene que ser el top. Y que todo el mundo lo recuerda. Hombre, claro que entra, no te jodas. El menos, el menos canaño, ¿verdad? Mira, yo desde el momento en el que dijiste que un Fatality era un modo de juego, yo tengo carta blanca. Puedo hacer lo que me salga de la punta del capuch. Puedo hacer lo que quiera. Entonces, pero bueno, es verdad que esto ha sido descuido. Y como no iba a buscar más porque no me salía de la polla, básicamente. Qué desastre, tío. Dice Manuel Sagra que de ahí se llama Titanfall. Claro, es importante eso. Pero Lázaro pensaba que era un poco carnañita. No, no, no. Que yo puse Titanfall y digo, ¿había uno o había dos? Esto es literal. Esto ha pasado. Y he dicho, ya, ¿quién era el dos? Digo, pues ya no lo voy a tocar. Se va a quedar ahí. Así que, así que nada. Muy bien, así mismo. Todo bien, ¿verdad? Sí. Manuel Sagra está encantado contigo. Claro, claro. Pero, pues ven tú a hacerlo. Ojo que lo mismo viene, ¿eh? Claro, tío. O sea, yo necesito mucho tiempo. Yo, con los chistes, soy así ocurrente. Me salen solos, pero estas cosas... Sobre todo con los... Tengo que dar vuelta durante muchos días. Ya entiendo. Con los tops jodidos como este, que es de los más rebuscados que pueda haber. Aquí es cuando requiere de echarle horas, ¿eh? Eso es así. A ver, es verdad que es muy interpretable. Ay, vamos, es la polla, ¿eh? Es que no me... La descripción... Ni uno de los tabones. Ni uno de los tabones. A ver. O sea... Escuchad esto, por favor. La descripción es... Cuidado, esto lo voy a leer literalmente. Un top 5 de juegos que merecieron saga y otro top 5 de sagas que no deberían haber existido jamás. Bueno, esto es muy interpretable. Yo ahí, en la segunda parte, es verdad que hay espacio para las... ¿Sí o no? Sí. Claro. Me parece bien, pero vamos. Esto es como lo de... A ver, repite. Dos que van corriendo, llegan tarde a misa, otros llegan a tiempo sin ir deprisa. Dices, ¿qué ha pasado? Pues esto es exactamente eso. No, no. Espera. Ojalá una saga... Ojalá una saga de Battlefield 4. Exactamente. ¿Cuántos cojones? Que tiene 20 de juego lo mismo. Me honra, me honra el aceptar que lo estoy haciendo regular. Tú, cabrón, estuviste defendiendo el modo Fatality hasta que cortamos la conexión, básicamente. Ahí ya Sergio no tiene ni... Claro. Bueno, da igual. No voy a entrar en eso porque... Yo voy a explotar esa puta mierda que hiciste ya para siempre. O sea, eternamente. No tengo ningún problema. No te rebajes, Sergio. No te rebajes. No, no, porque no me está la pena. La cara que pone... Pero porque iba... Es que iba a cambiar de juego. Iba a decir, con el Killer Instinct, pero es que estamos en la misma. Entonces, da igual. Sí. Claro, la culpa era el juego, no era tu cabeza. No, 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 no. Al contrario, de juegos que también... Killer Instinct era igual. Terminaba y entraba el modo, pero bueno, da igual. Pues continúa. Que no es modo, que no es modo. Que no es modo, hostia. Bueno, da igual. Da igual. Venga, este ya era evidente que iba a entrar. Top 1 de Isgon. Me quedo con las ganas. Porque me gustaba mucho. Hombre... Ya, primero. Pero, a ver, si nos ponemos un poco pejigueros, podemos decir que esto era una precuela de Siphon Filter, porque hay muchos detallitos en el argumento y tal y igual. Bueno, el Drive Club, de hecho, de alguna manera... Forma parte... Claro, mejor forma parte de la saga Siphon Filter y estoy metiendo la pata otra vez en mi top. Lo estoy haciendo ahí a mi criterio. Bueno, 1 de 5, gente. 1 de 5. No está mal. 1 de 5, no. Ah, bueno. Y el de Terno... Paso de vosotros. Excelente, dicen en el chat, chavales. Si es que no tenéis ni puta idea. Madre mía, chaval. Vaya puta basura. En fin, mi primo es el único que me ha convencido. Serás cabrón. El próximo día pagas por entrar al concierto. Cabronazo. Bueno, una cosa es innegable. ¿Nos hemos reído? ¿Sobre todo de mí? Sí, ¿no? Correcto. Esto es el... Yo vengo aquí a eso. A que disfrutéis la vida. Eso es. A mí estos tos es lo que más me gustan, Lázaro. Yo... A mí mi tos es lo que más me gusta. Mi suscripción es para eso. Hombre. Inclusivamente. En fin. Ay, qué graciosos en el chat. Mortal Kombat 10, ojalá una saga también. Menudos putos sois. En fin. Me parto la polla. Carlos Arraz tiene tu... O sea, ha probado buen top. Sí, sí, vale. A tope. Ese solo se mete conmigo. Es impresionante. A ver. Yo le tengo cogido ya el rol. Yo al chat. Cuando tú te inventas las putas mierdas que te inventas, lo alaban. Tu top lo alaban. Bueno, sé que lo alaban. Cada vez que vean todo el mundo a decir buen top, es porque vaya puta mierda, ¿eh? Que he hecho. Pero... Valoran la inventiva, la inventiva. Claro. La picaresca española la valora mucho. Eso es. Es verdad. Eso es. Yo sigo... Bueno, da igual. No voy a entrar en eso. Yo lo sigo defendiendo todos y cada uno. Sobre todo, en especial, el de Samus y el de Super Mario Galaxy. Pero bueno, eso... Hombre. Eso... Madre mía. Eso, madre mía. No desenterrame. No desenterrame. No, no, no. A muerta. Que me toca. Los míos, bueno... Los míos son de verdad. Por así decirlo. Y hay que empezar con... Este estaría control... Estaría orgulloso de mí. Por Asuras Gross. ¿Por qué? Porque es un juego un poco meh. Pero, para mí, la base de ese juego... Yo creo que da para... ¿Eh? Pero igual... La base... La base y peinase. Es... Joder. Perdón. ¿Qué es lo que digo? Que yo creo que la base da para una saga realmente buena. O sea, si le quitaran muchos de los defectos que tenía, como los Quick Time Events esos un poco meh, ridículos y tal. Yo creo que... No jugué en la vida. O sea, no sé de qué iba. Es que a ti no te pega. Porque era muy... Muy anime y esas cosas. Pero a mí me parecía un juego... Un concepto de juego bastante interesante. Y era súper espectacular. A mí, ya te diré, el concepto de juego en sí me parece que merecería una continuación por lo menos. A ver qué tal. Pero bueno, dada la hostia que se pegaron, pues se les quitaron las... Se les quitaron las ganas. Pero bueno. ¿A ti te moló, galleta? A mí me moló mucho. A mí me moló mucho. Es verdad que, bueno, que era todo un Quick Time Event y una CGI interactiva. Pero era súper épico, tío. O sea, el jefe, el boss que con el pulgar se va a cargar el planeta Tierra y tú le haces parry. O sea, eso es de los momentazos... Correcto. Ahora está Carlos ahí alabándome. Es muy gracioso, Carlos. Tío, podríamos haber metido el God Hunt, tío, para que lo disfrutase Bruno esto. Es que eso da asco. Esa gente no nos gusta a ninguno. O sea, yo cambio alguna de mis trampas por el God Hunt para que os quedéis al asco. Lo que queráis. Sí, podemos elegir, ¿no? Claro. Sí. No nombres cosas que no han sido nombradas porque corremos el peligro. Es verdad, es verdad. Que el otro día te lo pisé y lo estoy haciendo otra vez, ¿verdad? Lo siento. Te encanta, cabrón. En fin, este te va a gustar, Lazarín. Venga. Saimora. ¿Qué te parece? Que aunque luego salió la versión Next, pero al fin y al cabo era una extensión. No era una... Está bien. Pero a mí tampoco. O sea, me gustó. Joder, a mí parece... Para mí es el de los mejores, no. Hablando con propiedad, el mejor shooter que juega en 10 años. Te lo digo así. Te dice loco. Sitio, para mí sí. Me pareció insultantemente bueno. De verdad, ¿eh? Saimora shooter que recomiendo encarecidamente porque además volaba mucho la... Joder, es que era un juego bastante adulto, entre comillas, bastante serio. A mí me gustó muchísimo. Sí, era bastante guay, la verdad. Sí, muy buena en todo. ¿Lo hizo Irem o solo se parecía un poco el rollo ese submarino y no sé qué? No, no, no. ¿Este de quién era? No me acuerdo quién lo hizo, tío. Pero yo creo que no era de Irem ni de coña, ¿eh? Vamos, mire, búscalo. Ahora lo dirán en el chat. Veamos. Sin el Mogra. ¿Qué han dicho por aquí? Son Mora. Son Goku. De Mora. Sin el Mogra. Entonces, ya os he preguntado 20 veces por un shooter, shooter NAP lateral. ¿Este me lo recomienda, Sergio? Encarecidamente. Si no te gusta decir que es el mejor que ha jugado en 10 años, cabrón. ¿Cómo no te lo ha recomendado? No, no, no. Mira, además este es el mejor shooter que ha jugado en 10 años. ¿Me lo recomiendan? ¿No? ¿Para ti no? No, hombre. ¿Cómo me dices? No fuera de coña. Este además a ti, que te gustan las... A ver, es un shooter. Pero este, por el tema history incluso, te puede molar. Está muy bien. Acabo de recordar por qué no me gustaba. Por la puta mierda esa de lo del tiempo. Joder, eso me hagan mucho, tío. Que en vez de tener vidas, te iban quitando tiempo o algo así. Sí, sí, sí. Uy, pues a mí los juegos que van por tiempo me ponen un poco nervioso. Carlos, prueba, este te mola la galleta, en mi opinión. Pero bueno, oye, si no te gusta, pues te jodes. Y la banda sonora era la polla, por cierto. Estará baratito, ¿no? Esto de qué, de hace... Por los gráficos de hace 3 o 4 años tiene que tener... No, hace 6, 7 años. Él es de hace 7 años, ¿no? Por ahí. Pero cabrón, si esto también es indie. ¿Qué me estás contando de los gráficos? Pero yo lo estoy diciendo de broma. Mucho mejor Radius V, me dice Manu de Sagra. Nos has jodido ya. Pero, macho, estamos en un... Pero es que estamos hablando de juegos que no son de una saga. Lo del V no te dice nada. Y por cierto, he de decir que por aquí he de dar un poco de variedad, he quitado Axelay. Que me duele en el alma, porque ya como le menciono mucho, pero ojito, lo de Axelay. No he hecho de menos una continuación. O sea, es como que me parece que es redondo en su... Además pega, ¿eh? Redondo por el tema de... Ah, por el... Cuidado, eh. Sí, cuidado. Yo no me he quedado con... Me vale. ¿Ves ese planteamiento tuyo? Me vale. Siguiente. Ajá. Lo he dicho alguna vez, pero... Pero bueno, tampoco demasiadas. Quantum con un drum. Que era, pues una especie de... Ah. Sí, de alter ego de Portal. Que de hecho lo estoy investigando, me dije que se parecía bastante. Y es porque King Swift, que era lead designer de Portal, estuvo ahí, es el que hizo el juego y demás. Y me parece un juego sensacional. Fuzzles en primera persona, género que me encanta. Que tuvo su moda y luego de hecho apareció... A mí me vuelve loco. Lo sé, pero a mí me gusta... Me lo soporto, tío. Este está bien, este está guay. Me encantó. Me pareció un juego sensacional. Muy bien diseñado. Evidentemente no llega... Menudo fulamen de juego, tío. En fin. Bueno, coño, este juego era la polla. Quantum con un, tío. Este juego era muy bueno. Y las mecánicas que proponía eran muy buenas. Quantum con un drum. ¿Te ha puesto? Quantum con un yacum. Ese mola, ¿eh? ¿Cuánto de drum? Hostia, me comía uno ahora, ¿eh? Uf. Un trabado de loco. Ay, madre mía. Mucho interruptor, mucha cajita, pero está guay. Está guay el juego. A mí este juego me encanta. Lo recomiendo. Mucha cajita. A ver, siguiente. Rapidito. Este es muy evidente, pero... ¿Top 2? Top 2. Top 2. Venga, ahí. ¿Qué va que eso? Este hay que meterlo sí o sí, que es Snatcher. 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 Y va, este... Siempre digo lo mismo, Snatcher o Police Knot, pero entre uno y otro... Snatcher y Police Knot no son saga. No son saga en absoluto. No. No en absoluto. Oye, pues sí que es verdad que ahí te estabas un poco en la cuerda floja o... No, no, no. Totalmente, totalmente. Tiene nada que ver. Espera, que está haciendo el anuncio de Actimel, tío. Mira, justo. O sea, te estás comiendo un Actimel, ¿eh? Ahí ya ha acabado el anuncio. No terminado. Es un Danacol, realmente. Vaya. Vaya. Bueno. Aquí mucha calidad. Yo le cambiaría un poco, aunque seguiría manteniendo el tema de Visual Novel, o como lo coño lo quieras llamar, o interactivo y tal, de los que tanto le gusta más, Lazarín. Pero yo creo que este merece... Esto es una maravilla. Merece secuela. De hecho, yo se lo pregunté a Kojima la única vez que le entrevisté y me dijo que le encantaría hacerlo, pero, claramente digo, hace mil años, pero claro, está con sus mierdas de DC Stranding y demás, así que nada. Con sus cositas. Súper entretenida. Esperamos. Yo mataría por una continuación de este, pues como la de Perfect Dark, básicamente. Exactamente. En fin, y número uno... Inexistente, ¿no? Como la de Perfect Dark. Correcto. Y número uno, acabo con Ico. Que sí, la gente dirá, no, es trilogía, no tiene nada que ver, Shadow of the Colossus. Se mete como trilogía, pero es espiritual, no tiene continuación. ¿Y por qué Ico? Y no Shadow of the Colossus. Porque Shadow of the Colossus es una continuación, lo veo muy difícil, por lo que acabas de decir antes Lazarín de Axel A, pero no creo que Shadow of the Colossus es más exagerado todavía, complicado hacer algo parecido. The Last Guardian, yo creo que a mí me gustó bastante el primero, pero yo creo que ya está bien, o sea, dejártelo en paz. Pero en Ico, que no quiero hacer spoiler, yo creo que los que lo jugamos y llegamos al final nos quedamos con las ganas de decir, joder, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nos quedamos con... A mí es que no tenía ningún interés en que esto continuase, de hecho, jugué una hora creo y no jugué nunca más. Pues casi te lo acabas. Mírame. Mírame el bracito. A mí me gusta el bracito de ella, cómo jugueteas, a ver si sale otra vez, que es muy gracioso, en serio. No, sí, me río de Carlos, que está ahí top para enmarcarlo. Tú lo has merecido, tú lo has merecido. Es la antítesis de un juego lazarino, efectivamente. Esto no lo quiero ni en pintura. A mí este juego me encantaba. Y lo que estamos viendo ahora, la melodía de sentarse en el sofá es de las melodías más pegadizas que he escuchado nunca en un videojuego, me encanta. La melodía. Si fuera de Super Nintendo, pues sí, es una lástima que sea PS2, pero... En fin, muy gazapastos puede ser, pero a mí este juego me encanta. Y de hecho estoy deseando que, por cierto, lo de Fumito Gueda y su juego nuevo, llevamos como cinco años esperando para que enseñe algo, es muy fuerte el tema. Fumaito, Fumaito Gueda. Fumaito Gueda. A ver, Galleta, tu top, top 5. Ya me toca, cuidado. A ver, espérate. ¿Dónde tengo yo esto? Juego, tengo que le pilla de sorpresa, ¿eh, Lázaro? Ojo, eh. Me ha sorprendido que no me pisara ahí ninguno, pero bueno. ¿Listo? Porque voy a hablar de juegos hiper-mega conocidos, quitando a lo mejor uno. O sea, no, todos. O sea, es que si te llega a haber pisado uno, Lázaro, con su no sé qué... Bueno, eso también es para la señal. Que no estaba... No cumplía con los cánones como para pisártelo encima. Pues uno, que es verdad, que sería un poquito complicado tal y como está la cosa. Tal y como va el mundo y demás. Lo he puesto... He buscado el vídeo con más píxeles que he encontrado en YouTube, ¿eh? Pero bueno. Es este. Es el Bully. El Bully, ¿eh? Me molaría muchísimo porque era una época... Bueno, la época dorada de Rockstar en la que hacía juegos, ¿no? O sea, iba a decir la que hacía diferentes juegos, pero por lo menos hacía algo. Hacía juegos, sí. Y no simplemente expansiones de casino y demás. Soy súper fan de este juego. Creo que mucha gente que le mete mierda y que cree que hoy día no funcionaría es porque no lo ha jugado y no entiende el mensaje que realmente daba el juego. Porque el juego no hace apología de pegar a los niños en la clase. Ya, pero a ver. Gracias por lo que... Y te interrumpo porque, o sea, yo creo que este juego no lo puedes hacer hoy en día ni de coña. O sea, pero no por nada, sino tal como está la sociedad, por mucho que el mensaje fuera al contrario, se te... Bueno, bueno, bueno. Si me acuerdo de lo que se organizó en Hobby Consolas con esto... Pero me da pena. Es verdad que es material para que lo coja una cadena de televisión que no tiene ni puta idea y te haga un reportaje que hagan de ser tu padre. Pero a mí, la verdad es que me molaría. Me molaría que se lo encargaran por lo menos a Blubertín y hiciera algo. Por lo menos para echarnos unas risas. O sea, el siguiente que voy a decir, ojo, no es tanto por el juego, porque el juego no creo que necesite una secuela, sino por todo lo que rodeó a la posible secuela de este juego. Y es, digo, Fez. No le he metido de milagro, porque además, se ha dicho, es posible que le meta el galleta. Muy bien. Gracias, Sergio. Del corazón, tío. Es verdad que hay cosas como esta y como algunos más por ahí que se me ocurrieran, pero como me importan bastante poco, es que tampoco... No, no, no. Está claro, está claro, está claro. No, no, pero me refiero a que, joder, es un juego que sí que todo el mundo dice que le hubiera molado que se hubiera continuado y tal, pero es mi juego... Sí, aparte, no sé, bueno, seguramente lo sabrás, pero lo cuento para quien no lo sepa, que el Filphys, que es el creador, anunció la secuela y hubo un trailer, aunque en el trailer no se veía nada, ciertamente, pero por todo el hate que le cayó, es verdad que el tío era un bocaza, pero... Sí, el tío era un gilipollas. Pero le filtraron la cuenta del banco, la dirección de casa, o sea, se pasaron un poquito. Yo entiendo que el tío no era... Dijo, pues a tomar por culo, efectivamente. No era muy friendly, entonces todo se fue a la mierda y me da pena porque me parece, aunque el tío era un poco gilipollas, el juego me parece una obra maestra. Así que, en fin. Ahora, cuidado... Y ojo, no ha dicho nada, espera, banda sonora, recomendadísima, me parece la polla, la banda sonora. Me la pongo mucho de fondo. Lázaro, a ti esa te gustaría mucho. Ya, sí, sí, sí. Fuera de coña, muchísimo. Si la conozco, un poquito. Vale. Siguiente, perdona, ahora. Este juego a lo mejor no lo conocéis porque salió solo, que yo sepa, salió solo en PC. Me ha apuntado el año, a ver en qué año salió esto, en el 2005. En el 2005, o sea, ha llovido desde entonces. Bien. Y es el Movies. No sé si sabéis cuál es este juego. No. Este juego es de la Lionhead buena, de la Lionhead que hablaba mi amigo Rafa hace un momento, sí. Este juego, ojito, porque era de gestionar una productora de películas de Hollywood. Pero tenías las herramientas para crear tus propios vídeos. Esto salió justo en el apogeo de la web 2.0, que como muchos sabréis, era cuando Internet cambió de simplemente ser espectadores, ya el público también generaba y creaba su propio contenido. No os podéis imaginar las aberraciones, o si queréis después en YouTube lo buscáis por vuestra cuenta, porque por ahí sí que puede que nos banearan, la verdad. No sabéis las movidas súper oscuras y súper cringe que se hicieron con este motor de vídeo. Pero es como un generador de películas, aparte de ser un juego de gestión. Y la verdad es que molaba. Me gustaría que a día de hoy existiera algo parecido, más allá del Garrish Mod y de Minecraft y cosas parecidas, para que la gente hiciera sus mierdas y compartiera su increíble creatividad. ¿Qué te parece esto, Lázaro? La misma puta mierda. Cuando salió era una cosa bastante original, pero claro, es que a estas alturas de la vida yo no... Ya, eso también... A mi propia vida, para seleccionar un estudio cinematográfico. No lo veo. Basura. Esto es molo. Era la época en la que Lionhead, de verdad, que partía la pana y... La cresta de la hora era la... Y pensaba fuera de la caja, ¿no? Una expresión. Lionhead. Viene a ser el 3-4-3 de la gestión de los juegos de gestión. Aproximadamente. Exactamente. Muy bien. Sigue. Top 2. A ver. Ya se le va. Se va. Ya, ya, ya. Lo que quieras. Coño, coño. Coño, coño. A ver. Bueno, top 2. Bloodborne. Uno muy obvio, pero es mi juego de... Demasiado obvio este, tío. Total. Pero me da igual. O sea, porque... Ah, vale. Bien. Ese es el espíritu. Tenía algunos ahí bajo la recámara, por si este me lo pisabais, pero es que sigue siendo... Aunque el del RIM me parece una pasada, este sigue siendo mi juego favorito de Front Software. Y una segunda parte, con gráficos de hoy día, con esos 30 frames rocosos cinematográficos que nos garantiza la tecnología de hoy día. A mí me encanta. Me lo tengo que poner con el suavizado de la tele, tío. Que se vaya a 60 frames. Se vea la polla. Cuidado. Es verdad, es verdad. Lo mismo tienes ahí el parche ya de serie. Hombre, claro. Pues eso. No me enredo. Vaya tabarra con esta basura. Coño, pero... No, es que este juego yo le defiendo mucho. Y eso que lo he dicho mil veces, lo de Farmeo me toca mucho los cojones. De hecho, si saliera una segunda parte con esto, sería la persona más feliz del mundo. Pero para mí este es el mejor juego que he hecho Front Software, pero con mucha diferencia. Para mí también. De hecho, lo cambió. O sea, cambió todo. Y cuidado que Miyazaki también lo piensa. Ya, lo que yo no sé es por qué no han sacado una secuela todavía. A mí me sorprende bastante. Creo que tendrá ciertos acuerdos con Sony y no quieren tirar por lo exclusivo porque les está funcionando mucho los multis. Yo a lo que me agarro porque es que si no, no hay quien lo entienda. Y top 1, un juego que ya hemos traído, que ya hemos hablado y que no me vais a criticar. Por cierto, gente, hoy el top, el mío, está siendo el más... Impecable. No sé cómo es el más. Sí, sí, impecable, ¿verdad? Sí, bueno, quitando la basura esa de Moody's, pero bueno, alguna tiene que caer. Es Split Second, tío. Que para llamarse Second, gente, ahí va el chiste. No era Second, era First y se quedó ahí. Es PIS seco, tío. Este chiste lo hicimos ya. Es PIS seco. Qué bueno, no me canso de eso. Lo puedes decir en todo Haddock y en todos los programas que me voy a seguir partiendo. Es PIS seco, tío. Qué bien. Y bueno, este es el juego no como se jugaba en su día en 360, sino como se jugaba hoy día en PC a 60 frames por segundo, reflejo en tiempo real. En fin. Recomendadísimo. Ya sabéis, juego de carreras en el que tenía la originalidad de que esto que estáis viendo de que se generaban momentos de destrucción en la ciudad, eventos por el estilo y estuvo muy guapo. Este juego era la polla y no le jugó ni Dios. Es verdad. Básicamente. Y luego, yo creo que el, 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 como era, el Ridge Racer aquel Unbound, ¿no? Namco dijo, venga, una de mis sagas más acojonantes que la haga el estudio Checheno. Es verdad, es verdad. Y la hizo ver, no sé quién ver o no me acuerdo. Ya comprobasteis por mi, ya comprobasteis por mi top de juegos de carreras que, o sea, de juegos de coches que, a ver, tampoco soy un especialista en el género, ¿vale? Pero a, pero a mí Ridge Racer era una saga intocable y que he disfrutado muchísimo, entonces con la vergüenza de Unbound, de verdad que se me cayó todo. O sea, fue como, tío, lo hizo ver, sí, sí, lo hizo ver, los del Flat Out. Correcto, eso es lo de Flat Out. No me salía el nombre del puto juego, sí, lo de Flat Out. Es el Flat Out, me gustó. Es que Flat Out era divertido, pero no le, a ver, pero era para, daba para lo que daba, por así decirlo, no para un Ridge Racer, pero bueno. Era un Distraction Delby bien, un poco. Bueno, a mí me gustó más incluso Flat Out que Distraction Delby, pero bueno. Lazarín, haz lo que te salga de la polla con el top. Sí, voy a hacer lo que, a ver, yo, vamos a seguir. Lo del top 5, esto ya lo hemos hecho mal, pero ya lo hemos hecho. Y ahora, top 5 de sagas que no deberían haber existido jamás. Sí, más o menos. Esto es interpretable, como te salga de la punta de la polla básicamente. No, no, claro, esto lo interpretas como quieras. Entonces, por ejemplo, Sonic Adventure. Hostia. A ver, esto viene de una saga, pero luego se monta otra. Es una saga que no debería haber existido jamás, porque es una puta mierda. Ah, te refieres a la subsaga de Sonic en 3D. Sí, 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 eso es. A mí eso sí me vale. O sea, subsaga lo compro, me vale. Venga, va. O sea, no estoy en absoluto de acuerdo, pero me gusta. Te gusta esta puta mierda, pero esto es mi top y hago lo que me sale de la polla. Yo solo os digo que en mi recámara estaba toda Sonic. O sea, toda la puta franquicia, pero está en mi recámara. O sea, que estoy de acuerdo contigo. Qué maravilla. Qué maravilla. Me van a matar los de SEGA, la gente. No, no, a ver. Pero espera, Galleta juega al último. No, tío. Como mola el chat, en plan, uno dice totalmente de acuerdo y el otro dice no tienes corazón, Lázaro. ¿Ves? Esto es polariza, Sonic polariza, como las gafas. Venga, vamos a ver. Este os ha gustado, ¿eh? Es que soy más de meterme con juegos que de alabarlos. Es bipolar, en el chat es bipolar este. Ya, eso es verdad. Pero, como la descripción del top, yo he cumplido bien las normas y las reglas y todo va en su sitio. En fin. Venga, va. Otro que también siempre me ha dado mucho asco. A ver. Es piro de dragón, ¿eh? Me parece muy bien. Vaya puta mierda de juego lamentable, tío. No sé por qué he puesto imágenes del remaster, porque es que parece hasta bonito. No, no. Ojo, ojo, ¿eh? El remaster está muy bien hecho. No estaba mal. Sí, sí, sí. Técnicamente no estaba. No estaba mal. Pero a mí me pareció una puta basura. Y a mí te puedes imaginar, como Nintendero que soy, cuando le comparaban con los Mario y los Dungeons. Los Mario 64, ¿eh? Es increíble, tío. Eso es increíble. Yo, fíjate, yo le tengo cierto cariño, porque en algún momento que no consigo recordar de mi vida, disfruté un poco el primero, pero disfruté un poco, ¿vale? Pero sí que he visto gente en Twitter y gente, bueno, con cierta relevancia, poniendo a la misma altura o por encima, y a lo mejor alguno de aquí lo sabe, pero poniendo por encima a esto con respecto a Mario 64. De hecho, la palabra que utilizo para describir a Mario, comparándolo con esto, es que Mario 64 era tosco. Y es como, mi cato, padre, es el mejor control jamás creado, tío. A ver, te digo, yo, para mí este es mejor, pero vamos, a lo mejor os sorprende. Me parece muchísimo mejor que Crash, que la saga Crash la he metido en la basura por el último. Que si no hubiera entrado... O sea, leo esta frase y que anda por ahí Mario 64 y Spiro. ¡Joder mía! ¿Le podemos banear? ¿Le podemos banear? ¿Qué cojones me estáis contando? O sea, a mí, el chat me está tocando los huevos todo el día, pero esto es el top. A ver, yo estaré diciendo en que es bastante mejor que Crash. No sé si me lo compréis, pero bastante mejor que Crash. Para mí sí. Porque Crash era una basura de juego. Es otro concepto... Pero vamos... No, no, que sí, creo que no. Yo estoy con Lázaro aquí a muerte. Y Mediabil también era una full. Sí. He estado a punto de meterme de Diebil. Yo también. Menuda puta mierda también. Pero los hay peores, entonces no... Sí, 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 sí. En fin. Estaba diciendo, bueno, venga, a ver si dicen el siguiente. Y es mi top. He dicho, joder, qué guay. Han metido a Spiro y he sido yo. No, no, pero está viendo remontada, ¿eh? Estás haciendo una remontada. Hombre, claro que sí. A ver, aquí... Es que este le he visto como de reojillo y he dicho, buah. Es que a mí no me gusta nada esto. Espera, espera. Matiz, perdona. Es que en el chat, tío, está... Es avisar que dice, Nintendo bien, PS1 mal. No es correcto. No es por eso. A mí PS1, muchas cosas muy bien. Muchas cosas muy bien. Pero... Nintendo bien, PS1 mal, que no. O sea, Mario 64... Muy bien. Le comen la polla a todos los plataformas que salieron en el 96, en el 97, en el 98, básicamente. Da igual en qué plataforma salgan. Es que no hay... O sea, no hay... En esa generación no hay un solo juego de plataformas que le llegase a la rodilla a Mario 64. No, pero yo creo que... A avisar... O sea, lo matizo porque lo he dicho en la web. Puede ser que dé sensación de que a mí a PS1 me da asco o PS2, no sé, en absoluto. Pero lo que a mí me da rabia es cuando se meten con 64, con razón en muchas cosas, que me parece muy bien, pero coño, no me defendáis otras cosas. Es decir, tema resolución, que es el guerrero de siempre. Es que la resolución de Nintendo 64 es una mierda, pero si era la misma o superior a la de PS1. Esas son cosas que no tienen sentido. O sea, las texturas de tal... Las texturas de tal eran más lavadas, pero es que en PS1 se movía todo, vamos... Es que eran... Todos los juegos tenían parkinson, cojones. Entonces, una cosa no pica a la otra. Pero que no es una cuestión de... No es una cuestión de plataformas, es una cuestión de juegos. Es una cuestión de juegos. O sea, no había un puto plataformas en 3D en ninguna otra consola que no fuera Nintendo 64. Claro. Se acercase mínimamente a Mario 64. Pero PSX, que he disfrutado con el Ray Dacer como... Vamos, como alguien que más. Con todo. Y tampoco es porque consideremos a Mario 64 intocable, porque muchas veces, por ejemplo, hablando de Banjo, pues hemos dicho, coño, en algunas cosas le puede incluso superar Banjo. O sea, que tampoco es... Que yo soy hiper mega fan de Mario, pero tampoco estoy ciego, o sea... Claro, pero Banjo que salió en el 98. Claro, y era... A ver... Sí, al año siguiente los dos años. Y ojo, y que es Banjo. Que estamos hablando de Banjo. Claro, claro. Otra obra maestra. Es plataforma de la historia también. O sea, que tampoco... Pero ojo, que es que hay gente que piensa que odio... Joder, IT, que lo que pasa es que yo en esa época jugaba más a juegos de carreras de PS1 y de lucha que en otras cosas, porque jugaba básicamente PSX, a lo que no tenía 64, lo tenía en mi casa y porque yo no tenía, en un principio, dinero suficiente y luego dejé con PSX, ¿para qué me la compras si la tenía todo el mundo? Entonces dije, luego me la compré muy al final. Pues ya PSX damos una patada, salían 27 tíos que tenían amigos que tenían PSX, ¿para qué me voy a comprar? Al final sí me la pillé, pero no tenía necesidad. Otra cosa es la Saturn. Para jugar Play 1 al final. Ahí me jodió la Saturn. La Saturn me jodió no tenerla en su día, pero porque creía que era una mierda hasta que descubrí los juegos japoneses. Pero seguía siendo una mierda, también te digo. Hombre, no. Pero qué bonita la Saturn japonesa blanquita. Bueno, la Saturn japonesa original es gris. El gris, color mierda. Bueno, sí, gris. Perdón. Vamos a seguir. Venga, otra subsaga que me parece una subsaga bastarda. Y nunca he entendido que tenga éxito y que le gusta a la gente. Es Lords of Shadow. Podría haber metido hasta el año 64, pero lo hemos metido tantas veces ya para meternos con él y con Bruno y con los esqueletos en moto. Que ya vamos a meter otra cosa. Entonces, a mí esto... Bueno, venga, venga con la pundida. Madre mía, vaya día llevo, ¿eh? Como se nota que has estado mirando los Steve Arcade. Menos mal que nos sale en publicidad de lencería femenina, ¿eh? Lo otro, claro, lo otro. En plan, uy, ha habido un blan hackeado. Pues a mí este, el primero me gustó bastante. Sin ser un Castlevania, que eso es lo del... A mí también me gustó mucho. A mí lo que me pasa es que yo veía, evidentemente, todos los juegos en los que se habían fijado para hacer una ensalada de estilos y de juegos que tenían éxito en aquel momento. Bueno, sobre todo God of War. God of War, Shadow of the Colossus... O sea, tenía 500 cosas de juegos que habían tenido éxito en el último año, antes de que saliera esto, que daba un poco de vergüenza ajena. Entonces a mí esto... Ni el primero que era bueno me hizo gracia. O sea, que por mi parte no tenía que haber existido. Está feo porque el otro día conocí a Enric de Mercury's Team. Está feo que me meta con su juego. Pero, chico, no me gustó. No pasa nada. No pasa nada, joder. Eso sí. Óscar al agujo dándolo todo con la banda sonora, yo también te digo. Hombre, claro. Total. No, y además yo creo que también, a ver, porque he dicho que me gustó mucho y tal. También es verdad que en ese momento no había estudios españoles punteros y como que también, yo por lo menos, que sé que a vosotros os suele sudar la polla, pero sí que pensé, coño, qué guay que esto lo haga un estudio español, que se haga cargo de Castlevania y tal, no sé qué. Y seguramente a lo mejor por eso le di ciertos puntos, que ahora lo veo o lo vuelvo a jugar y le veo más costurillas. A ver, tiene un mérito acojonante. Claro. Que Konami elija un estudio español para que hagan un título. Y ojo. Hombre, ahora con el tiempo, ya sabemos que Konami no tiene ningún puto criterio. No tiene mucho. Pero en aquel momento, sí, en aquel momento era bastante guay. Y ojo, y este juego, desde el punto de vista técnico, para ser un juego, ojo, español era la polla en vez de... Sí, estaba bastante guay. Desgraciadamente para lo que estamos acostumbrados con alguna excepción, tipo comandos o cosas así que bien, pero en general... Y el tío contaba que lo que hicieron fue una demo de que salió un esqueleto, no sé qué, que no tenía nada que ver con Castlevania ni se parecía. Y además fue, creo que estaban a punto ya de suspender pagos, de declararse mancarrota. O sea, bastante épico. Y te hicieron una demo en 15 días o algo así, de un esqueleto o tal y cual, no sé qué. La enseñaron en una feria, no sé si en una Gamescom, en un E3 o no sé dónde. Konami dijo... A ver, a ver. Trae pa' acá. Sí, sí. Y así fue. Y bueno, tuvo que ser bastante guay. Y Kojima metió mano en el diseño del prota. Porque ya le he diseñado una animación de correr mejor, ¿eh? No, no, no. Os lo juro. O al menos es lo que se dice. A lo mejor era simple publicidad. Pero por lo visto, el diseño era un poco distinto. Y si os fijáis en la cara del prota, es muy Snake. O sea, si os fijáis en la portada y todo eso, de verdad, hacedlo porque vais a ver un poco las similitudes. Sí, puede ser, sí. Pero, bien. Siguiente, Lazarín. No sé cuál se toca el 2 o el 3. Lo estoy resarciendo, ¿eh? Al final. Hecho, hecho. Sí, al final, ¿eh? Os estoy dando ahí... No, no, remontate. Me quita buena. Sí, ya sabía yo. Os digo que para quejarme, mucho mejor. Venga, este es el 2, básicamente. A ver. Es verdad que te suelen salir mejor los 2 de mierda, ¿no? O sea, los 2 es en la parte oscura, ¿no? Sí, sí. Estoy especializado en basuras. Aquí tenía que meter a Jack and Daxter. O sea, Jack and Daxter tenía que ser quedado... Que este era un poco la otra verdiente del top. Eso es verdad. Juegos que con uno ya estaba bien. Que yo creo que era principalmente como iba a ser el top. Pero he hecho lo que me ha salido del culo. Entonces, Jack and Daxter solo tenía que haber existido este. Y ha ido muy buenas. Y era muy bonito. Y estaba perfecto. Correcto, totalmente. Y no tenía ningún sentido que hicieran uno de coches, uno de disparos y uno de su puta madre en bicicleta. No tenía ningún sentido. A ver, si tenía sentido en ese sentido. A ver, te quiero decir. Sacas Jack and Daxter. Lo petas. Juegazo de la hostia. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Y puedes sacar... Necesitabas una segunda parte. Pero claro, la hicieron todo a partir de ahí tan mal. Yo no sé lo que hizo. Pues se inventaron, no sé. Es que como que siguieron... O sea, se inventaron un juego, un plataforma... Bueno, un juego de acción 3D de puta madre. Y luego dijeron, vamos a seguir modas. Venga, vamos a hacer un GTA con Jack and Daxter. Vamos a hacer un juego pero gilipollas. O sea, si habéis sentado cátedra en el género y lo habéis hecho de cojones, ¿para qué coño vais a seguir modas? A mí el de la PSP me voló. El que el prota era la lagartija. Ah, sí que era Daxter, ¿no? Directamente. Eso es. A mí se me moló. Pero no... Para mí perdió la esencia. Y era una pena porque era un juego... Joderás, sensacional cuando salió. Y además era... Yo creo que era en su día el juego más bonito posiblemente de su época. O sea, cuando salió. ¿O no? Sí, yo creo que sí. Bonito. Que además de lo primero de Play 2. Es que Play 2, madre mía. Es que salieron unas cosas, tío, acojonantes. Pero bueno. Sí, sí. Nunca me ha entrado a mí este juego tampoco. De hecho, el único que jugué es ese, el de PSP. Por eso no sé si le pintuaba o no. Pues este es realmente bueno, ¿eh? Es que, tío, no. O sea, se me sincero. Y sin... Porque seguro que aquí en el chat hay gente que no lo ve sobrevalorado, que le gusta el juego. Nos parece una mierda el diseño del prota. Con los pelos de Goku, Saiyan nivel 2. En su día no tanto. O sea, a ver... Es que esto es del año 2000, tío. Ya, ya, ya. Pero a mí nunca... A lo que voy es que nunca me entró en parte por eso, tío. Porque veía el diseño... Bueno... Pues ve, tío, pero a ver, y mira lo que te voy a decir yo. El diseño de Mario, pues tampoco... O sea, que están diciendo en el chat... Jack pretendía ser un Zelda para PlayStation 2. Madre mía. Mira qué bonito esto. Mira qué bonito. Mira la nariz. No sé yo, eh. A ver, que yo amo a Mario, pero que... Mira el curillo. Mira el curillo que tienes. Pero que viene de donde viene, joder. Pero no pretende... Pero que va a pretender ser un Zelda. O sea, cuando... Mario 3D, ¿no? Y ya está. Pero tiene un poco más... No sé, la acción un poco rachetista, ¿no? Es un poco de dar hostias y tal. No sé, no sé. Pero vamos, que estoy flipando un poco. O muy de su época y ya está. Sí. Pero muy bonito. Y muy bueno. Y muy buen control, por cierto. Y ningún sentido que hicieran más. Como los hicieron. O sea, pueden haber hecho más iguales, pero no así. Venga, vamos a terminar. Vamos a terminar. Vamos a terminar. A ver, por todo lo alto. Me sorprende que no hayas dicho una cosa, pero bueno. A ver, a lo mejor entra. Que puede ser, que puede ser, que puede ser. No me acuerdo de cuál era. He puesto el enlace y me descojono. A ver. Esto era un poco por dar por culo, tío. Ah, vale, a ver. La saga diablo, tío. En general. ¿Cómo no? Venga. Por joderos ahí, venga. Y a ti te acordaba, cabrón. No me acordaba, tío. No me acordaba que además lo había puesto para tocar los huevos, básicamente. Bueno, coherencia, coherencia, gente. Aplauso por coherencia. Porque no sé cuál es el 1, el 2 y el 3, tío. Este es el 3, ¿no? Sí. Qué maravilloso. Esto que se está viendo ahora, sí. Sí, sí, sí. En fin. Esto es una mierda de saga. Todo está dicho, ¿no? Todo está dicho. Esto es una mierda de saga, que es que no tiene ni pie ni cabeza, que es que de verdad, no sé qué. Pero es que ya, efectivamente, es que ya nos hemos metido con Diablo mucho más de lo que me he metido jamás. Con nada. Y he sacado de quicio a la gente. O sea, es que os lo habéis tomado muy a pecho. Bueno, si lo tomáis tan a pecho y lo defendéis tanto, es porque sois conscientes, en el fondo, de que esto es una puta mierda. ¿Qué has conseguido que es Rafa Pastor? Pero es que se le ha saltado el vaso, le ha llenado el vaso, y lo del pelo ha sido la gotita. Lo del pelo ya de serija ha sido como... El toque de sal, el toque de sal que faltaba, sal para que se fuera... Correcto, ¿eh? Nada, que, a ver, lo argumento. Diablo como tal, está bien, pero a lo mejor si lo hubieran evolucionado, habría molado más. Pero es que es el mismo puto juego. Te juro, por Dios, que a mí no me molesta y que hasta me río ya del tema. O sea, es como... Ya, no, ya está, ya está. No vuelvo a hablar de este juego. Parece un meme, ¿sabes? No vuelvo a hablar de este juego y lo peor de todo, ¿sabes qué va a ser? Que voy a acabar jugándolo con los colegas. Es que va a pasar. Es que, es que te juro que es muy... O sea, porque no es en primera persona o en tercera persona... O sea, yo creo que lo que te raya es la posición de la cámara. Pero si la cámara estuviera controlada... No, pero sí. Porque es un tipo de juego, tío. Lo que pasa es que me parece muy simplón. Pero no, no... Hostia, ¿sabes cuál no he metido en el que merecieron secuelas? Pues... Que voy, que seguro que te lo meto. Yo te lo arreglo, seguro. Quédate con la joda. Méteselo, méteselo. No, no, ¿sí? No, pero este es el de los buenos. Es que el de los buenos, es que lo he pensado. Lo he pensado y no lo he metido. Está con el de los buenos ahora. Que encima te has enfadado y todo, tío. ¿Yo? Sí. Bueno, sí. Bueno, yo lo veo. Es que hay un poco sinvergüenza, tío. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero yo he venido hoy a crisparos. A todos. Venga, de... Scarlett Nessus. Mi objetivo era ese. No, que Scarlett Nessus ni qué pollas en Vinaire. De Reconing, tío. De Reconing, que estaban ahí a punto de hacer una segunda entrega. Y a mí me gusta mucho. Y nunca la hicieron porque el estudio se fue a tomar por el culo. Pero bueno. Y tenía buena pinta lo que tenían preparado y lo que habían pensado. Así que... Venga, quito Final Fight para que no me llores tanto, Sergio. Joder, para que no me llores tanto. Dice que es puto sinvergüenza, tío. Ya, tío. Hoy estoy toca pelota, lo siento. Lamentable, tío. He descansado poco. Nada, el próximo día prometo no venir. Anda que no había juguetes. El próximo día libro, ¿no? En fin. Pues eso. Reconing, quedaros con esto. Y con un señor que sale aquí que no sé qué me quiere vender. Vete a la mierda. La verdad es que el Reconing lo cancelé, pero lo siento mucho. En fin, pues ya estaría. Muy bien. Ya está todo. Mi turno. He de decir que tengo más... O sea, he hecho limpieza, pero tenía mucho reserva de sagas malas. Algunos muy obvios. Solo voy a decir alguno como Echo de Dolphin. No voy a empezar a soltar para no eso. Que lo pisas a... Me acabas de pisar uno. Me acabas de pisar uno. Ese es muy evidente. Ya, ya, ya. Claro, pero... Pero lo has hecho. Es evidente y es verdad. Yo luego te presto alguno. No, no. Si siempre vengo de sobra porque soy un... Vale, vale. Claro, si es que no me jodas. Empiezo. Número 5. Venga. Cruising USA. Primero, para mí, bastante bien. Y a partir de ahí, incluyendo la lamentable versión de Nintendo 64, más luego el Cruising Exotic, el Cruising Wall y toda esa puta mierda que llegó, se cargaron el concepto. Porque yo el primero... Hay gente que se mete condena y me pareció un digno sucesor de Outland. Sinceramente, un juego que a mí me gusta mucho. Y me parecía que estaba realmente... Podría salir a la calle sin que le metieran de palo. Pero no sé, ¿a ti este te moló la salida o no? A mí me... Es que, bueno, es que era... A ver, es que en aquel tiempo, tío, también teníamos que comernos todo lo que salía en Recreativa, en las conversiones, que tenía sentido en Recreativa y que en una consola no tenía ni puto sentido. Como el Crazy Taxi, como esto... La versión de Nintendo 64 era lastimosa, pero... Era horrible. Pero el hardware era el mismo, ¿no? Ya, pero bueno, ya, pero lo hicieron chimpancés. O sea, ¿qué querés que te diga? O sea, es como todo. Este juego, lo que sobre todo le pesó es compararlo con otro juego. O sea, quiero decir... Si hubiese sido el único juego de carreras... Efectivamente, si hubiera sido el único juego de carreras que hubiera salido en 5 años... Pues mira, me agarro a esto. Pero teniendo lo que estaba haciendo Play y tal con mogollón... Bueno, Play por la consola, pero un montón de desarrolladores diferentes. A mí esto me parece una mierda en sí mismo, ¿eh? Esto era un mojón, esto era un mojón. Pero cuando salió esto, yo creo que ya existía... ¿Qué era? ¿El Retracer Type 4 o mejor? Pero aunque no existiera nada, si es que este juego era muy malo en sí. El Retracer 1 existía, el de la Play. El Retracer 1, por supuesto. Y ya irían por el Retracer y el Type 4, yo no sé, pero por ahí andaría, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A mí el primero me gustó. Si hicieron una cosa, a mí me parece que estuvo bien entretenido para lo que... A ti te gustó la parte del Cruising, pero no la del Usa, ¿no? Eso era. Cruising y Usa. Es fácil. Siguiente. Cosa que me parece raro que no hayas metido esto, Lazarín. Este es el ejemplo perfecto de esa saga que no debería haber existido. Se llama Twisted Metal. Hombre... Una puta basura en sí. O sea, jamás entendí el concepto de juego. Pero es que me parece malo el primero y a partir de ahí sacas un juego que es muy malo y le das continuidad. Y venga. Y venga, y venga. Y a los putos americanos que les sigue gustando esta auténtica basura de juego. Es que le flipa esta mierda. No lo entiendo. Es increíble, tío. No lo entiendo. Son cosas que no puedo comprender. O sea, lo voy a poner para que... Es que madre de Dios. Me la has robado. Me la has robado, serio. Sí. De hecho, para mí el top, o sea, el que tenía en mente siempre era este juego. O sea, el de Usa, que es que no... Y que a la gente le mola. O sea, que tú te metes luego en críticas y les ponen muy bien hasta auténtica basura. O sea, no entiendo. Pero bueno. O sea, es un shooter en coche. Pero mal hecho. Es que no. Es que no. Aburridísimo. Era un Battle Royale. Ojo, cuidado. Quizá el primer Battle Royale... No, pero si en ese ha salido el taxi. Taxi, pum. Y lo dice alguien que a mí ya el de Staxxandermy no me hace mucha gracia, pero ahora comparado con esto, es que era mi vuelta. Staxxandermy era bastante guay. Esto es muy malo. Muy malo, muy malo. En fin. Malo de primera de principio a fin. Este, sí, sin más. Siguiente. Lo tenía que meter Wii Sports. Hostia, hola. Me da una serie. Increíble. Sí. Oye, pero... Este era mi top uno, Sergio. Este era mi top uno. ¿En serio? ¿En serio? Porque es un juego... Bueno, di tu argumento, pero ahora daré yo el mío. Pues mi argumento general. O sea, en su día puede decir, bueno, va. Pero lo que significó, en lo que acabó... Es que no sé cómo decirlo de manera suave, pero de verdad. Acabando el Wii, que es de las consolas más exitosas, pero que acabó siendo un gimmick total y absoluto. Que además luego te dabas cuenta, al principio te lo querías creer y decías, hostia, mira el efecto de los bolos. Pero luego hacías así con el mando, se lo ponen... Joder, hay vídeos que se ponen en la cola de los perros. Podías jugar flipado, en plan, voy a jugar al tenis y tal, pero te das cuenta que hacías así con el mando y todos los juegos se pasaban haciendo así con el mando. Lo tiras, pin, pin, pin. Así que, bueno. Hombre, a mí algunas navidades divertidas me ha dado, ¿eh? Sí, no tengo que no, pero ya de primeras, aparte de estar sobrevalorado, para mí hasta límites estemos, el problema está en que no funcionaba. O sea, que es que no... Luego le pillaste tú y decías, pero si esto no va así. O sea, que si se lo pones, empiezas a agitarlo sin ningún tipo de sentido y daba... En función de lo que fuera, podías jugar al tenis perfectamente. Era un poco meh. Y lo peor, dar continuidad a esto, ahora en Switch. Eso es verdad. Ojo, cuidado. El de los bolos no estaba mal, yo creo que al de los bolos le he pegado alguna reacción. Si no te digo que sí, yo también, pero que no. Para mí, yo creo que hizo más mal que bien, que se me entienda. O sea, que hay juegos peores y tal, que al fin ha acabado sus juegos de Nintendo y divertido es, pero que acabó para mí haciendo daño en general. Siguiente. Muy evidente. Espera, espera, vamos a ver el strike. ¡Ay! ¡Leno! ¡Vaya puta mierda, Nene! Me he despistado durante un minuto. Voy a dar mi argumento, que muy probablemente sea lo que acabas de decir durante este último minuto. Serio. Pues la idea es que lo hubiera grabado con el móvil y lo reprochea. No, pero lo único que quería decir es que para mí fue un juego, aparte de que es malo, ¿vale? Y que, bueno, que no deja de ser un gimmick y tal. Es un juego que le lanzó a Nintendo un mensaje equivocado y es lo que me fastidió. Porque era como, oye, 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 que a la gente lo que le gusta es el tonteo, lo casual, que no tenemos que currarnos aquí graficotes, no sé qué. Y es como que de repente, pues eso, GameCube salió mal y Wii ha salido bien. O sea, lo dio un... y como punta de lanza... Pero es una cuestión, es que efectivamente a Nintendo le dio esa idea porque vendieron la hostia. Oye, me han contado que les ha gustado, porque hemos vendido millones de consolas. Claro, ese mensaje para ellos, súper fructífero, porque se forraron, pero para los jugadores era como, tío, Nintendo, que tú antes estabas en la punta de lo técnico también. O sea, no solo de la creatividad y de la jugabilidad. Sí, pero yo voy más allá. El problema era la forma de jugar. A mí lo del Nunchaku, es que jugar a Mario Galaxy, mira que es bueno el Mario Galaxy, pero es que era buenísimo a pesar del control. Acordad de jugar ahí con el Nunchaku y tal. O sea, pero esto, ¿esto qué es? Esto tal, pero bueno. Para gusto los colores, a mí no me moló. Yo creo que hizo más mal que bien. Pero bueno, siguiente, muy evidente, Alter Beast. ¿Cuál va, Sergio, perdona? Segundo. Segundo. Vamos ahí. Alter Beast. Mierda, mierda general. Es que no hay por dónde cogerlo. A mí me pareció muy mal el original, lo digo de verdad, muy malo. Y a partir de ahí... La verdad es que ahora que lo pienso, o sea, podrían haberme metido con el 80% de los juegos de Sega, porque siempre me meto con ellos gratuitamente. De hecho, me ha sorprendido que solo metiera Sonic. Y a mí lo sabía peor. Ya, tío, hombre, metió lo más gordo también, de verdad, ¿eh? Sí. Pero si es verdad que había mucha mierda, vamos, mira a Shenmue. Madre mía. En fin. Madre mía. Lo siento, lo siento. Lo vas a decir, el de siempre, Crazy Taxi, que es el objeto de toda la ciudad. No, pero Crazy Taxi, ya lo he mencionado antes, que era un juego que funcionaba bien en recreativa, muy bien. Pero no tenía sentido. El problema es que yo este juego en su día me parecía que era muy malo. Te lo digo, ¿verdad? No es que haya envejecido muy mal, no es que en su día me parecía que era malo, pero de cojones. Era un juego muy tramposo, pero tenía alguna cosa guay, ¿eh? A mí no me gustó nada, nada. O sea, no me gustaba nada el juego este. Como mucho te diga el tamaño de los sprites, que eran grandes, pero vamos, que no, que no. Era muy tramposo, era... La verdad es que era mierda de jugar. Sí, claro. Siga hablando, siga. Cada vez peor, peor. Es que, joder, es que tenía cosas muy bonitas, tío. Tenía diseños muy guapos. Y lo de convertirte en una bestia ahí con las esferas, molaba. Mira, o sea, el scaling este acojonante del personaje ahí... Pero es que el scaling lo habías visto bien, no sé, tío. Bueno, no. Y ojo, esto lleva muchos años, ¿eh? Y este es el mejor, que luego... Bueno, bueno, en fin. Sí, a ver, el primer nivel es como la hostia y luego flojea muchísimo. Eso es verdad, ¿eh? Yo este juego, por el nombre, por el nombre, lo confundo mucho con el Golden Axe hasta que lo veo. Y ya cuando lo veo digo, ah, vale, no. Calla, calla, que el otro es el bueno. Que no, que no, ¿no? Que no, que no, ¿no? En fin, la Tere, la Tere, veis. Y luego el siguiente, número uno. Por el nombre, por el nombre, gente. Número uno destacado con mucha diferencia. Aquí yo lo quiero matizar. O sea, este es otro nivel de... Odio, asco, que tengo... O sea, yo que... O sea, te lo de verdad. Bueno, iba a decir una barbaridad de matar a alguien. No sé ni cómo se llama exactamente el juego, porque no lo he querido ni mirar. El no sé qué, Freddy's Night. Y el de los muñecotes, esos... No, a puntito, he estado a puntito. ¿Cómo se llama? El de Freddy's Night, no sé qué. Five Nights at Freddy's. Eso, correcto. Odio la saga, odio el concepto. Y lo peor de todo... Mierda, oiga. Pero este juego, ¿por qué es tan famoso? O sea, este juego, ¿por qué es tan sumamente famoso? Porque daba sustos y al youtuber... No, te lo voy a decir por qué. Eso es. Fue por el fenómeno youtuber. A ver. Porque salió el otro y el de la moto pegando gritos y estaba a tres pavos en Steam y ya está. Pero sí. A mí, fíjate que no me gusta mucho meter esa excusa de triunfar por eso, pero es que en este caso... No, no, es que es evidente. Si no, no le habría llamado la atención ni lo habría comprado ni Peter. Pero es que nadie va a mencionar Animal Crossing, yo lo tenía en la lista. Yo lo tenía en la lista. Yo he metido cosas que no funcionaban. Pero por Dios. Y cosas feores más hirientes, pero no la voy a mencionar, pues acaso. En fin, te toca, galleta. ¿Qué te piso, no, Juan? Ah, este era tu top 1. Sí, a ver cómo lo arreglo. Como top 1, ¿no? Como top 1 un poco, ¿no? Bueno. Pues bien. Yo odio este juego. O sea, es que llevamos ahí 11 minutos y pico del juego. O sea, paso a 19 minutos y sigue habiendo... Bueno, sigue habiendo una publicidad. Ah, digo, esto no está mal, eh. Cuidado, eh. Estoy en el culo de tu publicidad. Mierda, macho. 20 minutos, seguimos viendo exactamente lo mismo. El ventilador y darle a los botones. Madre mía, tío. Ah, mira, espérate, que aquí hay una cámara de seguridad en la que hay un muñeco que se ha movido, eh. Otra vez el puñeco del ventilador. O sea, vaya, vaya, soberana mierda. Es que, es que madre de Dios, tío. Nada, nada, es que es la misma mierda todo el rato. La misma mierda todo el rato. Y es que a la gente le encanta. La gente le encanta, tío. Le encanta. Ok, eh, a ver, la mitad del top me lo habéis jodido, así que, bueno. Pero no has dicho que ibas sobrado. Sí, he podido solventarlo, pero un poco con los restos, un poco la burría secundera. Pero bueno, pero está bien, está bien. ¿Te presta alguno? ¿Cómo? Te presta alguno. Venga, Fantasy Zone. No, 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 no. Calla, calla, callate. Espérate, espérate. ¿El Fantasy Zone y Saga? Ah, bueno, sí, hubo como un... Sí, sí, sí. Pero bueno. Vale, espérate. A ver. Espérate. Un segundo, perdón, perdón. Me están peinando. ¿Qué tal? Chiste uno, chiste dos. Madre mía. Número cinco. Dakenaken. Cualquiera. Saga. Dakenaken Saga. Dukenuken. ¿Cómo se dice? Dakenaken, ¿eh? El Dakenaken. El Dakenaken. Qué cabrón. Ojo, Manuel Sagra. Paperboy, se lo he olvidado. Uuuh. Se me ha olvidado. Es verdad. Qué asco de Saga, correcto. Pero bueno, Dukenuken. A ver, profundiza. Galleta. Pues voy a profundizar. Procedo a profundizar. Dukenuken, pues eso. Una saga que cogió lo bien que lo estaba haciendo World Festing y Doom. Y que simplemente por meter tías en bikini y chistes raros, pues se hizo famoso. Ahí coincido al 100% contigo, Carlos, tío. Pero hay muchos peceros que nos matarían, ¿eh? Pero yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Bueno. Dakenaken. Aquí hay un pecero que se caga en Dakenaken. Sí. Malísimo. Y bueno, he puesto el Forever por las risas. Pero podría haber puesto cualquiera. Era horrible. Y nada. Este juego, y reconocérmelo, creo que nadie lo estará apoyando, pero era la coñita. La coñita de, ay, el bikini, mira el spray. Sí, que sí, que sí. Está claro. El picorcito, el picorcito. Eso es. Después, otra saga que creo que alguno ha salido en consola, no lo sé, pero es más de PC. Y que es la vergüenza absoluta. La vergüenza. Que es Postal. No sé si supongo que lo conocéis. Me parece horrendo este juego, pero es poco conocido. Por eso no le... Este juego es como el Gold Simulator, pero sin la broma. O sea, quiero decir, es una estafa. Es una absoluta estafa. O sea, por la coña, no sé, lo jugué, el último, lo jugué en casa de un colega un poco, porque dice, no, es que te puedes mear, y tiene mecánicas así como muy locas. El juego, los juegos están rotísimos los de esta saga, en serio. O sea, no hay por dónde cogerlo. No tiene nada. O sea, no tiene ni gracia. Por eso digo que, no sé, creo que se hizo famoso precisamente por ser un juego extraño, que se mea el personaje, que hace cosas así un poco grotescas. Pero está rotísimo. O sea, es una puta estafa. A ver, esto... La historia es un poco compleja y un poquito ahí al límite. Esto era un mod inicialmente, no sé si de Half-Life o de qué cojones era. Y ahí se tuvo que quedar, sí. Sí, la verdad es que no tuvo que salir de casa de los cabrones que lo hicieron. El tema encima, o sea, lo que es chungo, es que hubo una movida en... No sé si en una oficina postal o en varias oficinas postales en Estados Unidos, de pavos que entraban con armas y mataban a todo lo que pillaban sin ningún tipo de sentido, o algo así, o un pavo que estaba hasta la polla de trabajar en la oficina de correos y sacó un arma y mató a... Qué mal, pues eso. Que básicamente era going postal, era volverte loco y matar todo lo que tenías a tu alrededor. O sea, acaba de convertirse en top 1 total esto, ya. Sí, sí, sí. O sea, hicieron un videojuego de un hijo de puta que se volvió loco y mató a la gente, ¿sabes? Hay que ser, hay que ser. O sea, mira que yo... A mí el humor negro me encanta. Pero por contra, mejor diseño de personaje de la historia. Hay cacahuete o testículo, ¿eh? Adivina. Nada, pues no sabía eso, pues fíjate más a mi favor. Es una sinvergonzonería de juego. Pues ahí lo tienes. Mira, ves que todo el mundo se pone una granada en la boca, que es... Pues eso. Así que... Pues fíjate, no lo sabía, pero es que es lo que te digo. Se nota que es de cafre, de chiste fácil y de... Se nota que es Findus. Pues sí, correcto. Y de... Vaya. Uy, espérate. Que tengo que cambiar. Que es que claro, como tal... Bueno, voy a meter este ahora. Voy a meter este ahora. Este mismo ha dicho, me he dicho, no, joder. Como cuando vas ahí a la... Este tiene un poco de trampa, ¿eh? Antes de que vayas con eso, voy a... O sea, voy a matizar lo que he dicho. Se parece bastante. O sea, CoinPostal es una frase hecha, como he dicho, y deriva de una serie de incidentes de 1986 en un USPS de estos, el servicio postal de Estados Unidos, en el que los trabajadores dispararon y asesinaron a los jefes, a currantes, a policías, a miembros del público que había allí, o sea, gente que estaba en la oficina. Así que entre 1970 y 1997, más de 40 personas han sido asesinadas por trabajadores o ex trabajadores de oficinas y sitios así en Estados Unidos que por ahí, entonces, o sea, empezó un poco la coña por lo de USPS en el 86, pero CoinPostal básicamente es estar en tu curro y sacar una pistola y matar a todo el mundo, que es una maravilla. Dicen por ahí, aquí serían los de Seur, ¿no? Aquí son los de Seur si apareciesen cuando dicen que van a aparecer. Dicen, voy a estar esperándole con un arma, ¿eh? Dicen, oh, hemos ido a su casa y no estaba, hijo de puta. Ya nos han pasado por ahí sin vergüentas, tío. Un día de furia, efectivamente. Yo no sé ni por dónde voy. Sergio, este está desordenado. Hasta este punto no te he podido llegar, ¿vale? De finura. Ya sabes que yo, vamos, incontestable normalmente. En este caso, hago un poco de trampate, o trampate, trampate, ¿no? Trampate, sí. Lo que tú quieras. Porque el primer. Ha habido tres juegos. Esta saga tiene tres juegos. Claro, la puedo decir como salga así. Claro. Esta saga tiene tres juegos y el primero sí me parece que está bien, aunque me parece que está muy sobrevalorado y ya los demás me parecen una mierda. O sea, no eliminaría la saga de la faz de la Tierra, pero sí no lo habría hecho franquicia. ¿Qué es? ¿Cómo se llama este juego? No lo sé. Madre mía. Ah, sí. Outlast. Cuidado, Outlast. El primero no está del todo mal, aunque me parece un corre calle. O sea, a mí esta mecánica de juego de terror, lo siento, pero de que te estás persiguiendo todo el rato una cosa y tengas que buscar un armario para esconderte. Estoy con el galleta, tío, cosa que me preocupa. O sea, pero mucho. O sea, este juego me parece que está muy bien, pero la mecánica no me gusta nada. A mí me parece un buen juego de terror. Y con unas mecánicas... No, no, no. El primero, lo digo, quitando que a mí se me hizo bola eso, tío, totalmente, porque era como, tío, todo el rato escapando. O sea, por Dios. Sí. Es verdad que después la ambientación, la historia de trasfondo estaba guay, pero el 2 ha ido a peor y el 3 ya este que ha salido hace poco con multi... O sea, le han cagado. Cooperativo, fíjate que para que yo critique un cooperativo que yo juego a cualquier cosa cooperativa que me pongas por delante. Estoy totalmente de acuerdo con el galleta, pero en este caso está de acuerdo en que el 1 es problema nuestro, no del juego. Es decir, es un problema... O sea, el juego no es malo, en absoluto, pero esa mecánica a nosotros no nos gusta. Claro. Yo la odio, ¿eh? No es que se merezca no existir, pero aparte, desde mi punto de vista, no se merece ser franquicia o saga. Vale. Vale. Compro todo lo que has dicho. Vale. Esto es increíble. Sí, sí, hoy me estás comprando todo. Mira, me voy a quitar esto de en medio. ¿Cuál toca, tú? Voy a quitar esto de en medio ya. Yo qué sé, ¿no? Yo creo que... Ahora toca el 2, pero tengo un ascesi, tengo un extra, tengo un bonus track. Vale. Mira, son... Mira, 2 horas 59, se acabaron las... A las 3 horas me cortan. O sea, que es que hace... Hace horas y 10 minutos he dicho que vamos a tardar 40. Y todavía no... No, pero mira, 3 horas y poco para un programa... Yo estoy hasta la polla. Venga, acaba. Esto, como no va a ir hasta nadie de acuerdo conmigo, pero lo digo, es un poco... O sea, entendedme, cógemelo con... A ver, no digo... Vamos a ver. Sonic. No digo que no deba asistir Sonic, ¿vale? Porque tampoco es que le tenga tirria, porque es la competencia de Mario y yo soy más de Mario Forever y tal. No, la cosa no va por ahí. Pero creo que con el primero o con los dos primeros habría estado bien la cosa. Creo que se enredaron. Creo que enredó esta saga. Eso es. Esta saga ha enredado a SEGA. Y los cegueros que estáis por aquí y que amáis a SEGA, si no se hubiesen enredado tanto, lo mismo hoy SEGA estaría... Bueno, ahora mismo SEGA está muy bien. Pero digo como creadora de consolas y todo eso. No, no creo que fuera... No creo que hubiera salvado... Bueno, Sony ha habido muchos años de oscuridad y de crisis absoluta. Ojo, pero cuando se fue a la morra... O sea, en el caso Sonic, te digo, en relación a SEGA, cuando Sonic se fue a la mierda, en mi opinión, SEGA ya dejó de... Ya había... Ya era hacer parte. O sea, en el problema no es Sonic en absoluto. Pero porque estaban ahí liados y apostaban. Y es lo que os digo, no es criticando el juego en sí, sino quizá criticando... No te sale muy bien, ¿eh? Si no es criticando el juego, la verdad. No es criticando el juego en sí, sino criticando un poco el cómo fue la mascota y tuvo tanto protagonismo para SEGA. Caca. Porque SEGA me gustan más muchísimas otras franquicias que esta, la verdad. Le daría más protagonismo y no la pondría la... Qué asco el puto nivel de Volus ese, ¿eh? Sí, sí. Joder, a mí sí me... Fíjate, a mí... Que puta mierda incontrolable. A mí sí me gustaba. Nada más que la... Es que ya lo he dicho mil veces. A mí Sonic me gusta mucho todo, pero su mecánica de correr porque no controlo, pero yo no tengo esa facilidad. A mí no me gusta. Pero a mí la fase de Volus sí me molaba. Y luego todo lo demás, los gráficos y solo de la banda sonora, me encanta. Y el personaje en sí me gusta mucho. La banda sonora es la megapolla. Personajes que es Michael Jackson con gomina. Pero bueno... Bien. Y después estoy intentando buscar... Está liadísimo el galleta, está perdidísimo, ¿eh? No, no, no. Estoy intentando buscar el nivel de agua, tío, que era asqueroso. Me da asco. Me da asco los de Mario y me imagínate lo de Sony. Lo único bueno de los niveles de agua era la animación de ahogarse de Sony. Y no lo digo porque se ahogue Sony, sino porque molaba mucho la animación. Madre mía. Vale. Y mi top 1, que perfectamente podría haber sido postal, visto lo visto, pero yo lo desconocía, va a ser... Que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero me da igual. Habitualmente. Que es Crisis. Hostia, no estoy de acuerdo. Y lo he pensado, ¿eh? Y lo he pensado. Para mí, para mí, Crisis 1 es un buen prototipo. Era una buena pieza de ingeniería para que, si tenías un ordenador de Marte, cuando alguien viniera a tu casa, decirle, mira, mira cuántos barriles voy a explotar. Mira, mira las texturas y tal. Pero como juego, era muy malo, tío. O sea, por lo menos, como first-person shooter, Crisis 1... A ver, Critec nunca se ha caracterizado por hacer juegos divertidos. Cuidado. Ni buenos. Yo es que hay discrepo. A mí es que Crisis 2 me gustó mucho. Y Crisis 3 me gustó menos, pero también me gustó. Si digo otra cosa, miento, ¿eh? Y lo he pensado, ¿eh? Pero es que no, no. Me gustan. Nada. Crisis se podía haber quedado en eso, en una demostración de motor y que luego otra gente que supiera hacer videojuegos cogiera toda esa... Ese motor y el motor era la hostia, ¿eh? Cuidado. O sea, la física, las habilidades del proto. O sea, ahí no lo niego, ¿eh? O sea, eso es espectacular y para la época fue... De hecho, joder, yo soy muy de PC y el primero en PC es como el santo grial, pero eso, de la chorrada, de poner 50.000 barriles y explotarlo, pero como juego, tío, no tenía carisma ninguno, no tenía nada... el diseño de niveles brillaba por su ausencia, en fin. Es que de Crisis 1, o sea, no puedo hablar porque solo vi pues que era la polla, pero no le jugué porque no era de PC y tal y... Pero luego cuando jugué a Crisis 2, o sea, a mí a Crisis 2 me pareció... De hecho, la prueba, Sergio, o una posible argumento es que cuando se hizo el remake del Crisis 1 no lo jugó nadie. O sea, si tan buen juego hubiese sido, alguien lo habría... Pero como ya... No, no, no te discuto de Crisis 1, te digo lo del 2, yo le jugué en 360 y me gustó mucho, o sea, me pareció... De hecho, no conocía mucho y me gustó bastante, la verdad. Pero bueno, no compré. Y como bonus y con un poco de trampa, pero porque creo que desde aquí, desde Hadoken hacemos un servicio público también. Servicio público. Y ese sobre todo. Pero no solo entretenemos, sino que intentamos ir un poquito más allá, gente. Entonces, voy a meter God Hand, que vais a decir. Pero si no es una franquicia, no, ya, ya, pero para que no la hagan. que no... Porque se está rumoreando, se está rumoreando la vuelta siempre se escuchan cosas, ¿no? Pues yo quiero poner la tirita antes de tener la herida. Me parece bien. Me parece bien. Y este es mi bonus track del día. Pero ahí ya te digo, tenemos que luchar contra Bruno, Aureal y Ackerman. Así hago de pronto. Es que es ridículo esto, tío. A mí me parece. Esto es un poco lo que has dicho antes, el Duke Nukem. Es como, ah, es buen juego porque te ríes. No, pues entonces, menuda puta mierda, para eso me veo un monólogo o me pongo, agárralo como puedas. Claro, es que, cojones, un juego tiene que ser... Esto no hay por... Mira, literalmente iba a decir, iba a decir, no hay por dónde cogerlo y ha salido este personaje con la bola de pincho en las manos, ¿no? O sea, es poesía. Sí que puede coger. En fin. Nada, gente, Godhan, por favor, no lo convirtáis en franquicia. Me parece bien, estoy de acuerdo. que una vez más mis dos horas se han quedado en tres. En una polla como una olla, a ver, que mata el culo. Básicamente. Se ha hecho de primera salgalleta y ha soltado una carcajada. Sí, sí. No, pero poco, o sea, tres horas me parece... Es verdad que hemos estado una hora moneando, ¿eh? Y divagando, hablando de la vida de... Y es un estilo que para mí es Highlight y del cumpleaños de su programa. Highlight de programa, cuando habéis empezado con lo del diablo y está disfrutando ahí como un enano. Y dos días ahí en serio y tal, y ha dicho, hostia, esto ha sido impresionante. Y, en fin, un día con unas cañas discutimos todo esto. Bueno, no, porque ponen muy violentos. Oye, ¿tú conoces a Carlos Arraz? Es que me hace gracia, me está haciendo la pelota de manera... Claro, le has dicho que tal, pues toma. Me hace mucha gracia. Pilla por la orilla. Sí, que el... ¿Este de dónde es? Ahora le preguntaré, Carlos, ¿de dónde eres? A ver si soy de Madrid y quedo con él. Me hace mucha gracia. creo que es vasco, ¿no? De por ahí. Yo creo que es valenciano, pero no tengo ni idea. Que no tengo ni idea, pero como que se me viene, ¿sabes? Como que... Se viene. Se te viene. Oye, es verdad que conteste porque como tenga yo razón, esto es la polla. Ah, Valladolid. Ah, no, eso lo dice el primo, ¿sabes? Como para fiarme. Ah, de Valladolid. Sí, sí, es verdad, hostia. Tengo una visita... Tengo una visita... ¿Pendiente? Sí, muy pendiente. Muy bien. Pues nada, yo es que no soy más de tatuajes. Que la semana que viene más. ¿Cómo? Los pendientes, nada, es una gilipollas. ¡Oh! ¡Cuidao! ¡Madre mía! Bueno, es que estoy muy mal. Para terminar, ¿eh? Esta puta mierda. Muy bien. ¿Qué te parece? Yo creo que será el récord de palabrotas en tres horas. ¿Tú sí? Está bien. Sí, sí, oye. Hasta Gafapastor apunta hasta decir un caca puro pedo pis, ¿eh? Sí, sí, ojo, cuidado. Le venía, muy bien. Sí, de hecho, ya te digo, yo creo que él se va a autocastigar sin ir a la cama sin la leche caliente con galletas, que le pega. En fin, que la semana que viene más. ¡Hala! Chao y con Dios. Y ojo, que la semana que viene va a ser, lo tengo que avisar, Cebo, programón, porque hay que hablar de Ojos Pochos Fest, de Xbox, y luego un top ideado por Lazarín. Ojo, cuidado. Ahí que se va a saber. Así por lo menos nos aseguramos que tenga cierto sentido. Va a ser rápido. Yo me sé las reglas, creo que bien, porque lo he hecho yo. Son tuyas. Y creo que nos vamos a reír. Creo que nos vamos a reír bastante. Así que nada. Ale, hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.